... Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy continuamos con el trabajo de ayer. Ayer nos concentramos más en los temas del gobierno interno de las universidades y los cambios en el gobierno interno de las universidades en Argentina. Hoy la idea es hacer un repaso por las políticas universitarias en Argentina en los últimos casi 30 años. Lo que les propongo es una lectura en clave temporal que marca las continuidades y los cambios durante estos últimos casi 30 años de implementación de políticas. ¿Por qué la clave de análisis en términos de cambios y continuidades? ¿Y por qué desde los años 90? En primer lugar porque las políticas públicas comenzaron a implementarse dirigidas al sector de educación superior a partir de los años 90 en el marco de una nueva relación entre Estado y universidad. Entonces, marcar el periodo de análisis tiene que ver con marcar ese momento donde se empiezan, se inician a diseñar e implementar políticas dirigidas a nivel universitario. En segundo lugar porque el giro en la orientación de las políticas en la década del 2000 en Argentina, con un nuevo reposicionamiento del Estado como garante de la educación superior, la educación universitaria, y la orientación de las políticas que se constituían como en clara oposición a las políticas implementadas en los años 90, generó una clave de análisis centrada en las continuidades y las rupturas. En general, en todo el campo de análisis de las políticas educativas, el análisis de ese periodo se realiza en esa clave, de continuidades y rupturas porque las políticas se constituyeron como opositoras o en contraposición a las políticas implementadas en los años 90 en el marco de un paradigma neoliberal. Y en tercer lugar, la vuelta a una política educativa de corte neoliberal en Argentina a partir de diciembre del 2015, vuelve a colocar el eje sobre cuán parecidas o no son las políticas actuales respecto de las políticas implementadas en los años 90 en el nivel universitario. Entonces, la idea de la clave temporal tiene que ver con marcar cambios, continuidades y rupturas, porque hubo momentos bien distintos en las políticas implementadas en Argentina desde los años 90. El argumento que quiero presentar se construye sobre la idea de que hay un desplazamiento de sentidos respecto de la autonomía universitaria. No es un análisis más, no es un análisis jurídico, legal, ni siquiera, digo, sino un análisis respecto de las creencias y las ideas de lo que es la autonomía universitaria para la comunidad universitaria. Entonces, lo que quisiera plantear es que hay un desplazamiento de sentidos desde un amplio acuerdo sobre la autonomía universitaria definida desde un sentido negativo como la no injerencia del Estado, hacia un amplio debate sobre el modo en que el Estado debe intervenir en las universidades. Esto es, en Argentina, el sentido que había adquirido la autonomía es un sentido negativo en términos de la no injerencia del Estado en los asuntos de la universidad. Ese sentido es un sentido que tiene una construcción histórica, una construcción histórica que se sostiene sobre la relación que el Estado hoy ha establecido con la universidad, una relación pendular, una relación pendular que se caracteriza en los extremos. Digo, en un extremo, en un momento en sistemas democráticos, la relación del Estado y la universidad fue una relación benevolente, donde el Estado solamente financiaba las universidades y las universidades conducían su propio destino. En el otro extremo del péndulo, del movimiento del péndulo, tenemos que en gobiernos autoritarios y en gobiernos de facto, la relación entre el Estado y la universidad fue de una fuerte intervención, con control, disciplinamiento físico e ideológico, hasta el extremo de la dictadura de los años 70, que sometió a las universidades a un oscurantismo profundo. Entonces, ese oscurantismo profundo es el origen de esa construcción de un sentido negativo a la autonomía, de no intervención del Estado en los asuntos de la universidad. Y es el sentido con el cual está muy presente en los años 80 y es el sentido con el que permite el posicionamiento de las universidades frente a la implementación de las políticas de los años 90 en el marco del paradigma neoliberal. Ahora bien, ese amplio acuerdo sobre ese sentido de la autonomía empieza a fisurarse y entonces lo que sucede en Argentina a partir de los años 90, pero especialmente en los últimos años, es la instalación de un debate amplio sobre el modo en que el Estado debe intervenir. Entonces empieza ese debate, lo que instala es un sentido productivo, no positivo ni negativo, productivo de cómo debe intervenir el Estado en las universidades. Y en qué sentido también se redefine la autonomía en relación con ese modo de intervención. Entonces, en los últimos 30 años las universidades públicas han gozado de la más extensa etapa de vigencia de la autonomía universitaria en su historia. Es la etapa más larga de vigencia de la autonomía universitaria. Y en este escenario, entonces, se redefinió la discusión sobre las relaciones entre el Estado y la universidad y hubo un desplazamiento de términos en la discusión. Si antes la discusión era intervención-autonomía, ahora la discusión es planificación-autonomía. Entonces, en el marco de este desplazamiento de términos que instala y que empieza a ordenar un nuevo debate, en los años 90 la autonomía empieza a ser adjetivada y aparece el término de autonomía responsable. Y ese debate avanza e instala una discusión sobre planificar la autonomía o la autonomía planificada. Entonces, claramente, los términos que ordenan el debate es el de la planificación y el de la autonomía, pero en función de los posicionamientos más regulacionistas o más autonomistas, adquieren pesos diferentes. Lo que hoy está sucediendo, digo, lo que hoy está ordenando la construcción de políticas en Argentina es la idea de una autonomía planificada y eso es lo que intentaré desarrollar. Entonces, durante los años 90 la implementación de políticas fue entendida como limitante de la autonomía universitaria. Toda intervención estatal era entendida por la comunidad universitaria como avasallamiento de la autonomía. La ley 24.521 que se sancionó en el año 95 y las políticas implementadas a partir del año 93 pusieron en cuestión la autonomía entendida en el sentido más tradicional, heredera fundamentalmente de la reforma del 18. Especialmente las políticas de evaluación. La legislación había instaurado la evaluación institucional y la acreditación de las carreras de interés público y esto fue considerado como avasallamiento de la autonomía. ¿En qué se reflejó? Por ejemplo, las universidades más grandes y tradicionales de la Argentina que estaban en sus rectorías, estaban ocupadas por rectores afines al partido de la Unión Cívica Radical, que eran opositores al gobierno que estaba llevando adelante las políticas, hicieron presentaciones judiciales y consideraron inconstitucional por avasallar la autonomía declarada, digo, que estaba a nivel constitucional, declararon la inconstitucionalidad de algunos artículos de la legislación. Esta discusión se realizó en un clima de total desconfianza entre el Estado y las universidades. Ahora bien, avanzado los años 90 y la implementación de las políticas, la autonomía universitaria comienza a ser adjetivada. Durante los años 90 se inicia un debate acerca de la autonomía, ¿para qué? ¿Para qué quieren las universidades la autonomía? Entonces se plantea la necesidad de combinar la autonomía universitaria con las demandas legítimas de la sociedad. Y aparece la idea de autonomía responsable, como aquella que lleva a la universidad a atender el interés general más que sus propios fines e intereses como corporación. Empieza a ser puesta en cuestión la autonomía absoluta como era entendida hasta el momento. Entonces, en los últimos años, ese debate se profundizó y entonces aparece esta discusión sobre planificar la autonomía o autonomía planificada. ¿Qué significa planificar la autonomía? Una planificación desde el Ministerio de Educación en diálogo con el SIN, con el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están representados los rectores de las universidades nacionales, pero que ubica al Ministerio de Educación, o sea, al Poder Ejecutivo, con un lugar central en la planificación del sistema de educación superior. ¿Qué significa planificar la autonomía? Una planificación que estableca líneas generales de acción, prospectivas estratégicas, miradas de conjunto, que exijan evitar superposiciones y potenciar los recursos de las diversas universidades, que tiende a un funcionamiento menos disperso con algunas direccionalidades globales que lleve al sistema a cumplir con determinadas metas en tiempos previsibles. Significa también una planificación que se debe complementar con la evaluación, hay que determinar en qué medidas se cumple con lo planificado, incluso si avanza en pensar en la presencia del Gobierno Nacional en los órganos de gobierno de las universidades o alguna secretaría que debiera ocupar un funcionario del Estado. Esto, que puede ser a la tradición colombiana algo común, en función de la presentación de Carlos ayer, ustedes recordarán la presentación que hice sobre el gobierno interno de las universidades y esto es algo difícil de pensar para la tradición argentina, que alguien del Poder Ejecutivo Nacional esté sentado en un órgano de gobierno de una universidad pública. Entonces, quiero señalar esto porque, digo, puede ser para otras tradiciones u otros países algo común, pero para la tradición argentina, la instalación, este es un debate fuerte, digo, pensar en una planificación a nivel, pensar en un plan estratégico de la educación superior para Argentina e incluso pensar que alguien del Ministerio de Educación esté sentado en los órganos de gobierno de todas las universidades nacionales es algo que recién se empieza a instalar y esta discusión se instaló, ¿cuándo? En un clima de confianza histórica entre el Estado y la universidad, entre el gobierno y la universidad. Bueno, fue posible instalar esta discusión porque durante la década del 2000, 2003, 2004, hacia el 2015, la relación entre las universidades nacionales y el Estado, y en particular con el gobierno, fue una relación de mucha confianza. Y eso es una relación de confianza que es histórica, o sea, la relación siempre del Estado con la universidad y de las universidades con los gobiernos peronistas, también es, digo, es un clima muy novedoso para las universidades argentinas. Ahora bien, A partir de fines del 2015, asume en Argentina una coalición conformada por el PRO, que es un partido de centro-derecha, y en coalición con la Unión Cívica Radical, que es uno de los partidos más tradicionales de Argentina. Y la Secretaría de Políticas Universitarias queda a cargo de este partido de la Unión Cívica Radical, que se identificaba muy fuertemente, o se identifica fuertemente con la reforma universitaria del 18, y con la defensa de la autonomía de las universidades. Entonces, lo que tenemos en Argentina es que cuando uno analiza las políticas educativas en general, tiene distintas claves de lectura y interpretación para las políticas dirigidas a la escuela primaria y secundaria, que podría volver a pensarse en la implementación de políticas con una orientación neoliberal. En cambio, en el nivel universitario, al estar a cargo de la Unión Cívica Radical, ahí hay otra clave de interpretación, porque son defensores de la autonomía universitaria concebida o heredera de la reforma universitaria del 18. Entonces, lo que aparece, lo que empieza a ordenar las políticas, más que planificar la autonomía, es la autonomía planificada. ¿Qué significa esto? Hay un fuerte énfasis en los planes de desarrollo institucional. O sea, la planificación es a nivel institucional y no nacional o del sistema de educación superior. ¿Cómo se piensa la autonomía planificada? La planificación es institucional en torno a las autoridades colegiadas y unipersonales que pueden conformar cuerpos administrativos y técnicos competentes e informados y tienen una objetiva legitimidad para tomar decisiones que sean aceptadas en la base de la institución. ¿Cuál es el rol del Estado, entonces? Si la planificación está más concentrada en las instituciones. El rol del Estado es apoyar a las universidades en la implementación de sus planes de desarrollo institucional elaborados a partir de una evaluación externa y de otros diagnósticos. El apoyo que hace el Estado a través de la Secretaría de Políticas Universitarias es un apoyo técnico para la elaboración de sus planes de desarrollo y un apoyo financiero para su desarrollo. Pero la planificación está colocada en la base del sistema, en las instituciones. Esta idea de autonomía planificada se da también en Argentina en un contexto de clima de desconfianza de las universidades hacia el Estado porque el presidente, bueno, finalmente representa al partido, al PRO, que es un partido de centro derecha, entonces las universidades van llevando adelante toda la implementación de políticas en un clima de mucha desconfianza. Entonces, planificación-autonomía. En esa relación se establecen evidencias de diferentes conceptualizaciones. Del lado de los regulacionistas, la planificación es a nivel estatal. Y del lado de los autonomistas, la planificación es a nivel de las universidades. Entonces, la idea de esta primera parte de la presentación es poder presentar el debate en el cual están hoy las universidades en Argentina. Un debate que establece la relación entre planificación y autonomía. La relación que se establezca entre esos dos es una discusión. Ahora bien, las políticas que se están implementando actualmente en Argentina se posicionan en el lugar de... representan el posicionamiento de los autonomistas. Entonces, esta clave de lectura aporta una línea de interpretación sobre las continuidades y cambios que se han producido durante casi 30 años. En clave de continuidades, podríamos pensar en los órganos de gobierno que se conformaron a partir de la ley de 1995. Entonces, si uno piensa en la planificación del sistema de educación superior, bueno, allí tienen lugar central los órganos que conducen al sistema en su conjunto. Con la ley 24.521, sancionada en el 95 y hoy en vigencia, el gobierno del sistema universitario se verticalizó y complejizó mediante la creación de una serie de organismos de amortiguación y coordinación. Este conjunto de organismos comienza a participar en la formulación de políticas para el sector, lo que marca el pasaje de una coordinación sistémica, liviana y autónoma a una coordinación densa de carácter policéntrico. Esta expansión de la administración central y un aumento en las capacidades estatales no solo modificó el estilo de intervención, sino que comenzó a intervenir en ámbitos tradicionalmente desregulados. Hoy tenemos los mismos órganos creados en los años 90, pero dependiendo de estos momentos de conceptualización de la autonomía universitaria, esos órganos de gobierno adquieren distinto rol o distinto grado de actividad. Les voy a mostrar, son tres grafiquitos muy artesanales, que lo que intentan es mostrar cómo esos mismos órganos creados con la ley del año 95 van cambiando en función de las conceptualizaciones que se tienen sobre la autonomía universitaria y la relación con la planificación. La Secretaría de Políticas Universitarias es una secretaría que se crea en el año 93. Luego tenemos la CONIAO, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que se crea con la legislación también, que es la encargada de realizar la evaluación institucional y la acreditación de las carreras de grado y de posgrado. El Consejo Universitario también es una creación de la legislación en la cual participan los miembros del CIN y del CRU. En el CIN participan todos los rectores de las universidades nacionales y en el CRU todos los rectores de las universidades privadas. El Consejo Universitario es un espacio de articulación y de coordinación de políticas de los rectores, tanto de las universidades públicas y privadas, y allí hay representación del Ministerio de Educación Nacional. Y aquí abajo, muy chiquito, están los CEPRES, que también los CEPRES son los Centros de Planificación Regional de Educación Superior que fueron creados con la Ley del 95. Si, digo, la Ley del 95 crea todos esos órganos, lo que existían solamente eran el CIN y el CRU como órganos de coordinación de las universidades públicas y privadas, entonces la creación de esos organismos se da con la Ley del 95, muy en línea con lo que Adrián planteaba ayer de un nuevo intervencionismo, un Estado activo con creación de órganos que generaron también órganos de amortiguación, que mediaban la relación entre las universidades y el Estado. Ahora bien, en los años 90 lo que se da es una fuerte presencia de la Secretaría de Políticas Universitarias y de la CONIAU. En la década del 2000, ahí vemos que la Secretaría de Políticas Universitarias sigue activa, la CONIAU también, con muchos programas, implementación de acciones, de programas dirigidos a las universidades, y aparecen dos ministerios atrás de la Secretaría de Políticas Universitarias. La Secretaría de Políticas Universitarias depende del Ministerio de Educación, pero aparecen durante los años de la década del 2000, dos ministerios que implementan políticas que impactaron mucho en el espacio universitario. El Ministerio de Infraestructura. Durante el 2000, el Ministerio de Infraestructura implementó una política muy fuerte de infraestructura, de mejoramiento de la infraestructura del sistema universitario. No solamente se crearon, ahora vamos a ver más adelante, universidades que se construyeron desde cero, sino que las universidades recibieron mejoras sustantivas. O sea, la mayoría de las universidades nacionales, sus edificios fueron restaurados, nuevas instalaciones, nuevos laboratorios, que realmente han renovado la infraestructura de todo el sistema de universidades nacionales en Argentina. Esto es bibliotecas, laboratorios, digo, instalaciones que han mejorado y generaron mejores condiciones para el desarrollo de la educación superior. Y el Ministerio de Ciencia y Técnica. El Ministerio de Ciencia y Técnica se crea en el 2007. Y el Ministerio de Ciencia y Técnica implementó una política muy fuerte de desarrollo de la investigación y de la tecnología, que ahora vamos a ver más adelante algunos datos. Y cuando uno tiene en cuenta que más de la mitad de los investigadores tienen lugar de trabajo en las universidades, es un ministerio que también se articuló con las políticas universitarias. ¿Qué pasa actualmente? Si ustedes ven en el gráfico, la Secretaría de Políticas Universitarias adquiere un rol un poco, digo, es activo, pero no tiene el rol de actividad también porque el presupuesto se ha restringido, pero también por la conceptualización sobre la autonomía. ¿Qué aparece? Con fuerza los CEPRES, los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior. La CONIAO sigue, la Agencia de Evaluación en Argentina ha logrado una legitimidad muy importante. Cuando se piensan reformas de la legislación, la CONIAO, ningún actor hoy de la comunidad universitaria pone en cuestión el rol de la CONIAO. Cuando fue muy resistida durante los años 90, fue muy cuestionada la CONIAO, hoy adquirió cierto grado de legitimidad, lo que sí se cuestiona es algunas modificaciones de la conformación de los miembros de la CONIAO, pero la CONIAO continúa con una actividad muy fuerte en la regulación del sistema. Pero aparecen con mucha fuerza los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, que si recuerdan las anteriores, ocupaban un lugar menor. Pero esos órganos, ese centro de planificación de la Educación Regionales de Educación Superior fueron creados en los años 90. O sea, los cambios que vamos a percibir se dan en el marco de la misma normativa. Lo que sucede es que las distintas conceptualizaciones de la relación entre planificación y autonomía hace que la Secretaría de Políticas Universitarias, representan, digo, que forma parte de la Ejecutiva, adquiera un rol menor y aumenta la actividad de los CEPRES. Entonces, los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior. Desde la Secretaría de Políticas Universitarias se coordina el espacio de diagnóstico y planeamiento que se desarrolla en los siete consejos regionales. Los CEPRES promueven la articulación de las instituciones universitarias. Entonces, en los CEPRES participan las instituciones universitarias, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Instituto Nacional de Formación Docente, ahí está la Educación Superior no Universitaria, los representantes de estados provinciales, representantes de las instituciones sociales intermedias y representantes de los sectores productivos de la región. Entonces, en una conceptualización de autonomía planificada, un órgano que congrega a todos estos actores, dividido por siete regiones en el país, adquiere un rol central en la planificación del sistema. Donde la Secretaría de Políticas Universitarias lo que hace es coordinar esos espacios. Lo que hace es generar las condiciones para que todos estos actores se reúnan. ¿Se reúnan para qué? Para coordinar, digo, ¿cuáles son las funciones? La coordinación y consulta del sistema de educación superior, analizar la oferta educativa superior y identificar opciones de desarrollo eficiente, analizar los requerimientos de formación de recursos humanos y proponer planes y acciones, analizar y sugerir políticas de articulación de los distintos niveles educativos. Entonces, en estos órganos de planificación, allí se concentran funciones de consulta, de coordinación, de asesoramiento, de sugerencia de políticas, de articulación. Bien, ¿qué pasó con los temas en la agenda universitaria? ¿Cuáles son los cambios que podemos identificar? En los años 90, claramente, la calidad de la educación superior fue el tema central de la agenda. Junto con la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y generar recursos propios, de diversificar la oferta del sistema para generar competencia institucional. Y, como el tema fue la calidad, la evaluación fue el eje articulador de las políticas. La normativa de los años 90 hacía obligatoria la evaluación interna y externa y la acreditación de las carreras. Y los programas especiales que se implementaron durante el periodo y que fueron paradigmáticos de las políticas neoliberales, como el programa de incentivos a la investigación y el programa FUMEC, dirigido a mejorar la enseñanza, que instalan nuevas reglas de funcionamiento, que generan dinámicas sociopolíticas muy complejas al interior de la universidad, fueron los paradigmas de las políticas de los años 90. ¿Cuáles son los temas de la agenda universitaria de la década del 2000? Se conforme una agenda de temas organizada en torno a un conjunto de ejes. Calidad, pertinencia, inclusión e internacionalización. Entonces, algunos temas continuaron en la agenda. Algunos temas de los años 90 continuaron en la agenda. Pero con un sentido diferente. La calidad estuvo más ligada al mejoramiento y no tanto al control. La evaluación dejó de estar centrada en el producto y se concentró más en el proceso. Y la evaluación estuvo más ligada a generar procesos de mejoramiento. Y otros temas surgieron con mucha fuerza, como el tema de la inclusión educativa, que orientó a un conjunto amplio de políticas y de normativa. Entonces, la calidad entendida como mejoramiento. ¿En qué se concretó esta idea? Desde el 2007, se implementaron programas de mejoramiento de la calidad, programas que financiaron planes para las carreras reguladas o de interés público. Las carreras que están reguladas por el artículo 43, que están obligadas a someterse a procesos de acreditación regular. Como medicina, las ingenierías, arquitecturas. Y lo que se implementó a partir del 2007, son programas con fondos no competitivos. Esto es que lo diferencia de la lógica implementada durante los años 90. Orientada a diferentes carreras que de manera sucesiva fueron desarrollando procesos de acreditación. Entonces, luego de someterse a procesos de acreditación, las distintas carreras reguladas por el artículo 43, recibían un financiamiento para realizar las mejoras que resultaban de la evaluación realizada para acreditar las carreras. Y entonces, así surgen el promedio 1 y 2 para mejorar la calidad de la enseñanza de las ingenierías, el proagro para mejorar las ciencias agrarias, para la farmacia y la bioquímica, para la veterinaria, la arquitectura, las ciencias médicas, etc. Estos programas se complementaron con otros, con otro a partir del 2009, que estuvo dirigido a generar mejoras en carreras que no estaban reguladas por el artículo 43. Entonces, se inauguró una línea de financiamiento de apoyo para las carreras no reguladas, como el PAN-CENI para las ciencias exactas y naturales, el PRO-SOC para las sociales o el PRO-UM para las humanidades. Esto también, este segundo paquete de programas, da cuenta de una relación de mucha interacción y de ajustes que van teniendo las políticas en Argentina, donde las universidades tienen un peso en solicitar ajustes y nuevos programas que se implementen desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Bien, el otro tema que surge nuevo, como en la agenda de los años, de la década del 2000, es la inclusión universitaria. Y se implementaron una serie de políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación superior. Se crearon universidades públicas en el marco del proceso de democratización de acceso a la educación superior. Se crearon cerca de 15 universidades públicas. Que su lugar donde se erradicaron fueron en zonas del conurbano bonaerense, unas cuantas universidades de esas 15 se instalaron en zonas del conurbano bonaerense que tienen índices de pobreza altos. Y que estas universidades públicas se crearon bajo el mandato de la inclusión social y educativa. Hoy estas universidades, la mayoría de ellas que ya están recibiendo estudiantes, más del 90% de sus estudiantes son primera generación. Primera generación de estudiantes en su familia, de estudiantes universitarios en su familia. Y han generado un acceso importante a la educación superior. Luego, lo que también sucedió en esta época en el marco de la política de inclusión universitaria es el fortalecimiento y la ampliación del sistema de becas. El programa nacional de becas ya existía desde los años 90, pero en una conceptualización y un sentido totalmente distinto al de los años 90, enmarcado en los procesos de inclusión social. El programa de becas del Bicentenario, orientado más a lograr el acceso y la permanencia de estudiantes en carreras de interés público, como las ingenierías. Hubo una política muy fuerte de fortalecer las ingenierías y de las carreras más tecnológicas. Y el programa de respaldo a los estudiantes de Argentina. Entonces hay desde la Secretaría de Políticas Universitarias un paquete importante de becas que se implementaron en el marco de las políticas de inclusión. Y finalmente, hacia fines del 2015, antes de que el gobierno terminara como su ciclo, en octubre y noviembre, se sancionó la ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de la educación superior. Esta legislación modifica artículos de la ley sancionada en el 95. Si bien durante todo este periodo no se logró derogar la ley del 95, sí hacia finales del periodo se incluyen modificaciones que aseguran la gratuidad de la educación superior. En realidad, la ley del 95 habilitaba el arancelamiento de las carreras de grado, pero nunca se implementó el arancelamiento en las universidades argentinas. Este es un principio que es muy defendido por la comunidad universitaria, pero la ley, esta modificación, lo que hace es finalmente modificar ese artículo que habilitaba el arancelamiento y garantiza la gratuidad de la educación superior en las universidades públicas. Y garantiza el ingreso irrestricto a las universidades. La ley del año 95 habilitaba a que las universidades que tuvieran más de 50.000 estudiantes, sus facultades podían definir el sistema de ingreso. Eso habilitó que en Argentina, en las carreras de medicina fundamentalmente, se implementaran sistemas de ingreso de exámenes. Esto también, digo, para la tradición de otros países, puede ser algo común. Para Argentina, el sistema de ingreso irrestricto es una defensa constitutiva del movimiento estudiantil y del conjunto de la universidad argentina. Entonces, la sanción de esta ley, hacia fines del 2015, lo que hace es garantizar el examen de ingreso irrestricto para el conjunto de las carreras. Eso hizo que las facultades de medicina o algunas también en carreras ligadas a los idiomas, tuvieran que eliminar la selección o el examen de ingreso que tenían implementado hacia varios años en el marco de un conflicto muy fuerte. O sea, durante los últimos 20 años, las facultades de medicina siempre vivenciaron situaciones de mucho conflicto por la implementación de sistemas de ingreso en el acceso a la educación superior. En el 2015, o sea, desde el 2015, los temas, fines del 2015, en realidad, la agenda del 2016 y el 2017, los temas que conforman la agenda son el de la calidad, la articulación y la internacionalización. Algunos temas, como verán, continúan de la agenda anterior con el sentido que adquirieron en la agenda durante los últimos años. Fundamentalmente, todas las cuestiones de evaluación siguen muy orientadas hacia el mejoramiento. Y otros temas surgen con mucha fuerza, como es el de la articulación del sistema de educación superior. Este es un tema, la articulación de la educación superior, es un tema que es muy propio del partido de la Unión Cívica Radical. Cada vez que el radicalismo ocupa lugares en el Ministerio de Educación ligado a la universidad, siempre se promueven políticas de articulación del sistema de educación superior. Articulación del sistema de educación superior, ¿qué supone? Entonces, vieron que hay una... Digo, articulación no es planificación, es articulación. Y lo que se promueve desde la Secretaría de Políticas Universitarias es la articulación del sistema. ¿Qué supone articulación? Articulación entre escuela media y universidad. Articulación entre instituciones de educación superior universitarias y no universitarias. Articulación entre universidades y articulación entre diferentes instituciones y actores. Y el órgano central para generar las instancias de articulación vuelvan a ser los CEPRES. En este momento, los CEPRES ocupan un lugar central para generar la articulación del sistema de educación superior. ¿Cuáles son las políticas? En el marco de la necesidad de articular el sistema. El sistema de reconocimiento académico es algo que se está implementando en Argentina a partir de ahora. El objetivo es romper las barreras que se le presentan a los estudiantes al momento de realizar cambios de carrera o de instituciones y potenciar la diversidad de oportunidades que brinda el sistema universitario. Se iniciaron con las disciplinas como Ingeniería, Arquitectura e Informática, que son las disciplinas que, por haberse sometido al artículo 43 de acreditación de carreras, son disciplinas que pueden generar cierta homogeneidad en sus recorridos. ¿Cuál es el rol de la SPU? La SPU lo que hace es fomentar la celebración de acuerdos formales y voluntarios entre las universidades. O sea, la SPU genera las condiciones para los acuerdos voluntarios entre las universidades. No es un programa... No es un programa en el cual todas las universidades deben someterse. En el marco de la concepción que tiene de la autonomía, la Secretaría de Políticas Universitarias, o sea, el Poder Ejecutivo, lo que hace es promover las condiciones para acuerdos voluntarios. Entre universidades e instituciones de educación superior de todo el país, que permitan crear un sistema articulado a través de mutuos reconocimientos de tramos curriculares, ciclos, prácticas y asignaturas. ¿Qué hace la SPU? Desde la SPU se realiza el apoyo técnico a través de cursos de gestión curricular. El Estado lo que hace es desarrollar cursos de capacitación para generar condiciones para que las universidades establezcan procesos de transformación curricular que permitan implementar el sistema de reconocimiento académico. Esto, digo, lo remarco, esta idea de que la Secretaría de Políticas Universitarias lo que hace es un apoyo técnico a través de cursos de capacitación es novedoso también en la Argentina. Es el Estado lo que genera son cursos de planificación y de capacitación de gestión curricular para construir ciertos consensos alrededor de un conjunto de políticas. Como está el sistema de reconocimiento académico, también está el programa Nexos, la SPU, desde los CEPRES, siempre los CEPRES aparecen como los órganos privilegiados de construcción y de acuerdos y de articulación, promueven una política de articulación del nivel superior con la escuela secundaria y el interior del subsistema de educación superior. Y aparecen dos líneas, articulación entre la universidad y la escuela secundaria y la articulación de las universidades con la educación superior. Con una serie de acciones. ¿Cómo voy con el tiempo, Diego? ¿Sí? Bien. Financiamiento. ¿Qué pasó con el financiamiento en estos últimos 30 años? O casi 30 años. El financiamiento de las universidades durante los años 90 combinó la forma tradicional con nuevas estrategias que priorizaron la eficacia y la eficiencia. En un contexto de presupuestos deprimidos en Argentina, en Argentina, el aumento presupuestario para las universidades se produjo a través de los programas específicos. Fundamentalmente del programa FOMEC y el programa de incentivos, como que fueron los dos programas paradigmáticos de ese periodo. De este modo, los programas competitivos que instalaron nuevas reglas de juego se constituyeron en una importante herramienta para el desarrollo de la implementación de reformas. El programa FOMEC y el de incentivos fueron los paradigmáticos. ¿Qué pasó desde el año 2003 al 2015? Los programas focalizados como estrategia de financiamiento continuaron, pero en un contexto de aumento presupuestario que quebró la continuidad de 10 años de congelamiento y retraso del sector. O sea, el dispositivo de programas condicionados y orientados, condicionados y focalizados, fue un dispositivo que continuó presente durante los años de la década del 2000, pero ya no en un contexto de congelamiento del presupuesto, sino de un aumento presupuestario que quebró la continuidad de 10 años de congelamiento y retraso del sector. Entonces, las universidades, el presupuesto de las universidades creció y al mismo tiempo, o sea, el presupuesto destinado a las universidades, el presupuesto que recibían en formato de bloque a través del Congreso, por una sanción del Congreso, ese presupuesto aumentó, creció. Las universidades recibieron para hacer uso de ese... para poder realizar distribuciones como considerara la propia universidad, creció. Fundamentalmente fue un momento de mucho crecimiento de los salarios de los docentes universitarios. Y en paralelo, se siguió implementando los programas específicos. No solamente se siguieron implementando, sino que aumentaron la cantidad de programas. En el 2003 había 5 programas focalizados, en el 2006, 14 programas focalizados, y en el 2009, 30 programas. Investigadores, colegas que han analizado esta cuestión, señalan que hay una diversidad de orientaciones. Tenemos programas focalizados hacia el mejoramiento de las disciplinas, que eran los que yo les señalé anteriormente, como el ProSoC, el ProUM, dirigido a disciplinas, a carreras e instituciones, y son los que marcan una innovación en la intervención estatal. Porque son programas no competitivos, más orientados hacia el mejoramiento. También están los programas competitivos, que dan continuidad a programas implementados a mediados de los años 90, el programa de incentivos que se implementó en los años 90, de incentivos a la investigación que se implementó en los años 90, ese tiene continuidad y vigencia hasta hoy. Entonces, tenemos los programas, al mismo tiempo están los programas competitivos y programas no competitivos. También tenemos programas más accesibles para el conjunto de las universidades, y programas más direccionados que involucra a las grandes y medianas universidades. Digo, programas accesibles, esto es, hay programas en los cuales todas las universidades públicas accedían a esos programas, y otros programas que solo accedían a las universidades más tradicionales, o con mayor tradición, por cumplir con ciertos requisitos. A partir de fines del 2015, del 2016 específicamente, se promueve la planificación como estrategia de desarrollo institucional. Entonces, a partir de este posicionamiento de una autonomía planificada, lo que se realiza desde la Secretaría de Políticas Universitarias, es promover el desarrollo de planes estratégicos, una estrategia que ya estaba desde la década anterior, pero se constituye como una política central. Se pretende superar la focalización y la diversidad de las ventanillas de todos los programas, 30 programas, distintas ventanillas, donde las universidades tienen que ir a presentarse para obtener financiamiento, y se busca que estas acciones estén enmarcadas en los planes de desarrollo de cada universidad. Entonces, lo que sucede es que la cantidad de programas disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque si lo que se piensa es fortalecer el desarrollo institucional en el marco de programas, las universidades elaboran sus desarrollos, presentan esos planes de desarrollo institucional a la Secretaría de Políticas Universitarias, y la Secretaría de Políticas financia ese plan de desarrollo, sin generar los programas específicos orientados a la construcción de política. En el marco de su autonomía, las universidades diseñan y priorizan acciones, y desde la SPU se realiza el apoyo técnico de las estrategias que las propias universidades se den. Asimismo, la SPU evalúa la pertinencia en relación al propio proyecto que tiene la universidad. O sea, la evaluación que hace la Secretaría de Políticas Universitarias sobre las acciones es en relación al proyecto que se da la propia universidad. La SPU también realiza un apoyo financiero, aunque en un contexto de ajuste del gasto público, y que afecta al sector universitario, especialmente a las universidades de reciente creación. Efectos de las políticas en el sistema universitario. Si bien es posible sostener que las políticas universitarias no han cambiado sustancialmente las tendencias más estructurales del sistema, sigue siendo un sistema de orientación profesionalista y de fuerte tradición de lo público, es un sistema más grande en términos de matrícula, de instituciones y mucho más diverso. Muestro algunos datos del sistema de educación superior en Argentina. La tasa, el dato para el año 2014, la tasa neta universitaria es del 19%, la tasa bruta universitaria es del 38% y la tasa bruta de educación superior es del 54,5%. Un dato para el año 2014. Esas tasas y la cantidad de estudiantes nos ubican, esta tabla que es una tabla de Brunner, nos ubica Argentina, allí en el extremo, con niveles altos de masificación, más del 55% y sistemas de tamaño grande por la cantidad de estudiantes que tiene el sistema de educación superior en Argentina. Miremos algunos datos del periodo 2004-2014. En términos de estudiantes, se presenta un 22% de crecimiento en el periodo. Si en el 2004 teníamos 1.500.000 estudiantes universitarios, en el 2014 1.800.000. Nuevos inscriptos también crece el 20% y el dato de egresados es el más fuerte de todos, un crecimiento del 44%. Argentina tiene un importante problema de la tasa de egreso, porque somos un país que al no tener sistema de ingreso restricto, tenemos una alta tasa de escolarización, tenemos muchos estudiantes al interior de las universidades, pero nuestra tasa de egreso es un problema, que ha empezado a ser un tema central de agenda de los últimos años y creo que en los próximos será el tema de agenda. A pesar, como les decía, del crecimiento del presupuesto, de la cantidad de programas, etc., cuando uno mira la dedicación exclusiva de los docentes en las universidades nacionales, ve que finalmente, desde el año 98 al 2013, si bien aumentan las dedicaciones en términos absolutos, la representación sigue siendo la misma. Tenemos en el 98 un 14% y en el 2013 un 12% de dedicaciones exclusivas en las universidades y dedicaciones semi-exclusivas, 22%, un 19% en el 2013. A pesar de que los absolutos, por supuesto, aumentaron de manera considerable, ¿no? En el 98, 12.000, perdón, 13.000 dedicaciones exclusivas, 20.000 en el 2013. Expansión institucional. Como les decía, las tendencias estructurales en los años 90 no han modificado la presencia de lo público en la oferta institucional y en la distribución de la matrícula. Cuando uno observa, antes del 55 teníamos siete universidades públicas, ninguna privada. En el 58 es el momento en el cual se empiezan a crear universidades privadas, muy ligadas a la iglesia, son todas las universidades católicas que se crean en Argentina. Después tenemos una oleada muy fuerte en el 70 de creación, digo, en los años 70 tenemos una oleada fuerte de creación de universidades privadas, que en realidad es desde el 58 al 70, ¿no? Que se crea cuando en el 58 se habilita la creación de universidades privadas, se empiezan a crear universidades privadas y en el año 70 ya teníamos 19 universidades privadas. Pero en los años 70 también se crean tres universidades públicas que hacen 10 y después en el año 72, 73, 74 hay una oleada importante de creación de universidades públicas, 16 universidades públicas se crean, y entonces ahí en el 80 teníamos 26 universidades públicas y 21 privadas. En el 95 se crean 10 universidades públicas y 19 privadas, ahí la oferta, las universidades privadas pasan a superar las públicas, en el 2003 se crean dos universidades públicas, en el 2003 nueve universidades públicas y ocho privadas, y en el 2015 tenemos 53 universidades públicas, 49 universidades privadas. Ahí nuevamente el espacio de la oferta pública vuelve a ganar terreno y tenemos 53 universidades públicas y 49 universidades privadas. Ahora bien, en términos de matrícula, en el año 86 la matrícula en el sector público representa el 87% y en el 2015 sigue representando un porcentaje muy alto, el 86%. A pesar de la creación de universidades, cuando uno ve la expansión institucional, ve que tanto en el sector público como privado fueron activos en la creación de universidades. pero las universidades públicas concentran la mayor cantidad de estudiantes y eso no se ha modificado. Por eso decimos que a pesar de que en los últimos años, en el marco de políticas neoliberales y de expansión de la privatización en toda la región, en Argentina esa tendencia sigue estando presente. Y lo último que quería mostrarles serán algunos datos respecto de las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Para que vieran el impacto de la implementación de las políticas del Ministerio de Ciencia y Técnica que impactó fuertemente en las universidades, porque las universidades son un lugar de trabajo de los científicos. El primer gráfico es el aumento de la inversión anual en actividad de ciencia y técnica. Si ustedes ven, la barra de crecimiento es del año 93, es la primera barra, 2013 es la última barra, el crecimiento marca una tendencia ascendente muy fuerte. Y en términos de investigadores y becarios, en 1993 teníamos 27.000 investigadores y becarios, en el 2013 teníamos 83.000. ¿Sí? Fueron 10 años de un crecimiento exponencial. Si observamos dónde están esos investigadores, los investigadores vemos que la media luna roja están ubicados en las universidades nacionales. Entonces, y este gráfico es sumamente interesante para las ciencias sociales. Si uno ve la distribución de las becas financiadas por el CONICET, que es la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, en el 2003 las ciencias sociales tenían 705 becarios. En el 2015, 2038 becarios. Y la tasa, son becas doctorales, y la tasa de eficiencia de las tesis doctorales es altísima. Eso ha modificado totalmente el sistema científico. En las ciencias biológicas de la salud, 1.240 becarios, 2.800. Y en las ciencias exactas, 1.172. 2.188 en el 2015. Estas políticas, recuerdan que habíamos mostrado que atrás de la SPU había un ministerio, se creó el Ministerio de Ciencia y Técnica, ha generado, ha modificado totalmente las condiciones de producción y de desarrollo de la ciencia en las universidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctora Daniela, por su intervención, que nos invito a hacer una reflexión desde lo sociológico muy interesante con respecto a temas de lo público y de lo privado. Vamos a dar paso entonces a una ronda de preguntas. Y el trabajo que se habla la quiere hacer así. Bueno. Tengo aquí dos preguntas. Una es, se ha sugerido una desconfianza como la que se presentó en los años 90 en relación del estado de la universidad. En realidad eso, no sé quién. ¿Quién elaboraron? Ah, perdón. Si se ha superado. Ah, si se ha superado. La desconfianza. Si se ha superado la desconfianza con la que empezó la relación de Estado de la Universidad en el año 19. Ahí podemos diferenciar como en dos planos, ¿no? La relación de desconfianza más respecto del Estado que del gobierno, ¿no? Podríamos como plantear dos dimensiones de análisis. En realidad cuando el argumento plantea que hay un... que la discusión ya no es intervención-autonomía, sino planificación-autonomía, en realidad se empieza a aceptar o a construir un nuevo consenso de que el Estado... de que es bueno que el Estado intervenga en las universidades. Ahora lo que hay que discutir es su modo de intervención. Entonces, en ese plano creo que se ha superado esa idea muy instalada en los años 90. Ahora, la relación entre las universidades y los gobiernos nacionales siempre fue una relación tensa. ¿Sí? Es una relación que es muy atravesada por la política partidaria. En Argentina, Pedro Crocha siempre hace referencia que un gran problema en las universidades argentinas era la partidización de las universidades. ¿No? Entonces, siempre... Y eso es un riesgo muy grave. Porque, digo, hoy... También uno puede, digo, puede ver que hay políticas... Que la política se tramita a través de... Las cercanías con los partidos. Las universidades suelen tener como afinidades partidarias sus rectores representan también algo del orden de lo político. Y tenemos universidades... Las universidades nuevas y recientes, fundamentalmente las recientes fueron creadas durante el gobierno kirchnerista y, bueno, están identificadas con ese partido. Entonces, ese es un riesgo muy... Un riesgo que hay que tener como mucho cuidado para pensar en políticas universitarias que generen el desarrollo del conjunto del sistema. Es necesario generar dispositivos que controlen, dispositivos institucionales que controlen el grado de partidización de las universidades. Entonces, diríamos que esa desconfianza hoy podría estar más anclada en algunas universidades respecto del gobierno que otras universidades respecto del gobierno. ¿Sí? No sé si... Después, dice... Si bien no es un tema de la exposición, pero quisiera saber qué tan lesionada estuvo la autonomía universitaria en las dictaduras. Totalmente lesionada. La última dictadura en Argentina supuso intervenciones en las universidades que volvieron a instalar sistemas... Bueno, voy por distintos grados, ¿no? En lo académico supuso instalar sistemas de ingreso, una política de disciplinamiento, de ingreso a las universidades, de disciplinamiento en las universidades, de expulsión de profesores. Los profesores fueron exiliados, asesinados, desaparecidos. Profesores y estudiantes. Entonces, los curantismos, los cuales en la última dictadura militar fue sometida a la universidad fue profundo, doloroso para las universidades argentinas. ¿Sí? Hoy en Argentina, en el marco de políticas de memoria, se están reconstruyendo legajos de profesores, de no docentes, desaparecidos, asesinados por la dictadura, por la última dictadura militar. Hay toda una política muy fuerte de reconstrucción de la memoria en Argentina, que las universidades han también implementado sus propias políticas de memoria para, bueno, entregar expedientes a sus familiares, donde, bueno, no, porque en las universidades, por ejemplo, los expedientes señalaban que profesores o no docentes se habían ausentado del trabajo, se habían abandonado su lugar de trabajo. ¿No? Y en realidad habían sido desaparecidos por el Estado. Entonces, bueno, hay toda una política de memoria. La autonomía fue totalmente lesionada de las universidades, pero también su comunidad. ¿Sí? Tenemos una pregunta que la quiero hacer directamente. ¿Sí? Yo tengo una pregunta y antes que haga una felicitación a semejante conversación en esa presentación de todos los temas de la política allá de la Argentina. Entonces, yo creo que hay tantas cosas por preguntar y hay tantas cosas que compartir entre Argentina y Colombia que, pues, obviamente, le pedí yo a la mesa de que cambiáramos un momento la dinámica de la exposición porque hay muchas cosas sobre las cuales podemos, digamos, establecer paralelos entre Argentina y Colombia. Yo tengo una primera pregunta porque voy a hacer si me lo permiten unas tres muy concretas. Primero, no sé si le entendí mal que decía usted que hay como tres ministerios, digamos, en Argentina que se ocupan de los temas de la política de educación superior. La pregunta básica es establecer si existe uno solo de ellos o existe, digamos, un órgano como en Colombia ejecutivo que se encargue como tal de la política pública de la educación que, obviamente, para el caso de Colombia lo voy a tocar ahorita en la ponencia, para el caso de Colombia digamos, tanto lo público como lo privado se establece el Plan Nacional de Desarrollo y se ejecuta por parte de un solo ministerio que es el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Primera pregunta. En realidad, la Secretaría de Políticas Universitarias depende del Ministerio de Educación Nacional y eso es como el órgano desde el cual se implementa en el conjunto de políticas. Nosotros en Argentina nunca hemos tenido los planes de desarrollo a nivel nacional. Hemos tenido implementación de políticas. Lo que señalé que durante el 2002, durante el 2003 y el 2015 aparecen dos ministerios que desarrollan políticas que afectaron a las universidades. El Ministerio de Infraestructura es el Ministerio de Infraestructura a nivel nacional que desarrolla puentes o que tiene su política de infraestructura. Lo que pasa es que hubo desde el Ministerio de Infraestructura una política direccionada a generar un mejoramiento de la infraestructura universitaria que supuso mucha inversión. Por eso es súper destacable porque uno va todo el tiempo a instituciones donde fueron remodeladas, restauradas, trasladados, edificios viejos y construcción de nuevos campus. Entonces es algo que genera condiciones totalmente distintas para el desarrollo de lo universitario. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología que fue creado en el 2007 y como tuvo una política muy fuerte y muy activa de desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina y más del 50% de los investigadores tienen su lugar de trabajo en las universidades, también fue una política que no surge desde el Ministerio de Educación pero que afectó totalmente a la dinámica de las universidades. O sea, los becarios y los investigadores tienen su lugar de trabajo en las universidades. Entonces, todo eso supone becarios e investigadores con cargos, dedicaciones que enriquecieron sustantivamente las universidades. Fundamentalmente las ciencias sociales que en general siempre fueron muy reprimidas. Fue un periodo donde las ciencias sociales se equipararon a las ciencias naturales y exactas. en términos de política. En segunda parte veía yo con mucha atención la forma como usted nos presentaba la segmentación del mercado de la cobertura estudiantil allá en Argentina. Entonces, estábamos viendo un slide ahí donde decía que el 87% de la matrícula era pública y un 13% del mercado era privado. Aquí en Colombia pasan unos temas absolutamente distintos en esa materia. Pero la pregunta básica se la quiero hacer con respecto a la financiación. Si el modelo, digamos, ese modelo de financiación que hay en Argentina, pues viendo uno ese 87% permite que la universidad como tal esté financiada en ese 100% para permitir esa matriculación de los estudiantes. Porque acá en Colombia, acá en Colombia, para seguir avanzando digamos en esta discusión y en este conocimiento y en este paralelo de políticas, la fórmula es absolutamente inversa. ¿Qué sucede digamos con la financiación de la educación superior en Colombia a raíz de la, de la, de la, a partir digamos del año 90 con la ley 30, ¿cierto? Que es como nuestra ley marco en la educación superior, la fórmula digamos de financiación de la universidad pública cambió de una manera sustancial. ¿En cuál sentido? En el sentido de que ya la financiación, en que ya el Estado dejó de ser digamos el aportante directo de todos los recursos y puso a las universidades a hacer una financiación propia. Es decir, cuando uno observa los presupuestos estatales en Colombia de las universidades públicas ya se da cuenta que un 45% de la financiación que tienen que tener las universidades públicas se debe hacer a través del recurso propio. Y ahí donde uno mira el modelo digamos el modelo de procesos de las universidades públicas y uno dice la universidad pública en Colombia debe trabajar demasiado en la parte de extensión y para qué se trabaja demasiado en la parte de extensión para generar recursos y para para digamos para garantizar de que esos 20 mil o 30 mil estudiantes que tienen una universidad pública en una vigencia pues se les permita el acceso a la educación como tal. Entonces la pregunta es si teniendo ese 87% allá en Argentina ese modelo digamos de financiamiento es al 100% por parte del Estado o las universidades al interior tienen que hacer esa figura de financiación como ocurre actualmente en Colombia. El financiamiento es estatal las universidades reciben un financiamiento que les permite su funcionamiento ahora bien la ley del 95 habilitó que las universidades pudieran generar recursos propios ¿si? entonces ahí lo que tenemos es que desde los años 90 las disciplinas más ligadas a las ingenierías desarrollaron todo lo que se denominó vinculación tecnológica que es tiene que ver con la venta de servicios a las empresas que generan un aumento del presupuesto que maneja ahora bien eso no está contabilizado cuando uno mira el aumento presupuestario en las universidades nacionales no está contabilizado los recursos propios que puede generar una universidad porque estaba como parte de la autonomía de las facultades en realidad nadie sabe cuánto o sea sabemos que la facultad de ingeniería en La Plata genera muchos recursos pero no sabemos cuánto pero también tuvo que ver en Argentina en los últimos años una discusión muy fuerte respecto de ese punto porque lo que se intentó es bien diferenciar entre vinculación tecnológica y extensión extensión universitaria la extensión universitaria es heredera también de la reforma del 18 y ese vínculo con lo social entonces en los años en los últimos años hay una política muy fuerte de extensión universitaria que permitió que la universidad tuviera una relación con lo territorial muy fuerte cosa que no existía las universidades y fundamentalmente las facultades más ligadas todas las facultades tienen una relación con lo territorial un trabajo en los barrios un trabajo la facultad de odontología tiene una política de atención gratuita y otorga servicios gratuitos la facultad de abogacía tiene sus consultorios de atención gratuita la facultad de exactas que tiene farmacia produce medicamentos gratuitos y así hay toda una relación que tiene que ver con la concepción más tradicional de la extensión ahora bien en paralelo convive la vinculación tecnológica que permite aumentar los recursos propios el posgrado también o sea si en argentina se aseguró la gratuidad de la educación superior del grado el posgrado no es gratuito y el posgrado es bueno también es una fuente de recaudación para las facultades en general se tienen políticas muy de o sea los posgrados que tienen mayor demanda sostienen los posgrados que tienen menor demanda por ejemplo los posgrados de educación sostienen los posgrados en historia en letras porque si bien los posgrados son arancelados también se tiene una política muy fuerte de por ejemplo en la universidad de la plata de los profesores universitarios que hacen los profesores universitarios de la universidad nacional de la plata pueden hacer de manera gratuita su doctorado entonces hay una política de fortalecimiento de la planta docente si entonces el posgrado ahí pero el posgrado también ha sido una fuente de recaudas de generación de recursos propios bueno y finalmente finalmente ya viendo ayer nos mostraba usted un modelo un modelo digamos de expansión burocrática de las instituciones como tal donde se creaban una serie de digamos de dependencias ayer ayer nos mostró o sea voy a preguntar ayer con base en lo que hoy nos mostró que es supremamente interesante o sea ayer nos mostraba digamos una expansión enorme de la burocracia en las universidades donde digamos en los últimos seis u ocho años pues hubo una implosión enorme de una serie de dependencias como tal ¿cierto? viendo ahorita esa respuesta que usted nos da y de ese digamos de ese afianzamiento tan grande que tiene la que tiene la educación pública ya en Argentina eso también ha pasado digamos en esas estructuras funcionales universitarias allá en Venezuela en Argentina pero también se ha o sea ese me acordé de ese modelo precisamente de ese modelo tan enorme tan grande o sea de un año digamos a otro la pregunta es si eso si eso a nivel de las universidades como tal ha sido también digamos proporcional ese crecimiento tan enorme de dependencias digamos de la estructura funcional como tal de esas instituciones estamos lo que les mostré ayer fue de una universidad grande la universidad de Plata tiene 100.000 estudiantes es una de las universidades más grandes junto con Córdoba y la mega universidad que es la UBA después hay universidades medianas y universidades chicas fundamentalmente las últimas creaciones la realidad es que no tengo una respuesta porque supone una indagación empírica y requiere como un conocimiento tengo la sospecha de que este crecimiento que se dio en la plata también se dio en las otras ¿sí? porque digo el crecimiento si la hipótesis es que este crecimiento se dio en el marco del contexto de políticas públicas y del aumento presupuestario ese contexto fue para todas pero no tengo un registro empírico de cada del conjunto de las universidades como comentaba ayer recién el equipo de investigación en el cual participo se ha planteado el desafío de desarrollar o de evaluar las hipótesis o los argumentos que planteamos en esta investigación en un conjunto de seis universidades y allí veremos qué pasó con estos procesos en otras universidades tradicionales modernizadoras y de las nuevas pero la sospecha es que este crecimiento de la burocracia se dio en el conjunto de las universidades del sistema vamos a tratar de reunir esas dos últimas para darle finalización a esta sesión podría profundizar en el impacto de las políticas de evaluación en la educación en la Argentina y la otra pregunta sería cuando habla de un ingreso no tan estricto a las universidades a qué se refiere cuáles son los factores que incluyen en la dificultad del ingreso de los estudiantes a qué me refiero es que los estudiantes para poder ingresar no sé quién hizo la pregunta los estudiantes para ingresar a la universidad solamente tienen que haber terminado la escuela secundaria no hacer no no hay examen ni de egreso a la escuela secundaria ni de ingreso a la universidad por eso lo que señalaba es que la ley del 95 habilitaba el artículo 50 habilitaba que las universidades que tuvieran más de 50.000 estudiantes el caso por ejemplo de la Universidad Nacional de La Plata habilitaba que las unidades académicas pudieran establecer sus sistemas de ingreso y eso sucedió fundamentalmente en las facultades de medicina que instauraron sistemas de ingreso con el sistema de ingreso examen para poder acceder a estudiar ahora bien hay una discusión que es el sistema de ingreso y el sistema de ingreso restricto y restricto y otra cosa es directo o indirecto o sea no hay examen selectivo en general no había examen selectivo y ahora menos con la ley sancional fines del 2015 lo que si había eran exámenes nivelatorios cursos de ingreso nivelatorios de las trayectorias previas entonces hubo una política muy fuerte que se instalaron en casi todas las universidades y en las carreras de cursos de ingreso pero que no eran selectivos sino nivelatorios compensatorios donde a los estudiantes se asumieron distintas modalidades donde a veces algunos hacían más énfasis en los contenidos otros en las habilidades para afrontar el mundo universitario había cursos de ambientación universitaria donde se les explicaba a los estudiantes el funcionamiento de las instituciones etcétera pero digo existieron cursos de ingreso pero no selectivos ¿está bien? lo que no significa que algunas carreras algunas se hayan implementado y lo que no significa que no haya selección en el devenir de la universidad o sea el acceso es irrestricto pero los datos muestran que los estudiantes van abandonando que hay deserción estudiantil entonces que no haya un sistema de ingreso no significa que no operen los mecanismos de selección educativa como en toda institución educativa y había otra más si había otra ¿podría profundizar en el impacto de las políticas de evaluación de la educación superior esa es otra conferencia o varias una serie de conferencias el impacto de la evaluación nosotros formamos parte desarrollamos más una línea que no evalúa tanto el impacto evaluar el impacto supone otro tipo de estudios que nosotros nos desarrollamos sino nosotros en general trabajamos más las dinámicas sociopolíticas que generaron los procesos de evaluación en las universidades y en ese sentido podemos decir que las políticas de acreditación impactaron más en la dinámica de funcionamiento de las universidades y fundamentalmente de las facultades que fueron afectadas por los procesos de acreditación pero que las políticas de evaluación en general fueron políticas que no movilizaron al conjunto de la comunidad que no se generaron como procesos muy sustantivos de participación que involucraba al conjunto de la universidad sino que eran procesos llevados adelante fundamentalmente por el rector y el equipo central que aparecen como varias prácticas del como si de generar procesos que son necesarios para cumplir con la obligatoriedad de la legislación pero si las políticas de evaluación tienen importantes impactos en las dinámicas y en las configuraciones internas de las universidades configuraciones de poder en general los actores que estuvieron ligados a los procesos de evaluación luego fueron candidatos a rectores o ocuparon lugares importantes en los espacios de gobierno lo que da lugar ahí es esa articulación los efectos otros efectos que genera la política de evaluación que no tiene que ver con el aseguramiento de la calidad entonces el impacto bueno las políticas de evaluación generaron dinámicas institucionales bien diferentes en las universidades que modifican como sus configuraciones de poder dando lugar a procesos de cambio pero hasta ahí bueno muchas gracias por la atención y a todos un programa para presentar el análisis que hicimos en la investigación sobre las transiciones normativas de la educación superior en un momento determinado que es entre 1960 y 1980 para hacer esta investigación se tuvo que hacer como tres momentos uno un antes un durante y la norma en sí o sea lo que pretendo acá no es hacer un análisis de la de la norma como tal sino cómo se dio lugar a esas regulaciones de la educación superior entonces primero se hicieron un análisis sobre los componentes diagnósticos previos a la constitución de ordenamiento jurídico de la educación superior luego se identificaron lógicas composicionales de la propuesta de la ley de educación superior de 1971 y se comparó con el paquete de normas de 1980 para eso se denuncian algunas normas previas a cada una de estas propuestas y su arraigo en las instituciones y de quienes la lideran y se comparan con las presentadas en cada uno de estos momentos tanto en 1971 como en 1980 hubo unos agentes importantes en cada uno de los momentos entonces tenemos los estudiantes los rectores asociados en ASCUN los organismos del estado que en un momento fue FUN el fondo universitario nacional y en otro momento va a ser el ICFES los propietarios de las instituciones técnicas y tecnológicas y los profesores aquí lo que nosotros lo que identificamos fue una lucha que hay entre todos estos actores y un interés particular de cada uno de ellos por imponer una determinada significación en la ley ahí también se analizó cuál es el capital que cada uno de las personas intervinientes tiene para poder para poder posicionar una determinada norma en la reforma universitaria ese ese crea como el campo de la educación superior pero cuando todos estos estas personas estos actores logran tener una propuesta la propuesta llega a otro campo que es el campo del congreso de la república entonces vamos a ver cómo la la propuesta que tenían estos actores va a a cambiar sustancialmente cuando llega al congreso los los pormenores de cada una de estas intervenciones pues están en el trabajo de investigación que no no lo voy a dar a conocer acá porque sería demasiado extenso pero está en el trabajo está toda la intervención y las propuestas que hicieron cada cada uno de ellos bien en 1971 a partir de de unos agenciamientos que hubo desde 1960 se crea una propuesta se presenta una propuesta veamos que había antes de esta propuesta de 1971 la constitución política de 1980 de 1886 sufre una reforma en 1968 y esa reforma lo que dice es que todos los directores de los organismos que tienen que ver con la educación con todos los organismos del estado que se van a llamar gerentes de las entidades públicas van a ser nombrados por el presidente de la república que quiere decir que los rectores de las universidades ya no van a ser nombrados en la misma universidad sino que van a ser agentes directos del presidente de la república eso va a crear un problema muy grande con los los rectores los profesores los estudiantes quienes ven intervenida la autonomía de las universidades y va a provocar muchas revueltas luchas con con los estudiantes en esta época otro momento otro factor que incide en las políticas es el frente nacional Colombia viene de un momento de violencia bastante álgido y para frenar ese momento de violencia entre los partidos tradicionales que era liberal y conservador se hacen unos acuerdos y es el acuerdo llamado el frente nacional es una alternancia en el poder entre el partido liberal y el partido conservador otros 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 actores importantes son las misiones extranjeras en 1961 viene un asesor que va a tener mucha incidencia que es Rudolf Atcon entonces se crea la propuesta que la vamos a llamar el plan Atcon este hace un diagnóstico de lo que es la educación superior en la época 1960 1961 y se crea el se redacta el plan Atcon luego en 1963 los las rectores de las universidades públicas van a ser asesorados por la universidad de california y se crea el plan indicativo que luego pasó a ser el plan básico este plan básico hace un diagnóstico pormenorizado de cómo se encuentra la universidad superior y cuáles son las alternativas de solución va a venir otro actor que es el fondo universitario nacional el fondo universitario nacional se crea entre 1954 y 1968 este es un organismo del estado que junto con ASCUM que es la asociación de universidades allí confluyen rectores de universidades privadas y públicas los dos crean una asociación y se les asigna la inspección y vigilancia de la educación superior hasta 1968 a partir de 1968 hasta el día de hoy va a crearse el ICFES entonces el ICFES va a reemplazar esta FUN ASCUM entonces mientras la inspección y vigilancia estaba hasta 1968 en manos de particulares en 1968 a partir de la reforma de la que les hablé de la constitución política vuelve el estado a retomar la inspección y vigilancia y el ICFES va a cobrar mucha importancia a partir de 1968 hasta nuestros días y el departamento nacional de planeación en 1958 tenemos un personaje muy importante para para Colombia y es Gabriel Betancur Mejía que es la persona que implementa la planeación en todos los sectores del país y específicamente en la educación estos son como los antecedentes a la reforma del 71 durante el proceso de discusión de la reforma del 71 aparecen unos documentos y personas actores también muy importantes que son los estudiantes los estudiantes van a proponer el plan el programa mínimo de los estudiantes son unas 13 peticiones o 13 propuestas entre las que está la supresión de todos los consejos superiores universitarios de las universidades está la propuesta de ASCUM la asociación de rectores de universidades públicas y privadas está la propuesta de la universidad nacional la propuesta del ministerio de educación todas todas estas propuestas fueron puestas en la escena de la discusión de la educación superior pero realmente la única que va a ir al congreso es la del ministerio de educación en cabeza del IPEX y luego viene el proyecto que es la que va a pasar al congreso y se va a llamar propuesta proyecto de ley 21 bueno voy a tratar por el tiempo de ser muy rápida y entrar a la propuesta de 1971 entonces el ministro de educación de la época es Luis Carlos Galán él conformaría una comisión de especialistas nacionales funcionarios pertenecientes a LICES y rectores de universidades con el objetivo de formular una propuesta del estatuto de la educación superior que representaría las posturas del ejecutivo fue presentado al congreso de la república por este ministro para determinar cómo se podrían institucionalizar las estructuras de significación sobre la educación superior se realizó una comparación entre el proyecto del ministerio de educación el proyecto de ley 21 este proyecto sería aprobado en segundo debate en el senado de la república el 16 de diciembre de 1971 posteriormente pasó a consideración de la comisión quinta de la cámara de representantes en la legislatura 7074 que reflejaba las posturas de diferentes sectores de poder en este campo político como es el senado asimismo en algunos aparte de las propuestas elaboradas por los profesores de la universidad nacional que expresa la heterodoxia en el sentido de que presentaría una propuesta de organización diferente a la que muestran los demás agentes dominantes y que tendrían en cuenta algunos aspectos planteados por el plan básico bien entonces veamos en cuanto que proponen en la organización del sistema y me ocupo de este aspecto porque es el aspecto central en la propuesta de 1971 entonces ¿qué había? había una junta que era del ICFES y en la que participaba el ministerio el ministro de educación el director del ICTEX dos rectores de universidades privadas dos rectores de universidades públicas y dos representantes del presidente eso era lo que había el organismo que dirigía la educación superior en Colombia la propuesta de reforma del 71 o sea la presentada por el ministerio de educación nacional cambia totalmente esta configuración entonces considera un consejo nacional universitario en la que estaba compuesto por el ministro de educación los seis presidentes regionales esta composición es completamente nueva ellos proponían que había seis consejos regionales de educación superior uno que representaría la zona centro del país otra el nororiente otra el centro sur otra el suroccidente el norte y el noroccidente de estos consejos regionales saldría un presidente que conformaría iría el consejo nacional universitario también el presidente el rector de la universidad nacional por ser la universidad pública más grande del país un rector de la universidad privada dos profesores y dos estudiantes esa es la propuesta que tendría el ministerio de educación nacional bueno estos consejos universitarios cobran sentido en la medida que el número composición y origen de los elegidos demuestran a los sectores que a juicio o de quien los proponen tiene algo que decir sobre la universidad además tendrían el poder suficiente y el capital simbólico que les permitiría controlar la universidad tanto lo administrativo como lo académico el proyecto del ministerio de educación y el proyecto que fue al congreso de la república el proyecto de ley 21 los consejos universitarios estarían conformados por cuatro directivos de universidades académicas administrativas este es el cambio que se da entre la propuesta y cuando ya llega al congreso dos representantes de los profesores dos representantes de los estudiantes y un representante de los profesionales egresados de la misma universidad que no fueran profesores o empleados en el proyecto de ley del ministerio de educación se adiciona el ministro de educación nacional el gobernador y el alcalde sobre la financiación sobre la financiación establece la asignación de recursos del presupuesto de la nación de la nación girado a cada una de las universidades y se permanece una de las propuestas más discutidas en el plan básico y el plan adcom y es que sugieren que las universidades deben obtener recursos propios en estas dos propuestas fue muy importante este elemento de diagnóstico que hicieron los representantes los asesores extranjeros y es que ellos consideran que las universidades no deberían depender del presupuesto nacional sino que las universidades deberían a través de muchos otros programas y muchas ofertas a la comunidad que debían ser subvencionadas por la misma particulares obtener los recursos propios y debería variar el porcentaje ser mucho mayor el porcentaje que obtuviera cada universidad de recursos propios al que le diera por parte de recursos de la nación este criterio fue mantenido en las propuestas tanto del ministerio de educación nacional como la que fue al congreso y a partir de allí se propone que el ICT otorgaría crédito individual tanto a los estudiantes de escasos recursos como a los establecimientos o sea que se fortalece que los estudiantes que quieran acceder a la educación superior y no tuvieran los recursos obtuvieran un crédito educativo como se mantiene hasta hoy el proyecto de ley 21 crea el fondo colombiano para las universidades como órgano operativo del consejo nacional universitario asociado al proyecto de esta reforma era muy importante que se modificara la constitución nacional en el sentido de que los rectores de las universidades fueran elegidos por los mismos participantes de la universidad finalmente este proyecto de ley no fue aceptado en el congreso de la república por encuentro que hay varias razones por las que fue archivado el proyecto uno el ministro de educación nacional en ese momento era Luis Carlos Sarmiento que tenía 28 años de edad entonces era una persona demasiado joven vulnerable y fue cuando hubo tanta agitación en las universidades públicas fue removido del cargo y fue nombrado Juan Jacobo Muñoz el señor Juan Jacobo Muñoz según lo que encuentro en los periódicos y en las revistas no le interesaba mucho meterse en el congreso a debatir y a meterle el hombro a que la reforma saliera entonces él más bien hizo un ministerio sin mucho problema y no le puso mucho empeño a que saliera la reforma de otra parte había 18 universidades cerradas por la agitación enorme que presentó la reforma a la educación superior los estudiantes hicieron muchas manifestaciones se tomaron las universidades y el presidente con sus facultades extraordinarias lo que hizo fue cerrar las universidades y una universidad privada que cerró fue la facultad de sociología de la universidad javeriana todas estas circunstancias hicieron que este proyecto se archivara sin embargo durante la década siguió la discusión de que tenía que modificarse la educación superior porque en el conjunto de normas eran unos retazos y había universidades privadas con una legislación las universidades públicas tenían otra legislación y entran en esta época entre 1970 y 1980 entra a jugar un papel importante las carreras cortas o sea las carreras de los técnicos ¿por qué? porque una de las recomendaciones del plan ADCON y el plan básico era que en Colombia las carreras eran demasiado extensas demasiado largas y que Colombia como venía en un proceso de industrialización lo que necesitaba era técnicos y pues el sistema educativo no los estaba proveyendo entonces era necesario crear este tipo de educación entonces se hizo una legislación de normas propias para esas carreras técnicas y tecnológicas entonces teníamos en el país las carreras técnicas que no estaban dentro del sistema teníamos el SENA que es el sistema nacional de en ese tiempo de capacitación de técnicos y teníamos las universidades que ofrecían carreras profesionales y entran también los institutos tecnológicos entonces se crea el instituto tecnológico de Medellín Jaime y Sasa Cadavid y el de Santander con una gran aceptación por parte de la comunidad entonces teníamos un sistema no teníamos sistema teníamos una serie de instituciones y de ofertas de carreras pues muy dispersas entonces sigue presentándose y además el sector privado cobraba una gran importancia ya en 1974 el sector privado es mucho mayor domina el escenario de la educación superior entonces en 1980 es nombrado Julio César Turbay allá como presidente y ministro Rodrigo Lloreda Caicedo el presidente Julio César Turbay Ayala en su campaña una de las promesas que hizo fue devolverle la universidad a la universidad con esto quería decir que los rectores deberían ser nombrados por los mismos las mismas personas pertenecientes a la universidad entonces en vista de que esa promesa requería una reforma constitucional él solicita al congreso una facultades extraordinarias y le dan facultades extraordinarias para reformar absolutamente todos los sectores del país tanto el económico el político como el educativo entonces se expide la ley octava de 1979 esta ley octava de 1979 lo faculta al presidente para que expida las normas que organizen el sistema de educación superior organice la universidad nacional y también expida un decreto que permita organizar el escalafón docente de todos los maestros a nivel nacional tanto de primaria secundaria como de universidad viene la misión de Gran Bretaña y la misión de Gran Bretaña lo que hace es recomendar el fortalecimiento de los programas técnicos y tecnológicos y viene el papel de ASCUN y de LICFES ASCUN ya no haría parte de ese organismo que estaría con el gobierno vigilando las universidades ya lo habíamos visto en 1988 que ese papel se le fue retirado pero sigue teniendo una presencia muy importante en el país que son los rectores de las universidades públicas y privadas bien como la ley octava facultó al presidente para reformar o presentar una reforma a la educación superior lo que se hizo es que el ministro crea un comité operativo de la reforma de la educación superior y se presenta el documento hacia un sistema de educación postsecundaria que ese comité operativo estaría conformado por funcionarios de la oficina jurídica de la presidencia de la junta directiva de LICFES del parlamento y ocho rectores pertenecientes a universidades asociadas en ASCUN y aquí entran dos actores muy importantes que son ASIET y ASICAPI los dos los dos las dos estas dos asociaciones van a representar uno las carreras intermedias profesionales y dos las instituciones tecnológicas y van a ser muy importantes porque ellos tienen un interés acuérdense de la primera grafiquita que nosotros siempre siempre mirando cuál es el interés que tiene ese determinada persona o asociación para pertenecer a un determinada comisión el interés de estos dos asociaciones era incluir tanto las carreras intermedias como las tecnológicas dentro del sistema de educación superior bien entonces presentan la propuesta cuando cuando ellos presentan la propuesta al interior del campo de la educación superior hay unas tensiones muy importantes para generar esa reforma una que se entiende por educación superior y educación possecundaria se encuentra que quienes hablan de educación possecundaria son los que vienen de ese proceso de 1960 a 1980 y el término educación superior es acuñado más por los nuevos integrantes del INCES esto lo vamos a ver en la redacción de finalmente del decreto que queda donde solamente se habla de educación possecundaria en el nombramiento de la ley de resto en todo el contenido de la ley va a hablar de educación superior también otra atención importante es cuáles son las funciones de la universidad o de la educación superior cuál es la relación de la educación superior y el mercado en las discusiones previas van a entrar muy determinante el sector de la industria del comercio a incidir en que la universidad debe atender más las necesidades del mercado entonces esta es una discusión importante cómo se configura el sistema la organización y la dirección aquí la atención más importante fue que las universidades privadas tenían mucho interés en saber quién las iba a vigilar mientras que para las universidades públicas su mayor tensión era quién nombraba al rector y que se entiende por autonomía porque para mientras para los funcionarios del ministerio se iba a garantizar la autonomía para los estudiantes y los profesores consideraban que mientras el rector fuera nombrado por el presidente de la república pues la autonomía ya estaba quebratada y sobre la financiación de las universidades los estudiantes en su programa mínimo manifestaban que había un crecimiento bastante elevado de estudiantes en las universidades pero el presupuesto no crecía o sea se mantenía igual lo que estaba ocasionando un déficit fiscal en las universidades entonces eran los puntos más álgidos de discusión para esta reforma y ahí lo que se trata de hacer es mirar entonces en cuanto al sistema nacional de educación superior que se proponía en 1964 que proponía con el plan básico cuál es la propuesta de la reforma del 71 cuál fue la propuesta de los rectores en la comisión que organizó el ministro y finalmente lo que quedó entonces pues por el tiempo no vamos a detenernos pero miremos cómo quedó conformado finalmente en 1980 el sistema entonces el MEN o sea el Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES crea una junta directiva en la junta directiva está el ministro de Educación quien va a presidir la junta del ICFES el jefe del Departamento Nacional de Planeación el rector de la Universidad Nacional de Colombia un rector de Universidad Pública un ex-rector de la Universidad Oficial también un rector y un ex-rector de la Universidad No Oficial o Privada un rector de una institución tecnológica o un rector de una institución intermedia profesional un miembro designado por el Presidente de la República y el director del ICFES con voz pero sin voto entonces ahí tenemos una gran injerencia pues de los representantes de el Presidente de la República ¿sí? Noten ustedes el Ministro de Educación fue nombrado por el Presidente los rectores hasta ese momento son nombrados por el Presidente el rector de la Universidad Oficial pues ya había sido nombrado por el Presidente y los únicos que quedarían ahí pues serían los de la Universidad Privada como con cierta autonomía de resto todos dependen mucho de lo que el Presidente de la República haya determinado bien entonces la conformación que finalmente quedó es de aclarar que esta reforma de 1988 se presenta igual con la reforma de la Constitución pero esa sí no pasó o sea de que los rectores fueran nombrados por las universidades por los miembros de las universidades entonces se sigue manteniendo que el rector lo nombran el Presidente de la República entonces miren cómo está conformado el IFES pues sigue siendo muy dependiente del Ejecutivo cómo quedan el Consejo Superior de las Universidades entonces el Consejo Universitario cada uno está compuesto de la siguiente manera el Ministro de Educación o su delegado el Gobernador del Departamento del Municipio o el Alcalde de Bogotá un miembro designado por el Presidente de la República un decano designado por el Consejo Académico un profesor de la institución elegido mediante votación secreta por el cuerpo profesoral un estudiante de la institución elegido mediante votación secreta por los estudiantes con matrícula vigente un egresado de la institución un rector de la institución aquí aquí encontré que una discusión muy grande si un estudiante debería estar en este Consejo Superior en en el documento de 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 hacia una reforma de la educación superior decían los rectores que no era posible que un estudiante perteneciera porque porque generalmente iban a nombrar una persona que posiblemente no iba a estar de acuerdo con las decisiones y que le colocaban muchas condiciones que fuera buen estudiante que fuera buen ciudadano que en fin muchas restricciones para poder participar finalmente no quedaron esas restricciones y quedó un estudiante de la universidad ese es para todas las universidades oficiales bien y esta es la nueva estructura de la educación superior según la ley 80 entonces tenemos que logran entrar en el sistema los técnicos técnicos intermedios profesionales estos este tipo de programas era más dedicado a la capacitación en un oficio o en en algo para hacer como en las empresas y estos programas eran ofrecidos por entidades que se llamaban universidades o institutos intermedios profesionales entonces a cada programa a cada tipo de programa también hay un tipo de institución los tecnólogos y tenían institutos tecnológicos y los universitarios por las universidades y la formación avanzada que eran magíster especialistas magíster y doctores bueno para poder para para poder acceder la idea de este tipo de de programas era crear pasarelas de modo que pudiera pasar entre la intermedia profesional al tecnólogo y para que eso sucediera había una una especie de medida que eran las unidades de labor académica y los intermedios profesionales hacían mil cuatrocientas unidades una vez realizadas esas el el estudiante podía pasar al mercado laboral o podría continuar su formación en los tecnólogos entonces los tecnólogos tenían dos mil cien ulas y el tecnólogo o podía pasar al mercado laboral podía pasar a la formación profesional o podría pasar a una especialización que se llamaban tecnólogos especializados luego venía la formación universitaria que era la suma de todas estas ulas y debería ser mil cien ulas más y de ahí podía pasar al mercado laboral o seguir su formación en especialista magistero doctor y también le asignaban unas ulas bien este tipo de configuración que se dio en la educación superior también presentaba una modificación al currículo porque el currículo era dado por ciclos si podía la no todas las universidades accedieron a hacer este tipo de ciclos si era la universidad que quisiera hacerlo una universidad podía ofrecer solo universitaria y hacía todos sus semestres para obtener el título profesional pero una universidad pero otra podría ofrecer los programas de manera de ciclos entonces la universidad podría generar intermedio profesional luego pasar a tecnólogo y luego pasar a especialización la idea era que ofrecerle a las personas que tendrían menos recursos la posibilidad de acceder a la educación superior y que cuando pudieran pudieran seguir su carrera universitaria aquí también se integra los certificados de aptitud profesional del SENA entonces la idea era que todos confluyeran en un mismo sistema bien eso finalmente quedó así finalmente la reforma del 80 quedó así esta propuesta viene como les comentaba desde ADCON que el país debía fortalecer los programas cortos entonces se va a materializar desde 1980 con esta reforma bien entonces como les decía a cada tipo de programas también había un tipo de institución entonces tenemos ahí unas modalidades era muy compleja la propuesta lograron sintetizarla en esta y entonces tenemos ahí las modalidades de formación de la formación intermedia profesional la formación tecnológica especializada y la formación universitaria y la formación avanzada que es magister doctor y especialización ahí no quedó pero la especialización bien esta reforma también también creo un unas disposiciones para las universidades oficiales esto permitió organizar la estructura el funcionamiento la participación que deberían tener en las instancias de dirección las personas que pertenecían a la universidad una crítica que hacen los profesores al tipo de organización que se le dio a la universidad es que era muy traído del contexto empresarial al contexto de la universidad porque se crearon grupos de gestión y grupos que se encargaban de realizar lo que los grupos de dirección mandaban entonces se creó el consejo directivo con unas funciones muy administrativas y los consejos académicos muy de la gestión de ejecutar lo que lo que se decía en las en las instancias directivas bien a través de toda la la reforma de 1980 la investigación cobra mucha mucha importancia sin embargo en la financiación a la investigación no se le asignó un presupuesto especial bien aunado a este a esta a esta reforma vienen otras cuatro decretos un decreto por eso se llama paquete de reformas de 1980 este era el decreto 80 de 1980 para todas las para todas las universidades a excepción de la universidad nacional quedó con un decreto especial entonces se sale de aquí la universidad nacional y la universidad nacional tiene su decreto propio tiene decreto propio el IQUIS tiene decreto los colegios mayores que tenían que ver con las escuelas militares y la escuela de medicina militar entonces lo que se evidencia era que quienes tenían mucho peso político lograron ser excluidos de la norma entonces el rector en ese momento de la universidad nacional logró que la universidad nacional saliera de esta reforma y tuviera su propio decreto de hecho la universidad nacional el IQUIS no tenía mayor injerencia en la universidad nacional ellos pueden determinar los programas de acuerdo a las necesidades que presenten y lo mismo las escuelas militares había un gran peso de los militares y ellos lograron que sus universidades fueran excluidas de esta reforma y el IQUIS como es un ente que cobra mucha importancia para esta reforma logra ser excluido entonces la gran idea de crear un sistema educativo para el país realmente no se logró porque se excluyeron de esta reforma entidades importantes para la educación superior y no logra incluirse dentro de todo el sistema que era la pretensión ni la primaria ni la secundaria ni la media solamente para la educación superior o sea el llamado sistema de educación superior no logró concretarse con esta reforma vamos a dar paso a una o dos preguntas alguien quiere hacer alguna atención del auditorio el día de hoy quiero conversar sobre un eje de política que si se establece claramente a través de la república de Colombia más exactamente del departamento nacional de plan y ha sido y es lo que tiene que ver con la cobertura digamos que en Colombia para Colombia dentro de los planes de desarrollo cuatrianial cuatrianuales que nos muestra la cobertura digamos desde el año 62 que yo conozco el primer plan de desarrollo un gobierno liberal y el Azcamargo exactamente Alberto y el Azcamargo cuando se hizo el primer plan nacional de desarrollo quedó digamos dentro de la educación superior lo que es cobertura entonces en Colombia manejamos la cobertura la calidad el acceso la financiación y hoy día desde hace algunos años la internacionalización y la calidad bueno los temas de calidad que ahorita no es de esta conversación pero si digamos la calidad tuvo una primera parte y ahorita la calidad tiene un segundo momento con lo de aseguramiento de la calidad que está supeditada recursos el objeto o sea el tema básico se llama los seres como estrategia de cobertura en la educación superior colombiana los seres en Colombia fueron implementados a través del primer plan nacional de desarrollo del expresidente Álvaro Uribe Vélez que fue en el año 2002 gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2002-2006 se digamos se creó esa estrategia porque realmente fue en el plan nacional de desarrollo lo que se dice es crear la estrategia de apertura en los centros regionales de educación superior con dos premisas básicas una el abonadito de la cobertura lo vamos a ver ahorita de manera gráfica que sucedió en esos 12 años realmente y con el objeto de desconcentrar los programas de educación superior es decir de llevar la educación superior a las regiones entre comillas más apartadas dinámicas del territorio colombiano la premisa inicial básicamente fue establecer las implicaciones que tuvieron esos centros regionales en la política de cobertura pero yo lo divido en dos implicaciones o hay más inclusive implicaciones desde lo económico desde la matrícula realmente cómo afectó eso la matrícula de educación superior desde lo social allá en las regiones y desde lo económico porque es que digamos esto sí tocó más o menos tres de los cinco ejes de política que a nivel del plan nacional de desarrollo se establecen por el gobierno nacional aquí nos propusimos identificar esos seres ¿cierto? que estuvieron en operación analizar los efectos que tuvo esa política y valorar los resultados obtenidos fue una dificultad enorme enorme yo soy ingeniero y pues más o menos se me facilitan las bases de datos pero me tocó hacer minería de datos más o menos durante unos seis meses porque digamos los sistemas de información colombianos que están en el Ministerio de Educación Nacional no tienen ese tipo de información entonces aquí hubo un rompimiento enorme hubo unas fuentes estadísticas desde el año 1935 hasta el año 1999 que se consiguieron 10.000 de nuestro Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior y desde el año 2000 desde el año 2000-2002 realmente cuando el Ministerio de Educación Nacional de Colombia tuvo una transformación y se creó el Vice Ministerio de Educación Superior se creó también algo que en Colombia se llama y está muy de moda hoy día y ahorita nos tienen corriendo por cierto algunos funcionarios de las universidades estatales y es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior desde ese año hasta el año 2017 las estadísticas están de una manera digamos consignada pero no caracterizada voy a explicar más adelante de qué se trata esa no caracterización en el primer capítulo básicamente pues siendo como muy católico con los preceptos del profesor pues hubo que hacer un análisis sociológico de la teoría de campo de hábito de subjetivismo de objetivismo y a mí como ingeniero pues eso me creó algunas barreras porque nosotros somos ciencia dura ciencia dura versus sociología humanística pero indudablemente me llegó a comprender muchas cosas que yo manejo y después de más o menos 18 años que digamos la parte presupuestal nacional para entender eso cómo se articula cuáles son esas relaciones de poder que hay ahí cuáles son esos campos que afectan de una manera una decisión u otra en el segundo capítulo pues obviamente se utilizó la metodología de hacer la reconstrucción estadística los modelos de datos desde el año 35 hasta el año 2013 aproximadamente digamos establecimos en nuestro documento de investigación una serie de gráficos comportamentales por periodos que más o menos lo dividimos como en unos 9 periodos que ahorita rápidamente se los voy a mostrar en el capítulo tercero ya se pasó digamos de de lograr reconstruir lo que tenía el índice y lo que tenía y lo que tiene hoy día el SNIES para armar las fuentes estadísticas y yo utilicé la metodología de armar gráficos de comportamiento establecer tablas de datos y hacer un análisis de información para mirar a ver qué pasaba digamos en cada uno de los periodos por qué creció qué sucedió qué gobierno estaba alternando cuáles fueron digamos las variaciones como tal que hubo en materia de educación en materia de cobertura y finalmente el capítulo cuarto es el que hace ya digamos el desarrollo que tiene que ver con los centros regionales de educación superior que ni más faltaba los centros regionales de educación superior para decirlo de una manera clara no son extensiones de universidades no son extensiones de universidades no son centros de educación a distancia no son digamos sedes universitarias sino básicamente son convenios que en ese plan de desarrollo estableció el ministerio de educación nacional para que las regiones las regiones vuelvo y utilizo el término para que las regiones llevaran la educación superior a través de convenios entre los gobernadores los alcaldes las ONG y las universidades que obviamente son las que tenían que llevar la malla curricular y los programas académicos a esos sectores del país este básicamente es el modelo yo lo llamé el modelo de educación digamos empleado ahí o sea el modelo de educación que se estructuró en el primer plan nacional de desarrollo con la estrategia de regionalización de educación superior entonces ¿qué tenemos en ese modelo? entonces tenemos el establecimiento de unos convenios y alianzas intersectoriales el sector productivo las organizaciones sociales sector productivo y organizaciones sociales relacionadas con cajas de compensación familiar organizaciones no gubernamentales instituciones de educación superior a las instituciones de educación superior se les dijo oiga cuando se firmen esos convenios ustedes tienen que ofrecer allá la malla curricular que van a dictar bueno vamos a ofrecer un programa de pregrado vamos a ofrecer un programa de posgrado etcétera etcétera lo vamos a dictar de esta manera o de aquella forma y el sector gubernamental digamos representado representado en la alcaldía en el departamento y en algunas digamos en Colombia en Colombia existe pues una división para manejar desde lo regional la educación y es que si el municipio tiene más de 100 mil habitantes entonces existe lo que se llama Secretaría de Educación si ese municipio tiene menos de 100 mil habitantes no existe Secretaría de Educación y está subordinada a la Secretaría de Educación departamental ahí también digamos hay como una y finalmente pues ya cuando eso era cuando ese convenio ese convenio marcó esa alianza era conformada se creaba el centro el centro regional de educación superior que a decir verdad después de mirar todos esos documentos pues se pudo descubrir que esa es digamos una modalidad de educación virtual eso es básicamente o sea dentro de la la subdivisión de las modalidades de Colombia ¿cierto? en Colombia tenemos tres modalidades grandes de educación superior la primera pues obviamente la que operó desde los comienzos desde el 35 más o menos hasta el 85 que es la educación presencial en el año 85 a través del gobierno de el gobierno de Benisario Betalcourt sí más o menos desde los 80 digamos se creó el modelo de educación a distancia y ya a partir del año 2000 incursionó en Colombia dentro de las estadísticas la educación virtual que básicamente está orientada digamos a las tecnologías de la información y las comunicaciones este modelo claramente pertenece a educación virtual aquí hay una estructura me gustó mucho la presentación de la doctora porque es decir con estos mapas uno como que trata de entender exactamente cómo es la forma como se articula la política digamos aquí para Colombia entonces en Colombia existe la instancia nacional digamos de política el gobierno nacional existe un agente el presidente de la república y existe necesariamente para este caso de funcionar una cosa o sea la apropiación digamos el dinero que respaldara como tal hecho dentro del gobierno nacional como instancia subsiguiente nosotros si tenemos o hemos tenido siempre un departamento nacional de planeación un DNP que está acá en esta digamos a nivel de la digamos de la a nivel de tercer nivel y este consejo esta dirección nacional de planeación tiene un consejo nacional de planeación que es el órgano técnico el órgano técnico de construir digamos los planes nacionales de desarrollo donde están todos los ejes de política educación salud vivienda saneamiento etcétera etcétera seguidamente a ello una vez una vez articulado una vez digamos hecho por parte de esta coordinación el plan nacional de desarrollo pasa digamos al congreso de la república para sanción entonces ahí hay como dos escenarios un escenario técnico que es de estas instancias de construcción y un escenario político que es de aprobación entonces este proyecto esta alianza este modelo pues inicialmente se creó entre plan de san nacional y se le dio el avance se le dio digamos la aprobación y fue efectivamente aprobado y fue incluido en el apartado 3 del plan nacional de desarrollo 2002 2006 finalmente dentro de esa digamos dentro de este modelo acá pues se crean los centros nacionales de educación superior que están como les decía al comienzo digamos estructurados en una alianza o convenio y finalmente desde el ministerio de educación nacional se le asignaron una serie de presupuestos para funcionar que presupuesto asignaba el ministerio de educación nacional básicamente el ministerio decía bueno esa apertura es el centro nacional de educación superior en cualquier pueblo de colombia muy lejano en la chorrera en la chorrera amazonas la chorrera creo que es en la amazon en la chorrera amazonas entonces crees apertura es el centro regional de la chorrera amazonas entonces el centro regional tiene desde el ministerio de educación nacional un presupuesto para que se dote al sitio escogido digamos esta sala para impartir educación en cuanto a la dotación de computadoras en cuanto a la adecuación de una biblioteca para efectos de permitir que los estudiantes o que esa universidad pudiese digamos establecer aquí sus programas de educación superior básicamente digamos con esa con esa con esa premisa se estableció así en Colombia aquí vamos a ver un modelo que por cierto ayer mirando yo la última digamos estadística que tiene el ministerio de educación nacional pues tiene unos cambios enormes o sea si alguien estuviera mirando el SNIDES y estuviera mirando este like que yo le estoy gustando me diría bueno usted está diciendo cosas que no son porque es que lo que hay digamos hoy lo que hay hoy que es a 20 de mayo es el vista un poquito de lo que nosotros montamos el año pasado que fue el primer trimestre del año 2016 digamos esta información está con base al SNIDES al corte SNIDES del año 2016 y básicamente que nos dice pues que en Colombia desde el año 35 hasta este periodo la cobertura bruta la cobertura bruta regularmente ha mantenido una tendencia de crecimiento solamente en la transición liberal conservadora del año 35 al 49 tuvo una digamos un decrecimiento del 8% si uno mira ahí todos los demás periodos pues hay un avance enorme Gisela ahorita comentaba los periodos digamos que han habido este fue un periodo liberal donde pasamos de tener 4137 al 9364 estudiantes matriculados una aclaración importante aquí en Colombia políticamente es válido hablar de cobertura bruta y neta cuando uno mira las cifras de educación superior en Colombia se toca con absoluta claridad el tema de cobertura bruta ¿por qué? porque entre la cobertura bruta y la neta hay un digamos hay un agujero negro que lo toca ahorita la doctora y es la deserción entonces una cosa muy distinta es el estudiante admitido al primer curso que llega acá y otra cosa muy distinta es ese estudiante admitido al primer grupo que termina y que digamos en este proceso de aquí hasta acá no deserta en Colombia más o menos está estimado en un 10% 10% de esa población que inicialmente comienza es una población que ya en el transcurso digamos del programa académico deserta entonces ya cuando uno va a ver la cifra la cifra consolidada pues no es del 24 al 26 sino puede llegar al 18 o 20% porque ese pedazo de esa torta de la deserción es bastante significativa esta es la cobertura digamos brutal de todo lo que es el eje de matrícula y aquí estuvieron digamos consolidados todos los modelos el modelo tradicional el modelo presencial el modelo a distancia y el modelo digamos virtual que está más o menos desde acá desde acá es cuando en Colombia hubo ese cambio esa transición ahí de modelos de educación superior siempre hemos mantenido una una curva ascendente pero la curva aunque sea ascendente para América Latina es digamos nosotros no estamos pues a nosotros nos califican dentro de la tabla en una posición de media baja o sea de media baja no no digamos punteando como en otros países sino estamos digamos en la mitad menos menos una menos una porción no es aún no hemos superado realmente la las barreras reales ya viendo aquí en este en este slide se presenta lo siguiente un análisis digamos de cobertura bruta general que era el que veíamos en el año anterior ¿cierto? pero ya desde el año 2002 que es cuando comenzó la implementación de la estrategia de los seres hasta el año 2004 esto denotado como política general y esto demarcado como afectación única de los centros regionales de educación superior entonces si uno mira acá el impacto hay que hablarlo en términos de impacto ¿cierto? de números pues el año 2012 la cobertura de los seres solamente representó el 0,12% de esta cobertura grande de 1.068.000 estudiantes y así sucesivamente entonces 0,29 0,40 0,44 0,35 obviamente tuvo un digamos en los dos periodos de gobierno de Uribe tuvo un enorme crecimiento tuvo impulso estuvo en la agenda de la política lo tuvieron en cuenta digamos los seres fueron fueron considerados en esos dos primeros planes de desarrollo y tuvieron realmente un avance a nivel del territorio nacional ya básica ya es acá en este slide tenemos pues obviamente el comportamiento que hubo primer plan de desarrollo de Uribe segundo plan de desarrollo de Uribe primero periodo de Santos Tanderón acá ya desde el año 2010 digamos hacia adelante ya en el plan de desarrollo no fue tema digamos de agenda este modelo de regionalización no o sea no pues digamos de una transición política de un modelo de gobierno de Uribe al modelo de gobierno de Santos pues hubo otra serie de prioridades y esta no digamos no acaparó no se le dio no se le dio continuidad como tal y solamente tenemos datos consignados en Colombia hasta el año 2013 es decir más o menos 12 años digamos que de de vida útil de esa estrategia qué sucedió con la estrategia qué sucedió después del año 2012 después del año 2012 pues obviamente esos centros regionales muchos convenios de ellos los estableció el Ministerio de Educación Nacional con universidades privadas entonces las universidades privadas digamos a nivel de la región hicieron otra cosa y fue realmente hacer una figura de extensión decir ah bueno pues nosotros acá en la sede de Palmira de la Universidad Minuto de Dios tenemos el programa de psicología en un CERES pero como ese CERES por parte del gobierno de la ciudad no tiene la continuidad en la política pues nosotros lo vamos a adoptar acá entonces básicamente lo que inicialmente tuvo más o menos un 70% de matrícula pública o de universidades públicas se convirtió ya finalmente hoy día vemos que quienes están digamos manejando estos centros regionales son básicamente la universidad privada o sea hubo como ese cambio de lo público una política pública que se le dio un impulso a la universidad pública pero terminó finalmente en manos de las universidades digamos privadas tenemos varias universidades en Colombia como la corporación Minuto de Dios que tiene una enorme presencia o tuvo inicialmente en los centros regionales la universidad Santo Tomás etcétera hay un gran número de universidades que tuvieron esa digamos esa esa parte ¿cuántos centros regionales en Colombia se crean desde el año 2003 hasta el año 2014 digamos bueno en este periodo hubo en el periodo Santos hubo algunos pero realmente lo que hubo de forma total fueron 208 centros regionales a nivel país ¿qué hizo el Estado? regionalizar ello entonces la región Caribe la región Orinoquía la región Oriental de Los Santanderes la región de Negeta Pitero y la región Andina hicieron 5 subdivisiones para efectos de digamos de crear esos centros regionales aquí y el impacto en estudiantes total el matrícula total que aparece consignada por cierto y por claridad no en las páginas oficiales del Ministerio de Educación Nacional sino de un portal que pudimos lograr la información que se llama Colombia Aprende que es conexo digamos al Ministerio de Educación Nacional pudimos digamos recuperar algunos documentos y esos documentos nos dicen que el total de cobertura que se logró en estos 12 años por parte de esos centros regionales fue de 36 mil estudiantes 36 mil estudiantes tiene hoy día en Colombia la nacional o la UNAT la UNAT digamos la UNAT entonces podemos hacer un comparativo realmente esta política esta estrategia creció como la población total que tiene la UNAT en este momento y acá de esos 208 solamente o sea iniciaron con la política 208 en el año 2003 y finalizaron en el año 2013 155 un 43.5 más o menos de ellos fueron cerrados por causales bajas una causal que decía el convenio marco inicialmente que esos centros regionales se creaban inicialmente para una cobertura económica profesional es decir para 5 años después de los 5 años se podían cerrar ¿cuál otra causa? la financiación el gobernador estaba digamos por 4 años o el alcalde entonces cuando terminaba su periodo decía no eso no está dentro de mi agenda política entonces yo no voy a seguir digamos poniendo recursos del municipio para soportar digamos esta carga los gastos lo que tiene que ver aquí en la región con los centros regionales aquí vimos lo que explicaba al comienzo este slide está dividido digamos en los tres periodos de gobierno es un modelo de dispersión a mí me gustan mucho las gráficas de dispersión básicamente creo que con eso pues establece uno como regularidades entonces acá tuvo un pico de matriculados de 4.737 en el primer periodo presidencial de Uribe en el segundo que era cuando hablamos que tuvo su mayor expansión 23.000 estudiantes y en el tercero de Santos tuvo una rentación en la matricula en la matricula general de cobertura de 8.293 estudiantes 82 centros regionales creados en el primer periodo 61 centros regionales creados creados en el segundo periodo presidencial y 65 centros regionales creados o aperturados en el primer plan de desarrollo del gobierno santo bueno para decirlo en Colombia hemos tenido durante los últimos 16 años digamos dos periodos de gobierno es decir primer periodo de Uribe con reelección segundo periodo de Santos con reelección esta primera presidencia de 8 y esta que va hasta aquí pero que va hasta el 18 realmente de Santos y aquí finalmente después de digamos hacer todo ese modelamiento pues quedaron algunas cositas algunos resultados digamos de lo que pasó de lo que puede uno analizar con lo que pasó en la política entonces decimos básicamente que los seres que los seres pues obviamente si bien es cierto fueron una política establecida en el primer plan de desarrollo no fue digamos consecuente en el tiempo sino básicamente fue una idea que tuvo el gobierno de Uribe Vélez para como tal o sea fue transversal solamente a tres gobiernos presidenciales pero esto no es digamos no se le dio vuelo en el tiempo porque ahorita ya no existe por parte del Ministerio de Educación Nacional porque hay no está dentro de la agenda del Ministerio como tal aquí hay una cosa que nos causó mucho cuidado deben ser creados solamente en regiones del país ya que se detectaron 14 centros regionales en capitales de departamento entonces ¿qué sucedió? o sea ¿cuál era la premisa inicial para crear estos centros regionales? dos conceptos técnicos que se manejan en Colombia uno NBI que es los NBI son los niveles de necesidades básicas insatisfechas entonces uno dice claro los municipios de NBI bajos son los que tienen acceso digamos a este tipo de modelo y dos tenían que necesariamente ser creados en regiones apartadas del país entonces cuando uno ve dos seres creados en Bogotá cuando uno ve dos seres creados en Cali uno en Cartagena uno en Ibagué uno en Leticia que son capitales de departamento y que son municipios o ciudades estratificadas con 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 categoría de municipio muy superior al al 6 que es donde realmente se viene que ahora uno dice pero qué pasó con la política pues aquí obviamente esto no se cumplió el 9,03% de ellos fueron creados donde no se tenían que creer la coadministración esto es un tema que se nos hizo muy delicado con actores regionales ajenos al sector en el caso de las alianzas es decir esto se le entregó estos convenios se le entregaron en muchas digamos lo que pudimos analizar en el estudio es que se le entregaron en muchas digamos en muchas localidades del país a actores que no son necesariamente las instituciones de educación superior porque cada uno de estos centros regionales tenían una responsabilidad única en un actor en un actor entonces no siempre crearon quedaron en manos de las universidades sino que quedaron en manos digamos del alcalde que estaba en ese periodo del gobernador que estaba en ese periodo del presidente de la junta de acción comunal que estaba en ese periodo del gerente de la cooperativa que estaba en ese periodo entonces eso pues obviamente crea enormes inquietudes al respecto la donación de la alianza este es un problema precisamente que digamos pues se analiza se analiza que técnicamente creó el marchitamiento de ellos porque cuando uno miraba tuve la oportunidad de mirar varios convenios digamos del ministerio de educación nacional no había la duración del convenio cinco años a partir de la apertura del centro regional cinco años entonces en cinco años hay un alcalde solamente en esa región o un gobernador entonces no se o sea no digamos no tenía como tal esa esa continuidad en el tiempo entonces ahí habían problemas enormes otro problema que no tiene que ver con cobertura sino que tiene que ver con calidad es la parte de registro calificado en el análisis que se hizo o que hice en el sistema nacional de información de la educación superior me pude dar cuenta pude observar y pude evidenciar que muchos programas de estos que estaban creados en una región del país tenían el mismo código SNIES que tiene el programa en la sede central de la universidad y obviamente no quiero mencionar casos porque no es el tema cuando uno va y mira ya uno observa por ejemplo un estudiante de la licenciatura en biología de la universidad código 50 con registro SNIES 25 localidad o ciudad Bogotá observa oro que había 25 estudiantes matriculados en la licenciatura en biología en el punto mayo con el mismo código en la universidad y con el mismo registro SNIES eso contradice totalmente el tema de la política es decir eso no porque realmente lo que había que hacer era ello lo analizábamos al comienzo cuando uno mira la participación total en esos 12 años solamente encuentra que el impacto cierto el impacto en la materia de Puerto Urano solamente del 2,45% sumado toda la trayectoria digamos desde el año 2000 2002 2003 cuando comenzó hasta el año 2003 la caracterización diferencial lo que les comentaba al comienzo pues cuando uno mira el sistema nacional de información cuando uno mira los registros que hay en el sistema pues no puede exactamente no tiene la forma digamos de identificar qué es o sea si este estudiante es de un CEDES o este estudiante es de la sede central si es de la modalidad presencial o es de la modalidad municipal entonces ahí hay digamos problemas grandes con nuestro sistema de información que maneja el Ministerio de Educación Nacional como tal las tasas de cobertura este es un tema internacional ya lo comentábamos al comienzo digamos cómo estamos los estudiantes matriculados pertenecen al programa de educación virtual no existe una estrategia definida por parte del Ministerio que posibilite la articulación ahorita Gisela tocaba el tema de la articulación desafortunadamente esta estrategia quedó hace malo de hecho eso quedó digamos ahí porque la idea era era articular a los estudiantes que terminaban su ciclo de educación básica y media y en esta región para pues digamos inscribirlos o hacer el proceso de admisión de matriculación a la educación superior pero desafortunadamente no se hizo disminución del 25,48% lo veíamos en el año anterior del año 2002 al 2013 no se siguió esta política no continuó yo ayer estaba mirando con el profesor René y miraba ahí en la parte de abajo había algo de seres y no vi absolutamente nada o sea que eso quedó digamos ahí como tal muerto lo que hubo a nivel país que alcanzaron a lograr los seres en esos 675 programas de ellos 77 fueron técnicos 238 tecnológicos 344 profesionales y 16 de posgrado de acuerdo con la información oficial que aparece allí y finalmente el Ministerio de Educación Nacional en ese periodo de los 12 años utilizó un recurso de 22.066 millones de pesos para soportar esta política como tal muchas gracias dado que ya estamos cerca a la hora de salida voy a omitir un documento que quería leerles y había preparado pero más bien me voy a centrar básicamente de manera general en contarles mi proyecto yo soy estudiante del doctorado de educación está mi proyecto en curso y en ese sentido quiero meramente contarles cuáles han sido como las expectativas en la investigación y los avances allá esta es como el contenido de la presentación brevemente porque consideramos que el problema de las políticas públicas de calidad de la educación superior son un problema teórico y disciplinar susceptible de abordar contarles pues cuál es mi pregunta de investigación y qué quiero encontrar allí que encontramos inicialmente al indagar este problema en el ámbito internacional nacional y latinoamericano porque tomamos a Bourdieu como un autor que nos permite orientar esta investigación y algunos de los avances encontramos pues que esto es un problema en el campo político pues porque en la configuración de las políticas de aseguramiento de la calidad hay un escaso desarrollo particularmente encontramos que en Europa pues hay mayores desarrollos en términos de cómo se abordan las problemáticas de las políticas de educación superior y en Estados Unidos habrían ya campos especializados para abordar este tema pero el uso de los resultados que se encuentran en estos campos son menores sin embargo en América Latina y Colombia pues aunque existen algunos teóricos ya interesados en este tema y habrían unos grupos de investigación existe un alto desfase en los niveles de desarrollo en términos disciplinares y teóricos frente a cómo estas problemáticas han sido abordadas y cómo han contribuido realmente a los planteamientos de política pública también habría un problema en términos de la construcción de las políticas mismas pues entendemos que esta construcción requiere contar con un conocimiento teórico y especializado que brinde un alto grado de racionalidad en el planteamiento de dichas políticas y esto requeriría pues un análisis de la realidad social información confiable cálculos precisos diversidad de alternativas viables para la toma de decisiones para así tener menores consecuencias negativas como lo está mostrando hoy el país y hay una falta de articulación entre la investigación disciplinar y la toma de decisiones como lo he mencionado también pues habría un problema de tipo epistemológico y metodológico entendiendo pues que el sujeto construye la realidad y que en ese sentido la calidad educativa en nuestro país también es construida por sujetos hay un problema de tipo metodológico e instrumental entendiendo que la calidad que la calidad que como se mide la calidad en el país pareciera tener un carácter técnico con criterios más bien de estandarización y que está basado en instrumentos de carácter cuantitativo que miden el resultado y no el proceso educativo también tendríamos un problema la constatación de los resultados dado que la evaluación de la calidad hoy se agota en los indicadores y no da cuenta de aspectos fundamentales como los efectos de la enseñanza los aprendizajes y la efectividad institucional y finalmente un problema de indagación y contribución en el entendido que habría una ausencia importante en análisis que permita dar cuenta de los cambios en la configuración del campo de la educación y en las prácticas de los agentes educativos particularmente en los agentes denominados profesores hicimos una indagación en términos del estado de la cuestión esta indagación se hizo en tres en tres dimensiones en lo relacionado con los artículos que publican resultados de investigación en las bases de indexación más importantes a nivel mundial y también indagamos con respecto a las publicaciones que han hecho organismos internacionales y expertos en educación superior a nivel de país hicimos un análisis más o menos partimos de 3156 artículos y llegamos a sólo 61 artículos que abordaban el tema particular del aseguramiento de la calidad con respecto a su impacto o la percepción que tendrían algunos actores ¿qué encontramos? encontramos pues una desproporción con respecto a la investigación teórica y metodológica versus abundantes estudios que recogen meramente percepción de actores y que lo realizan particularmente o programas o instituciones para determinar cuál ha sido la percepción que se ha tenido sobre la acreditación y cuál ha sido el impacto en términos de los indicadores encontramos que el mayor número de investigaciones pues está centrado en las universidades estatales u oficiales con respecto a las universidades privadas que tienen escaso estudio los estudios internacionales se centran desde el punto de vista organizacional y particularmente en las apreciaciones de estudiantes y profesores sobre la implementación del modelo no se identifican investigaciones que centren su atención en las prácticas de los principales agentes ni profesores ni directivos ni estudiantes en particular con respecto a mejoras de calidad la mayoría de los estudios sobre efectos de acreditación dan cuenta del avance meramente de los indicadores que plantea el modelo y los procesos de acreditación son un mecanismo básicamente para obtener información institucional y sistematizarla y algunos hablan de las mejoras que ha habido en la cultura institucional en ese sentido nuestra pregunta de investigación se centró en cómo se configuran las prácticas de los profesores en su relación con las políticas institucionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior para básicamente encaminar la investigación en estudiar los procesos de transformación de la práctica de los profesores universitarios en su relación con las políticas institucionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior con miras establecer sus correspondencias concomitancias o discordancias aquí algunos argumentos de por qué hemos tomado como base la teoría de la práctica de Bourdieu entendiendo que este problema de investigación requiere una reflexión empírica y teórica que conlleve a generar propuestas en particular de cambio creemos que es necesario concebir la educación superior como un campo de estudio definido como un conjunto de relaciones objetivas entre posiciones históricamente constituidas así lo mencionaban mis dos compañeros anteriores el proceso de acreditación pues supone una relación construida entre individuos y sociedad lo cual supone necesariamente superar la oposición tradicional entre objetismo y subjetivismo así mismo tomar como punto de referencia desde el postulado de Bourdieu que la realidad social debe ser abordada no solo desde la realidad misma sino desde la percepción de los agentes que los agentes tienen de esta y en ese sentido nuestro interés es abordar la percepción desde los profesores analizar la calidad de la educación superior implica comprender si las prácticas de los profesores cambian o no a partir de esta implementación de políticas y nuestro objeto de investigación se definirá en función de una problemática teórica reconociendo que esto implica una ruptura de lo que ya se ha establecido una construcción de un objeto de investigación y una prueba de los hechos de lo que ha sucedido con la implementación de esta política considerando así que el investigador en este caso yo que pertenezco al mundo de la gestión de la educación superior debe reconocer esas relaciones existentes y los sesgos que hay en ella ¿cuál es la metodología? pues centramos nuestra metodología básicamente en dos preguntas la primera tendría que responder a cuál es la configuración histórica y estructural de la política de acreditación en Colombia en eso estamos y otra otra pregunta sería cómo se ha configurado las estructuras institucionales y la práctica de los profesores en relación con las políticas de aseguramiento de la calidad para finalmente determinar cómo se determina la redundancia las representaciones y prácticas de los profesores y a través de dos elementos centrales desde el punto de vista teórico hábitos y campo en el hábitos pues estaríamos tratando de indagar sobre la historia la trayectoria de los profesores con algunos de los elementos que describe el gráfico es decir qué hace la gente que se relaciona con la educación superior cuáles son las relaciones entre estas posiciones en un grupo de universidades o un universo de universidades que sería la constitución del campo para poder develar cuáles serían los intereses que hay allí en juego y cuál sería el capital realmente al que le apuestan las universidades entonces pues al final la pregunta que circunda es cómo explicar las prácticas de los docentes y cuál es su relación con las políticas de aseguramiento de la calidad en términos metodológicos y bueno y entonces estos serían ya como los primeros acercamientos al conocimiento de ese universo ya no me voy a detener en esa transición histórica porque creo que entre Gisela y Jorge hicieron ya un buen avance básicamente pues esta primera línea lo que nos muestra es un poco el fundamento histórico que tiene la actual política de aseguramiento de la calidad empezando en 1954 y teniendo su auge fundamental al día de hoy con la ley 30 de 92 donde se crea el sistema nacional de acreditación que da luego lugar al consejo nacional de acreditación que es allí donde está con nuestro foco de estudio entonces pues reconocemos como lo mencionaba Jorge que hay un problema en el país que desencadena todo este tema del cuestionamiento por la calidad y es la ampliación por la cobertura esa ampliación por la cobertura nos trae luego todo un oleaje de normativas que nos llevan a vigilancia inspección y control por parte del estado que luego recae en una preocupación de la calidad pero más allá de la cobertura entendemos que habría como cuatro preocupaciones que se manifiestan hay primero como se reconoce que esta elevación en la oferta de programas pues nos pone en un detrimento del servicio y así mismo comienza a mostrarse una simetría en el mercado quienes están ofreciendo y a qué tipo de población le están ofreciendo lo cual nos lleva a entender cuando se conoce esto que hay una baja pertinencia hoy de lo que se oferta en educación frente a lo que el país requiere pero además el estado se ve en problemas porque no solo hay una escasa asignación de los recursos sino que los recursos que posee no sabe cómo distribuirlos en ese sentido se hace digamos se marca toda la problemática en que es necesario transformar la universidad porque entendemos desde la postura actual del gobierno que eso implicaría una transformación del país se constituye entonces el sistema de acreditación como con dos intenciones primordiales diferenciar las instituciones de calidad para hacer una rendición de cuentas a la sociedad sobre qué es de calidad en el país bajo estas cuatro premisas que no no es una meta lograr la acreditación es siempre un medio para el mejoramiento que lo que se busca es el mejoramiento continuo y no hacer una clasificación que esto es un proceso académico y no es un ranking no es un ejercicio de comparación entre instituciones y lo que se quiere es hacer una relación en cómo se define el programa con respecto a unas condiciones de calidad que tiene ese mismo programa digamos esta sería la filosofía que tiene el CNA que después vendríamos a ver qué tanta distancia hay entre esta filosofía y lo que realmente se ha dado en nuestra población de poder bueno bajo la premisa de que las universidades en su autonomía todo esto es marcado históricamente qué tanto han avanzado en la calidad y que este proceso es voluntario que también había aquí un interrogante grande sobre qué tan voluntario hoy después de 25 años más o menos que ha avanzado el modelo en realidad es para las universidades bueno pues buscando al fin bueno todo esto con una aparente disminución en el compromiso estatal frente no sólo a la calidad sino entre vigilancia inspección y control buscando al final pues mejorar el mercado laboral lograr una mayor internacionalización de los programas y tener unos criterios estatales para otorgar financiamiento bueno qué tenemos acá habría un primer aspecto del campo que queremos analizar y es como la dimensión objetiva del campo para ello nos fundamentamos en los análisis estadísticos hemos hecho un ejercicio donde hemos analizado todo el comportamiento estadístico hasta el 2015 de cómo ha crecido la oferta particularmente en programas y cómo se ha movido esto a nivel de sector de carácter y de región con respecto a la acreditación estamos digamos en ello hasta ahora los resultados pues lo primero que encontramos sin lugar a dudas es que el crecimiento de la oferta es desproporcionado el año 1992 como lo mencioné es el año en el que se instaura la ley 30 que es lo que sustenta todo el sistema y para ese momento teníamos 1933 programas ofertados luego crece en el 94 empieza realmente a funcionar el Consejo Nacional de Acreditación dos años después y solo hasta el 98 encontramos los primeros programas acreditados y ya aquí habría como un incremento importante en términos de la oferta pero si hoy miramos la oferta pues estamos en más de 11 mil programas estas cifras como lo decía Jorge a veces varían dependiendo de la fuente en la fuente del compendio estadístico que acaba de publicar el Ministerio de Educación para el 2015 ya contábamos con 11 mil 213 de programas y esto es preocupante dado que cuando se plantea el modelo para la valoración de la calidad de la educación superior solo teníamos 1933 programas y allí habría otro interrogante si el modelo podría dar cuenta del monumental importante de programas que tenemos y acá que tenemos estos cuadros como en coherencia con el planteamiento teórico de Bourdieu lo que intentan es mostrar dicotomías lo que intentan es mostrar confrontaciones es un gráfico que tiene varias entradas por un lado tiene el nivel de formación esto pues en particular llama la atención aquí que después de la ley 80 del 80 pues la diversidad en la oferta de la educación superior se extiende a otros niveles y tiene digamos un mayor impacto en la oferta nuestro modelo tradicional es el modelo universitario basado en la oferta que dan las universidades y las llamadas instituciones universitarias que son las que más han crecido en las últimas dos décadas tenemos acá todo el nivel de especialización maestra y doctorado por el otro lado tendríamos la comparación entre oficial y privado versus las acreditadas entonces que tenemos que a nivel universitario tenemos a mayor cantidad de programas tenemos 3.756 pero solo 772 de ellos están acreditados y la distribución entre oficial y privado se da de esta manera siempre predomina pues el sector privado en Colombia a diferencia de lo que mencionaba la doctora al igual que por ejemplo en las especializaciones no voy a detenerme en toda la gráfica son simplemente datos que llaman la atención tenemos 2.315 especializaciones y solo hemos acreditado una en un periodo desde el 98 hasta el 2015 en doctorados pues estamos muy escasos en nuestro nivel doctoral y en el caso del sector privado solo 3 doctorados están siendo acreditados hoy de la totalidad de programas existentes solo el 8% de los programas han sido acreditados esto meramente para mostrar un poco la eficiencia del modelo entonces la línea naranja que era roja muestra la totalidad de los programas acreditados estas rayitas muestran los distintos periodos presidenciales y lo que estamos notando es que el modelo a pesar de que dura 5 6 años 6 años en inicial porque se mencionó en el 92 en la ley solo hasta el 98 inicia empieza con una eficiencia muy baja tiene un mayor pico en el gobierno del presidente Uribe y pareciera que comienza a bajar ahora con el gobierno del presidente Santos esta es una gráfica que también tiene distintas entradas es una es una gráfica que lo que intenta mostrar es el predominio de la acreditación por áreas de conocimiento teniendo en cuenta público-privado de tal manera que acá vamos a tener las áreas luego aquí tenemos que es público acá privado entonces las cintas van a reflejarles más o menos cuál es la proporción que tenemos y esto también muestra las cantidades de tal manera que el área que tenemos de mayor predominio en el país está relacionada con la economía y la administración la mayor área que tenemos ofertada es economía y administración allí digamos tenemos nuestro mayor número de estudiantes esa área está nominada por el sector privado con una proporción de 2.323 programas ofertados allí versus 833 programas que están ofertando el sector público y así las demás tenemos la del área más chiquita pues la agronomía veterinaria y afines que tiene 90 programas ofertados por el sector privado y 230 que es lo contrario esta tiene mayor en el público pero el área es pequeña y ustedes pueden allí hacer ciertas lecturas con respecto a la acreditación que es otra entrada tiene 6 entradas dice que el área de economía teniendo esta cantidad de programas tan solo tiene el 16% de programas acreditados y habría unas como matemáticas o bellas artes que tan solo tiene 4 que es esta línea del rato entonces digamos por ahí van los análisis de ir encontrando como esas disyunciones y para terminar meramente esta gráfica esta gráfica y es que estamos analizando por periodos este es solo un ejemplo cogimos acá el 98 que es cuando inicia y termina el primer periodo presidencial más o menos en el 2001 o en realidad termina en agosto del 2002 cómo se comporta la la acreditación por tipo de programa pero además cuál es el número de vigencia que se le da a la acreditación intentando determinar cuáles son los predominios cuáles son los programas las instituciones históricamente quién está allí incluido en esa primera etapa de acreditación y si tiene que ver alguna relación con ese tipo de predominios el hecho de cuántos años de vigencia se le otorga tendría simplemente para terminar algo voy a pasar acá rápido yo sé que no se ve pero simplemente para mostrarles lo último que estamos haciendo es que de las 1181 programas que hasta hoy está registrando el CNA hemos tomado programa por programa para mirar su trayectoria en términos de acreditación esto representa acreditación esta primera renovación segunda renovación y este verdecito última renovación como ustedes ven hay blancos eso que muestra las dinámicas del proceso de acreditación de cada uno de los programas primero algunos programas se demorarían más de lo esperado entre que se les venza la acreditación versus su renovación o segunda renovación otras cosas halladas algunos se acreditaron y nunca más volvieron a aparecer en el sistema otros cesaron por ejemplo ya hace algún tiempo estos que son continuos a ver encontremos uno continuo bueno esto sería normal por el tema del trámite una sola un solo espacio entre ellos pero lo que estamos acá intentando hallar es como la dinámica también se da al interior de los programas para poder entender allí si el modelo también está siendo eficiente o no en ello bueno muchas gracias bueno voy a voy a conversar con ustedes en torno al tema de políticas de educación superior en México en la mañana bueno Daniela nos hizo una magnífica descripción y un análisis de lo que ha ocurrido en Argentina yo lo que intentaré ahora es tratar de ofrecer una un relato digamos más o menos ordenado espero suficientemente claro de lo que ha ocurrido en este campo en México en el campo de las políticas de educación superior como yo les comentaba ayer en la mañana esta sesión parte de un de una tesis fundamental que es que hemos que hemos pasado en la orientación general de la acción del estado en la educación superior de un ciclo una etapa donde la gobernabilidad es decir la gestión del conflicto estaba ligada a las políticas o a las intervenciones del estado a una etapa la etapa más reciente diría yo los últimos 20 años 25 años donde la gestión del cambio es decir la gobernanza está asociada al diseño e implementación de políticas públicas en educación superior el foco si antes el foco fue la gobernabilidad del sistema para instrumentar acciones públicas en el último ciclo el foco es como gestionar los cambios o la adaptación de las instituciones de educación superior en particular las universidades hacia las nuevas reglas de acción que gobiernan las políticas públicas entonces un poco por ahí va la tesis que podremos conversar pero hay una amplia bibliografía sobre esto para el caso mexicano y para otros países en México y en Europa pero esa tesis la quiero asociar ahora a un planteamiento central a un argumento fundamental digamos de carácter más también de carácter teórico es todavía discutible pero que me parece ayuda a entender lo que ha ocurrido en México trataré de sostener que en estos últimos cinco sexenios en México son los periodos gubernamentales son de seis años los periodos federales estos últimos cinco sexenios desde 1988 a la fecha han compartido una misma matriz de política pública en el campo de la educación superior a pesar de que hay distintas administraciones e incluso distintos partidos políticos en el poder PRI el histórico partido revolucionario institucional en México y el partido de acción nacional digamos la derecha política durante desde 2000 hasta 2012 y luego el regreso del PRI de 2012 a la fecha a pesar de que ha habido insisto cinco administraciones sexenales y dos oficialismos políticos lo que hemos observado es el mantenimiento de un mismo esquema general de política pública para la educación superior por distintas razones no me voy a detener pero ese es uno de los hechos tenemos esto tenemos una misma matriz que comparten distintas administraciones que imprimen distintos énfasis en la acción en las intervenciones a través de más o de menos programas públicos pero son básicamente coherentes son un conjunto de políticas y programas básicamente coherentes entre sí como política pública y esto ha generado lo que algunos autores han denominado un régimen de políticas es decir un régimen que involucra estructuras valores intereses y acciones comunes que van configurando un campo el campo de la educación superior campo no en el sentido budiano sino en el sentido de política pública donde los las coincidencias entre distintos actores entre distintos administraciones federales han estructurado un campo que ha legitimado en buena medida las propias políticas públicas el concepto de régimen de políticas me parece que tiene poder explicativo para poder entender la continuidad y para poder entender digamos la 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 disminución de los de los de los riesgos de fractura o de ruptura que tienen las políticas en términos sucintos un régimen de políticas supone que interactúan cuatro factores fundamentales uno arreglos políticos preexistentes es decir los referidos a la política no a las políticas es bastante elemental señalar esto en el análisis de políticas esta distinción entre politics en policies como la esfera del conflicto y la negociación las policies como los cursos de acción pública para modificar cierto estado de cosas en la educación superior el primer factor que el enfoque de régimen de políticas supone es que hay arreglos políticos previos de carácter estrictamente político que determinan en alto grado la producción la construcción el diseño implementación de política pública hay un consenso normativo básico en torno a que ese tipo de políticas son las correctas ese es un primer factor otro factor tiene que ver con el paradigma que es la existencia de un paradigma dominante de política pública que comparten distintas administraciones y distintos actores y es un paradigma que para el caso mexicano es un paradigma donde la evaluación la calidad y el financiamiento público diferencial y condicionado constituye el núcleo del paradigma es un paradigma que además supone que para poder conseguir los resultados deseados por las políticas es preciso estimular comportamientos institucionales en ciertas orientaciones bajo el cumplimiento de ciertos acuerdos para alcanzar ciertas metas que se consideran deseables ese paradigma es me parece el que ayuda a entender es un paradigma donde las ideas y las políticas y los intereses están fuertemente ligados las ideas juegan un papel central como se constituyó este paradigma como alcanza esta fuerza en México es un proceso que hay que explicar con varias otras herramientas pero me parece que en el caso mexicano esto ayuda a explicar o a describir o a caracterizar el paradigma dominante de política pública que aparece a lo largo de todos estos casi 30 años el tercer factor tiene que ver con las determinaciones contextuales es decir con la manera en que los contextos no solo el contexto nacional o internacional sino los contextos locales contextos institucionales van determinando la manera en que las políticas se instrumentan se penetran digamos en la lógica del comportamiento institucional los contextos son fundamentales y ahí los contextos son políticos e institucionales que van ayudando a identificar cuáles son los actores estratégicos y los actores secundarios los ejes de la acción de dichos actores o la conformación o configuración de lo que en el campo del análisis de las políticas se llama coaliciones promotoras de política pública desde esa perspectiva de los regímenes de políticas las políticas no se aplican en automático requieren de grupos organizados de redes de coaliciones que se encargan de promover estos estos acuerdos se tratan de persuadir a otros de la deseabilidad de estas políticas y se encargan también de instrumentar las políticas en las distintas instituciones en contextos institucionales diferentes finalmente un cuarto factor importante tiene que ver con los contenidos de las políticas no solo no solo importan los arreglos políticos previos no solo importa el paradigma dominante no solo importa el peso de los contextos también tienen que ver por supuesto los contenidos de las políticas es decir cuáles son el núcleo y la periferia de las políticas que se instrumentan en el campo en el caso de la educación superior bueno este concepto me parece ayuda a entender el caso mexicano no me detendré mucho más en esto y haría alguna serie de consideraciones antes de entrar al caso mexicano que digamos tienen que ver con el caso mexicano pero me parece que no se agotan en el caso mexicano tienen que ver también con lo que ocurre en otros campos en otras experiencias nacionales similares primero que las políticas públicas todas las políticas públicas implican decisiones y preferencias es decir los policy makers los que hacen política pública son núcleos que incorporan ciertos valores intereses creencias y preferencias y estas expresan o se expresan en políticas públicas específicas esos valores intereses creencias tienen que ver con los factores que ya dije anteriormente por lo menos con los tres primeros y esto ayuda a entender cómo las alternativas de política se resuelven en una opción de política pública en estas decisiones en el caso de las políticas contemporáneas de educación superior hay un un elemento que ayuda a entender la lógica de la política pública o la lógica dominante de la política pública que tiene que ver con el hecho de considerar que la acción pública en educación superior es una acción racional y es una acción racional donde hay ganadores y perdedores y que los individuos o las instituciones o los grupos deben tener los incentivos suficientes para poder constituirse como ganadores en el campo de política de educación superior esta idea central del paradigma y de la hechura de las políticas públicas en educación superior no solo afecta al campo de la educación superior sino uno lo puede ver en otros campos y tiene mucho que ver con también yo decía ayer con todas estas teorías que se basan en las teorías del rational choice de la teoría de la elección racional simplifico hiper simplifico el argumento la idea central es que los individuos son seres son canallas egoístas y siempre tienden a maximizar sus intereses sobre los otros para lo cual entran en relaciones de competencia con otros y luego entonces buscarán una estrategia para mejorar sus posiciones en el campo es decir este es un supuesto de la economía neoclásica muy potente que ayuda a entender en términos de ciertas vertientes de la política pública como es posible que los individuos los grupos y las instituciones construyan estrategias orientadas a la consecución de ciertos fines a partir de una estructura básica de recompensas estímulos y castigos muy pabloviana digamos el asunto pero es muy potente el dispositivo intelectual y el supuesto de estas teorías de la elección racional sostendré que las políticas públicas están armadas fundamentalmente sobre este supuesto que van a generar competencia que van a generar jerarquías que va a haber diferenciación que algunos ganarán y otros perderán pero que el resultado global acumulado va a ser una mejoría del sistema en su conjunto hay también y digamos dentro de esta perspectiva de política pública de la necesidad de la política la otra vertiente que digamos cuestiona el rational choice y que ayuda a pensar lo que ocurre en la implementación de la política pública que es digamos lo que algunos autores como Deborah Stone le han llamado the policy paradox o sea la paradoja de las políticas la pregunta básica es ¿por qué las cosas no suceden como son planeadas por los los que hacen la política? ¿por qué se produce sistemáticamente se producen sistemáticamente efectos no deseados o contrarios a los objetivos y orientaciones de las políticas públicas y que generan un chorro de problemas públicos que terminan no solamente por no resolver los problemas que pretendían resolver las políticas sino que producen nuevos problemas que antes no aparecían y que o que recrudecen los problemas que ya existían como parte de la agenda de las propias políticas ¿no? son parte de las paradojas de las políticas públicas bueno hasta ahí yo diría son los las lentes que a mí me gusta utilizar son lentes que digamos es una provienen básicamente de dos campos teóricos uno es el del policial análisis el análisis de las políticas y por otro lado el neoinstitucionalismo que me parece son dos enfoques que ayudan a entender bien lo que ocurre en campos de acción pública como la educación superior y que ayudan a comprender la complejidad de los fenómenos que hemos estado viendo bueno ¿qué ocurre en México con la constitución con la construcción de este régimen de políticas durante estos 30 años? primero la construcción de ese régimen no se puede entender suficientemente sino se hace una brevísima recapitulación de los antecedentes de lo que ha ocurrido en México en educación superior y entonces lo que uno puede decidir es que hay cuatro grandes tres grandes etapas que anteceden la etapa actual la primera es ayer también ya lo señalaba la primera o la digamos contemporánea o moderna de la política de educación superior tiene que ver fundamentalmente con la refundación o creación de la UNAM la UNAM Nacional Autónoma de México en 1910 en el ocaso del régimen porfirista ustedes saben que el régimen porfirista mexicano fue una dictadura que duró más de 30 años y que en 1910 renuncia a la presidencia cuando se desata la revolución mexicana la revuelta se conoce como la revolución mexicana y Porfirio Díaz abandona el país pero bueno antes de abandonar el país y cuando el país se estaba incendiando por la revolución Porfirio Díaz y los científicos inauguran la Universidad Nacional de México Porfirio Díaz y los científicos el grupo de consejeros que estaban alrededor del justo Sierra y todos ellos tenían una visión o estaban construyendo una visión de la modernización mexicana y la fundación de la UNAM junto con la por ejemplo la construcción de trenes la introducción de la luz eléctrica en la Ciudad de México y en grandes ciudades del país la construcción del Palacio de las Bellas Artes los grandes parques públicos los tranvías en las ciudades formaban parte de una idea de modernización que incluían a la ciencia y a la educación superior y por eso eso explica la fundación de la universidad para el porfiriato la universidad nacional significaba la señal o una de las señales más potentes de que México entraba a la modernidad y entonces esto fue una ceremonia muy importante generó mucha atención pública y él lo hacía también como un mecánico para intentar legitimar un país que se le iba de las manos con la revolución campesina y obrera que estaba sacudiendo el país como sabemos ese fue un acto como de debut y despedida de la modernidad porfirista es decir tuvo que irse abandonó y lo que ocurrió con la universidad nacional es que durante casi 10 años no funcionó fue inaugurada pero no funcionaba es decir la guerra de la revolución terminó por avasallar cualquier intento de funcionamiento funcionaban algunas de las escuelas que confluyeron en la universidad nacional la escuela nacional de medicina la de jurisprudencia la de ingeniería pero en realidad tuvo una visa muy accidentada la primera década del 10 al 20 de la universidad nacional y era lo único que se veía como algo parecido a una política de educación superior la creación de una institución que se iba a encargar de la formación de las élites científicas técnicas del país como política prácticamente única para empezar a dirigir digamos el incipiente sector denominado educación superior la segunda etapa comienza una vez pacificada la revolución una vez digamos estructurado el régimen político mexicano corporal nacional y popular no democrático el régimen político mexicano nunca fue democrático pero tampoco fue nunca dictatorial no hay que perder de vista para entender luego qué ocurrió pero la segunda etapa comienza justamente cuando la universidad retoma en los años 20 y genera digamos un movimiento estudiantil influenciado fuertemente por el movimiento de Córdoba en Argentina de la reforma universitaria donde la principal bandera es la autonomía universitaria y se consigue en 1929 y luego 1942 y luego 1944 se significará fundamentalmente por el fortalecimiento de la autonomía de la universidad nacional como una expresión nacional de co-gobierno de democratización de autonomía académica intelectual fue una una lucha por la autonomía digamos de la universidad nacional representativa de lo que luego a lo largo del siglo XX va a ser todo el sistema de educación superior en México significará fundamentalmente el triunfo de un ideal liberal y democrático en un régimen político corporativo y populista eso genera una tensión de origen entre la universidad nacional y el régimen político y el estado nacional pero paralelamente a esta digamos constitución de la autonomía universitaria como eje de la de la construcción de las nuevas instituciones universitarias en el país muchas otras universidades estatales seguirán el modelo de la UNAM paralelamente a esto ocurre un periodo un proceso de creación de universidades públicas no autónomas sino heterónomas es decir universidades ligadas al proyecto de la revolución mexicana entonces se creó digamos dos tipos de trayectorias institucionales en la educación superior universitaria mexicana universidades autónomas tipo UNAM y universidades no autónomas tipo la universidad veracruzana tipo la universidad de Guadalajara tipo la universidad de Sonora que van a constituir dos ejes dos trayectorias distintas ligadas a la constitución digamos del campo de políticas de educación superior en 1938 Lázaro Cárdenas crea el Instituto Politécnico Nacional que para todos los fines prácticos es una universidad y entonces este es un intento del régimen postrevolucionario mexicano por equilibrar el peso de las universidades y particularmente de la UNAM y entonces el Politécnico es una institución del Estado de la Revolución México entonces se constituye entre 1929 la autonomía y la creación de estas universidades públicas estatales no autónomas sino heterónomas y hasta 1960 lo que son las bases del moderno sistema de educación superior en México configurado fundamentalmente por 32 universidades 37 universidades en total hay una en cada entidad de la república en cada estado hay una universidad pública estatal que es el centro de los sistemas de educación superior y hay cuatro universidades públicas federales asentadas fundamentalmente en la capital del país que son la UNAM ahora la autónoma de metropolitana desde el 74 el instituto politécnico nacional la universidad pedagógica nacional etcétera universidades estatales y cinco universidades federales asentadas en el centro en el centro del país ese es el sistema ahí hay una historia que digamos no me detengo demasiado pero la lógica de construcción de las nuevas universidades respondía muy bien a la lógica corporativa y popular del régimen de la revolución que significaba fundamentalmente el reconocimiento de regiones con una enorme autonomía política y práctica que difícilmente se sujetaban a las decisiones del centralismo del régimen de la revolución y con las cuales permanentemente negociaba el desarrollo de las funciones de la educación superior como a partir de las universidades públicas locales una lógica corporativa negociaba no imponía negociaba el gobierno central entonces esto le dio a los gobiernos estatales y a las universidades públicas estatales una enorme capacidad de negociación con el gobierno central que se veía se sigue viendo hoy por ejemplo en el tipo de financiamiento las universidades federales asentadas en la capital del país reciben financiamiento público federal es decir del gobierno nacional las universidades públicas estatales reciben en proporciones distintas una parte de su financiamiento del gobierno central y otra parte de su financiamiento de los gobiernos estatales entonces eso hace muy diverso la manera en que se relaciona el estado nacional el estado nacional no es solo por supuesto el ejecutivo el estado nacional es los tres poderes y los distintos niveles de gobierno federal estatal municipal poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial ese es el estado digamos y entonces las universidades establecen distintas relaciones eso hace muy complejo el panorama de cómo las políticas comienzan a actuar cuál es la característica fundamental y viene la tercera etapa y con esto hago una pequeña conclusión la etapa de la masificación instalada a las bases del sistema nacional de educación superior a partir de las universidades de estas 37 instituciones más algunas privadas que van creciendo muy lentamente durante esta etapa hasta 1960 más o menos lo que tenemos es una etapa de masificación de la educación superior es decir rápidamente el fenómeno es bastante conocido en América Latina aquellas viejas universidades tradicionales oligárquicas elitistas de muy pocos estudiantes rápidamente debido al efecto de las políticas de industrialización de urbanización que hay en todo el país lo que van generando es una masa creciente de estudiantes de una demanda que va haciendo de las universidades públicas espacios mesocráticos no aristocráticos es decir de clases medias que llegan a las universidades y que comienzan a poblar a las universidades de estratos y grupos sociales que en su vida habían soñado llegar a la educación superior entonces esto altera significativamente no solamente el campo de la educación superior sino la composición configuración y comportamiento de las propias universidades esta mesocratización de las universidades públicas y de la educación superior debido a la masificación digamos espontánea o no planeada digamos es lo que algunos autores consideran digamos la modernización espontánea de la educación superior es decir no fue una modernización planificada ocurrió y esto obligó al estado y a las universidades a revisar sus relaciones sus estructuras sus orientaciones etcétera bueno hasta esas tres primeras etapas el porfiria la edad de la autonomía y la heteronomía y la etapa de la masificación no regulada o no prevista o no planeada lo que hacía lo que caracterizaba las políticas de educación superior del estado mexicano no eran los cursos de acción dirigidos a cambiar lo que lo que gobernaba la acción del estado era la política no las políticas es decir negociaba políticamente los presupuestos negociaba políticamente los apoyos negociaba políticamente las transformaciones que requirieran las universidades pero no había políticas es decir cursos una agenda una serie de dispositivos una serie de incentivos mecanismos de supervisión de vigilancia de control había fundamentalmente política y era una una suerte de trade off una transacción entre apoyo político del estado mexicano para la consolidación el fortalecimiento de las universidades públicas en todo el país federales y estatales a cambio de la legitimidad del estado frente a las universidades era un trade off bastante exitoso que permitía al estado gobernabilidad no conflictos ahí en las universidades estatales que pedían las universidades financiamiento para poder desarrollar sus funciones fue exitoso permitió entre otras cosas la masificación el crecimiento hoy se ve como un periodo negro de la historia mexicana hay que verlo con detenimiento fue un periodo exitoso en los términos en que ocurrió pero que llevó hacia los años 80 90 hasta la actual a revisar si este mecanismo de negociación política del estado hacia las universidades era suficiente en un contexto donde la cantidad de instituciones y la cantidad de estudiantes y de profesores y en un contexto de crisis financiera que es la crisis de la deuda de los años 80 podía sostenerse en el futuro ¿cuál fue el mecanismo de disparo del cambio en las políticas? ¿cuándo pasó México de políticas gobernadas por política digamos y políticas públicas dirigidas hacia cursos de acción de cambio institucional en las universidades? el mecanismo de disparo fue la crisis de financiamiento de las universidades 1982 hasta 1990 lo que se observa es una crisis económica sin precedentes en México es decir fue la crisis más profunda después de que atravesa el México post revolucionario mexicano y esto le pega a las universidades ¿cómo le pega? en el deterioro brutal de los salarios no solo a las universidades de toda la población en el deterioro brutal de las condiciones en que estaban operando las universidades la infraestructura en la deslegitimación de las funciones de la universidad en la precariedad en la que trabajan las universidades es un escenario digamos bastante dramático el que ocurre en los años 80 la fuga de cerebros o sea los científicos que se habían mexicanos que se habían formado en las universidades o que estaban trabajando en las universidades los técnicos los profesionales comienzan a irse al extranjero dado el deterioro de las condiciones de su trabajo científico intelectual y profesional y entonces lo que se genera es la necesidad de buscar políticas que respondan a la crisis los años 80 son el periodo es una década que se significaba fundamentalmente porque se va construyendo digamos lo que va a ser el paradigma dominante basado en arreglos políticos fundamentales los arreglos políticos fundamentales van a ser vamos a rescatar será la palabra vamos a rescatar a las universidades públicas pero sobre la base de un arreglo político que permita a todas las fuerzas políticas tener el apoyo de las políticas públicas que va a lanzar el estado el gobierno federal y lo que vamos a ver en los años 90 finales de los años 80 es la expresión de este arreglo político en política pública lo que vamos a tener es digamos una etapa de crisis del modelo de relaciones anteriores entre el estado de la universidad y universidades hacia una etapa de digamos de nuevas intervenciones gubernamentales para rescatar a las universidades públicas bueno esto ocurre fundamentalmente a través de una serie de reformas que va a tener el gobierno federal por ejemplo fundamentalmente está muy documentado es con Carlos Salinas de Gortari 1988 1994 cuando se crea por ejemplo una agencia que no existía se crea la subsecretaría de educación superior e investigación científica dentro de la secretaría de educación hacia el ministerio de educación nacional antes no había nada con Salinas se crea esa subsecretaría y se crea también un fondo extraordinario especial para el rescate de las universidades que se llama el fondo para la modernización de la educación superior es decir teniendo la agencia teniendo el instrumento comienza una etapa de políticas públicas claramente intervencionistas donde se fijan nuevas reglas para las relaciones entre el Estado y las universidades a partir fundamentalmente del financiamiento lo que se va a expresar fundamentalmente estas formas de organización y de actuación del gobierno federal y de diseño de políticas es en términos financieros distinguir dos tipos de fondos importantes por un lado los fondos que se llaman el fondo ordinario de financiamiento ¿cuál es la característica? es el fondo donde el gobierno federal asigna recursos a las universidades y el criterio fundamental de ese fondo es el criterio del irreductible ningún presupuesto anual será inferior al del año anterior esa es la regla básica se les va a mantener se va a mantener ese fondo y ese fondo se va a incrementar con la inflación por lo menos y nunca será menor al del año anterior ¿cómo se negocia ese fondo? al anti-witter como decimos en México ¿cómo se hacía? ¿cuál es tu número de estudiantes? costo por estudiante como criterio del monto del financiamiento y entonces esto generaba cálculos una fórmula muy sencilla donde tantos estudiantes calculados por X cantidad de pesos daba el presupuesto anual pero el otro fondo el que se inaugura el nuevo fondo es el fondo los fondos extraordinarios para la modernización de la mujer superior que son fondos condicionados competitivos y diferenciales que quiere decir son fondos a los que van a tener acceso las universidades públicas si y solo si se comprometen a realizar ciertas vetas y entonces es un fondo extraordinario que no se acumula sino que cada año las universidades tienen que competir entre ellas por tener acceso a las bolsas de financiamiento de esos fondos bajo reglas que establece fundamentalmente el gobierno federal entonces estos van a ser estos dos instrumentos el financiamiento ordinario y el financiamiento extraordinario se constituirán digamos como en el corazón de las políticas de financiamiento a la educación superior nota de pie de página inmediatamente de cuánto estamos hablando de esto a ver qué proporción es el extraordinario con respecto al total y una de los primeros datos es bueno depende de cada universidad depende pero en términos nacionales estamos hablando de que el 80% del total del presupuesto de cada universidad pública depende del fondo ordinario y el 20% de los fondos extraordinarios si uno lo ve así dice uno qué impacto puede tener fondos extraordinarios cuando son el 20% o menos en muchas universidades llegan a ser el 5% y el 95% el fondo ordinario qué impacto depende otra vez hay que diferenciar los casos pero en algunos casos son fondos extraordinarios frescos que ayudan a renovar por ejemplo la infraestructura de las universidades la compra sobre todo en los años 90 que las nuevas tecnologías llegan a las universidades tener una computadora era carísimo en México empiezan a llegar se empiezan a equipar los laboratorios con equipo electrónico se renuevan las infraestructuras se crean nuevos edificios etcétera no está dirigido a salarios los fondos extraordinarios no están dirigidos a salarios entonces ayudan en algunos casos a promover reformas cambios a mejor a la mejora de ciertos procesos hay muchos fondos a lo largo muchos programas de estos fondos extraordinarios a lo largo de los 30 años digamos había 7 en el primer sexenio 8 en el segundo 12 en el tercero 18 en el cuarto y ahora hay 4 fondos extraordinarios pero están dirigidos a eso digamos están dirigidos al mejoramiento cualitativo de las universidades entonces esa 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 matriz esos fondos esas políticas de financiamiento están fuertemente ligadas a las evaluaciones que hacen los programas de cumplimiento de metas a través de indicadores ¿no? eleva la cobertura ¿no? es un indicador y entonces hay metas recursos extraordinarios y se mejora la cobertura a nivel estadual estatal no a nivel nacional cada territorio hay que medirlo que hace cada universidad ¿cuántos profesores con posgrado tienen las universidades? es decir si tenías del 100% de los profesores en los años 90 los cálculos que se hacían en el primer diagnóstico que es que en la planta total de profesores universitarios solo el 10% tenía algún posgrado el 90% eran profesores licenciados de pregrado entonces las políticas dijeron si vamos a mejorar la calidad de la educación superior tenemos que mejorar la calidad de la habilitación profesional o científica de los profesores entonces se comenzó un proceso de habilitación de profesores a través del curso de maestrías o de doctorados que mejoran la composición académica del profesorado ese es otro tipo de fondos que ayudan a esto fondos para el mejoramiento de la infraestructura a partir del concurso de ciertas empresas locales con ello entonces se cumplen se fija una serie de metas bajo una serie de reglas y todas son evaluadas por el gobierno federal los programas por supuesto los programas de licenciatura de pregrado tienen que pasar por evaluaciones acerca de su calidad para ser acreditados y posteriormente certificados la administración de las universidades también es sujeta a la evaluación y sujeta de apoyos con fondos extraordinarios etcétera lo que tenemos entonces es que se constituye un núcleo de políticas en esta cuarta ola la que estoy hablando de los años 80 1990 a la actualidad de políticas de educación superior otra vez fondos financiamiento diferencial incondicionado competitivo evaluación de la calidad etcétera se constituye como en el núcleo de las políticas de educación superior para el caso de las instituciones públicas para el caso de las instituciones del sector privado como también yo ya señalaba ayer se mantiene un único instrumento que es el REBOE el registro de validez oficial de estudios que es un registro público de autorización para abrir nuevas instituciones privadas pero es un instrumento muy fló realmente es casi una verificación administrativa de que cumplen algunas cosas y que ayuda a explicar el boom la explosión de la oferta privada de educación superior en México lo que constituye casi desde el inicio digamos una políticas públicas digamos un tanto esquizofrénicas sobre regulan al sector público y sub regulan al sector privado en un contexto donde lo que más crece es el sector privado y no el sector público es decir el sector que tendría que ser más regulado y vigilado es prácticamente desregulado mientras que el sector que crece poco crece poco en proporción al otro es sobre regulado y sobre restringido es una política digamos y fronte muy extraña para el caso México rápidamente se constituye un instrumental digamos de políticas una suerte de instrumental mixto de promoción de las políticas se constituyen muchos programas como el el PROMED por ejemplo que es uno de los que permanece casi a lo largo de estos cinco o seis años el programa de mejoramiento del profesorado ¿qué significa el programa de mejoramiento del profesorado? Fundamentalmente una evaluación que hace que hace la subsecretaría de educación superior para diferenciar los niveles de la calidad de formativa de los profesores universitarios y entonces ahí lo que se hace es digamos una distinción entre profesores perfil PROMED y profesores que no son perfil PROMED los profesores del perfil PROMED son profesores que en la jerga del programa son profesores de perfil deseable y cuál es el perfil deseable de los profesores universitarios que tengan doctorado que realicen investigación con evidencias suficientes y por supuesto que den cursos a nivel del pregrado o del posgrado son un grupo de profesores que digamos son reconocidos y que que les beneficia a estos profesores el reconocimiento el primer año tienen acceso a un recurso de 40 mil pesos mexicanos que tienen que utilizar para compra de libros computadoras o lo que sea y les da derecho a participar en los sistemas de estímulos de estímulos salariales que instrumenta cada universidad de lo particular gracias es decir así los programas de estímulos que manejan las universidades son dirigidos a los profesores que tienen perfil PROMEP no todos los profesores entonces ya hay digamos un sesgo ahí otra característica de este programa está dirigido a los profesores de tiempo completo como veíamos ayer que son la minoría del sistema 40% aproximadamente en el caso de las universidades del sector público el 60% son profes por horas o medio tiempo esos no pueden de acuerdo al diseño del programa no pueden participar en el PROMEP solo son los profesores de tiempo completo luego entonces estamos hablando de un segundo sesgo solo y tercera el tercer criterio del PROMEP importante ninguna universidad puede recibir recursos del PROMEP que beneficien al más del 30% de sus profes de tiempo completo en ningún caso es a todos los que puedan ingresar al PROMEP entonces esto obliga a las universidades a tener filtros adicionales a los del PROMEP para que solo puedan llegar los mejores este programa insisto que es uno de los programas fuertes que se ha mantenido y que se ha legitimado por los propios profesores o sea es curioso como los propios profesores han visto bien este programa porque les permite digamos fortalecer la diferenciación entre sus propios colegas el principio meritocrático que pasaba antes pues que era había una homologación salarial si era profesor de tiempo completo era un mundo plano todos ganábamos igual siendo doctores siendo licenciados siendo productivos no productivos dirigiendo tesis todos ganaban igual y había un reclamo viejo hay que diferenciar porque hay profesores buenos y profesores malos algunos hacen más que otros y no es justo que a todos se les pague igual entonces PROMEP llega a romper la homogeneidad y a base de un principio meritocrático diferenciar y jerarquizar a los profesores entonces esto rápidamente se legitima y provoca tiene efectos hay competencia hay conflictos pasiones humanas frustración envidia ahí hay detrás de eso toda esa parte entonces ese es un programa que creo se ha mantenido con algunas reformas pero ha persistido a lo largo de casi 30 años otro de los programas de las políticas que estoy señalando tiene que ver con los PIFIS la jerga burocrática programas integrales de fortalecimiento institucional ¿qué significan los PIFIS? son programas digamos controlados por la subsecretaría dirigidos a las universidades y orientados por digamos la construcción de planes estratégicos de desarrollo un poco como señalaba en la mañana Daniela si son planes estratégicos de desarrollo que hacen las universidades y que comprometen sus resultados sus acciones al cumplimiento de las metas fijadas en los PIFIS a nivel nacional cada universidad sabe cómo le hace puede tener algunos o concentrarse en otros pero es un programa que ayuda a financiar de manera extraordinaria a las propias universidades y rápidamente en un contexto de escasez este programa se convierte en un tanque de oxígeno para muchas universidades y entonces comprometen la planeación estratégica al cumplimiento de las metas y objetivos del PIFI también es un programa uno de los programas que se mantienen a lo largo de estos casi 30 años hay un programa también que se llama programa de cuerpos académicos ese no surge en los al principio de los 90's surge a mediados de los 90's cuerpos académicos y cuál es la idea fundamentalmente de este que las universidades como entidades académicas requieren que sus profesores sus investigadores conformen grupos cuerpos que interactúen y se fortalezcan para el desarrollo de ciertas líneas de conocimiento de aprendizaje de docencia a nivel pregado y postgrado organizar la vida académica de las universidades aparte de sus estructuras en departamentos escuelas o facultades o centros universitarios organizarlos a partir de cuerpos académicos quienes integran los cuerpos académicos profesores de tiempo completo preferentemente profesores que tengan el perfil prometo perfil deseable entonces esto lleva a una dinámica donde se van conformando cuerpos académicos donde antes no existían había grupos de investigación si uno otra vez hay que diferenciar siempre las áreas del conocimiento y las disciplinas es decir hay grupos de investigación tradicionalmente muy fuertes en áreas como la medicina o las ingenierías o la física son grupos de investigación que conocen reconocimiento funcionan como grupos de investigación pero en las universidades públicas mexicanas y sospecho que en la mayoría de las latinoamericanas donde no la investigación no es una tradición sino que es la profesionalización y la docencia es la tradición crear cuerpos académicos con estas características se volvió una tarea muy extraña porque de pronto se obliga a los profes a juntarse y a decir que están trabajando líneas de investigación sobre esto líneas de docencia sobre esto y cuando en la realidad eso no ocurre entonces que pasó en muchas universidades públicas te lo digo porque a mi me tocó estar un poco en la evaluación del primer programa de ese a nivel federal que los directivos para cumplir el requerimiento que le llega de sus rectorías que a su vez estaban comprometidos con la subsecretaría de educación superior para formular los cuerpos académicos son los directivos los que empiezan a llenar formatos donde agrupan azarosamente a los individuos es decir cuerpos académicos inventados por los funcionarios universitarios y entonces esto genera un panorama de cuerpos académicos en más o menos cinco años donde antes no existía nada y sin embargo pues es un programa exitoso porque les genera recursos adicionales a las universidades y entonces lo que tenemos ahí son típicos efectos perversos lo que se hace es un incentivo a la simulación donde individuos que no se del mismo departamento ni misma escuela o facultad que no se podían ver ni en pintura de pronto están formando parte de un cuerpo académico y generar conflictos luego había una historia de desvanecimiento de los cuerpos académicos de reorganización de los cuerpos académicos hay cuerpos académicos consolidados en formación o iniciales y bueno se ha venido reconfigurando rápidamente este programa a partir de prácticas digamos yo digo muy extrañas en las universidades públicas pero que es un programa que se ha mantenido a lo largo de estos 30 años hay un programa también un programa que surge antes de esto y que en realidad puede ser como el programa que antecede al PROMEP y a cuerpos académicos y todo esto que es el sistema nacional de investigadores en México el sistema nacional de investigadores es un programa controlado por el gobierno federal surgido en 1984 y que fue diseñado como un mecanismo de emergencia ¿por qué? porque los científicos mexicanos estaban yendo al exterior por el deterioro brutal de las condiciones de su trabajo y de sus salarios y entonces el ESNI fue creado como una iniciativa del gobierno federal central para poder retener a estos científicos y que significa la pertenencia al ESNI un ingreso adicional que en aquellos tiempos era superior al ingreso nominal que tenían los profesores o científicos en sus universidades entonces se convierte en un programa muy atractivo de retención de los científicos y los talentos que sin embargo es un programa que permanece desde 1984 un programa de emergencia que se combinó en un programa permanente con efectos no deseados pero positivos no necesariamente perversos positivos que quiere decir efectivamente aunque no fue pensado para fortalecer grupos de investigación y formación de científicos en realidad sirvió para eso sirvió para consolidar un núcleo fuerte de científicos y de investigadores en las universidades públicas que son la base de todo el sistema nacional de ciencia y tecnología en México ese es un sistema que también forma parte digamos de todo este proceso por el lado de los estudiantes por ejemplo un programa uno de los programas que se inauguran es se instauran y se consolidan en estos 30 años es el PRONAVE es el programa nacional de becas para estudiantes de licenciatura es un programa que actúa bajo el supuesto de que el principal problema de los estudiantes de educación superior universitaria es la deserción y el abandono y que esto ocurre porque son estudiantes que estudian y trabajan por lo tanto lo que hay que hacer es generar una beca para que se dediquen por completo a sus estudios es un poco la 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 lógica del programa entonces lo que ocurre es que empiezan a llegar estos programas de becas dirigidos a estudiantes de bajos recursos y con pero que de talento probado que tienen acceso a estos becas durante 2, 3, 4, 5 años cada año tienen que competir por ellos etcétera y entonces genera también es un programa que rápidamente se instala y se legitima en las propias universidades es parte digamos de las políticas que llegan a lo largo de todos estos sexenios bueno que ocurre con estos antecedentes con esta permanencia con esta matriz más o menos común de políticas de educación superior en los años más recientes es decir cuando llega la nueva administración de Enrique Peña Nieto 2013-2018 termina el próximo año significa entre otras cosas que el PRI regresa al poder que había perdido en el 2000 con el PAN regresa el PRI regresa con una serie de propuestas de cambio de transformación pero en el campo de la educación superior lo que hace es una revisión y una una reinterpretación de lo que había ocurrido en los cuatro sexenios anteriores pero que mantiene las fuertes líneas de continuidad con los sexenios anteriores incluyendo el PANista el que le antecedió la diferencia es que los 18 programas que tenía el PANismo con Calderón en educación superior que eran los ejes de sus políticas se reducen a cuatro grandes fundos de educación superior que son los fondos un fondo dirigido a la calidad se llama así fondo para la calidad de la educación superior un fondo para el desarrollo de la educación superior un fondo para estímulos docentes de la educación superior y un fondo denominado de saneamiento financiero de las universidades los tres primeros continúan lo que se hace PROMEB el sistema nacional de investigadores cuerpos académicos PIFIS por el programa de fortalección planeación estratégica toda esa parte se mantiene en esto el empleo intensivo de incentivos para el cambio para individuos profesores investigadores grupos cuerpos académicos e instituciones PIFI fondos extraordinarios se mantiene durante este sexenio y lo que se inaugura con mucha fuerza es este fondo que se denomina saneamiento financiero de las universidades y qué diablo significa saneamiento uno dice bueno saneamiento es que quiere decir que algo está sucio o algo está enfermo y qué es lo que cuál es el diagnóstico de esto son varios pero el fundamental el clave es el sistema de pensiones y jubilaciones que es un tema que le pega a toda América Latina y en todos los campos de la acción que tiene que ver por supuesto con el envejecimiento poblacional tenemos una población que rápidamente se envejece menos que en Europa y menos que en Estados Unidos pero es una población que empieza a experimentar los efectos de la transición demográfica y esto le pega a las universidades los profesores los investigadores se hacen más viejos pero ingresaron en un periodo donde como los salarios eran muy bajos y la estabilidad precaria laboral entraron con sistemas de pensiones muy generosos que significaban básicamente firmados casi todos en los años 80 en todas las universidades significaban que los individuos hombres o mujeres podían jubilarse a los 30 años de servicio independientemente de la edad las mujeres un poco menos a los 27 años por la maternidad y estas cosas pero o sea los 30 o 27 años eran el único criterio con individuos que independientemente de la edad podían hacer eso que enfrentamos cuál es el fenómeno que los profesores universitarios la actual generación de profesores universitarios entraron cuando tenían 20 o 25 años y entonces se empezaron a jubilar a los 50 o 55 años de edad me decía René que hay aquí el caso colombiano en algunas instituciones ha ocurrido eso es decir se empiezan a jubilar a los 50 o 55 años con una esperanza de vida de 75 o 78 años que esa es la actual esperanza de vida de México 78 años mujeres 76 años hombres y tiende a aumentar claro entonces lo que está ocurriendo es que los sistemas de pensiones pensados para individuos que era casi inimaginable que se fueran a jubilar donde la esperanza de vida de los años 80 era de 60 años de pronto hoy está 76 77 años entonces no hay sistema de pensiones que aguante la presión de una masa creciente de profesores jubilados a los que hay que pagarles 20, 25 o 30 años adicionales además los profesores no cotizaban para sus seguros ni el el único la forma de cotización de aseguramiento era la que daba venía a través del Instituto Mexicano de Seguro Social una institución federal ¿no? que en realidad proporciona solamente una fracción de salario base de los profesores entonces para un profesor que quiere jubilarse por el Seguro Social significa renunciar aproximadamente al 80% de su ingreso entonces por supuesto que no es atractivo hacer eso entonces se iban a los sistemas de pensiones universitarios entonces ¿qué ha empezado con las universidades? que una parte creciente de los recursos ordinarios se van a pagar la nómina de los pensionados entonces esto está desfondando el financiamiento son sistemas no sustentables de financiamiento universitario y entonces distrae otros recursos hoy en México la semana pasada cinco universidades se están declarando en quiebra técnica digamos porque no les alcanza para pagar fin de año jubilar aguinaldos y salarios de sus profesores cinco universidades públicas estatales es un tema dramático por eso se crea este fondo que es un fondo de saneamiento que aquí quiere decir va a haber dinero que pone el gobierno federal a las universidades públicas si estas se comprometen a crear fondos autofinanciables en el futuro es decir que coticen los profesores y una parte la pone el profesor de sus salarios se le descuenta otra parte la pone la universidad y otra parte la pone el gobierno federal entonces ese es un fondo estratégico es decir el futuro de las políticas en mucho va a depender de este fondo para hacer que funcionen las universidades entonces ese es un fondo relativamente novedoso que tiene que ver otra vez con una crisis con la crisis del financiamiento de las jubilaciones es decir no es algo planificado racional estalló la crisis el envejecimiento siempre es una bomba de relojería que en algún momento estalla o no se estalla y si no se toman previsiones esto tiene efectos catastróficos bueno esto estalló o está estallando en México y esto explica este fondo que rápidamente se convierte en una política estratégica para el desarrollo para el mantenimiento y desarrollo de la educación superior bueno estos cinco fondos estos cuatro fondos este fondo en especial y con esto ya voy terminando apuntan hacia tres problemas y a tres soluciones que el actual gobierno ha planteado como el eje de las políticas de educación superior primero sigue manteniendo como problema central de la educación superior el déficit de calidad el gobierno federal el gobierno de Peña Nieto coloca en el centro de los problemas de la educación superior que tenemos problemas de calidad muy extraño porque luego de 24 años de estar de 20 años por lo menos de estar trabajando con muchas políticas dirigidas hacia el mejoramiento de la calidad el mejoramiento institucional este aparece o se mantiene como un problema central de la educación superior ¿cuál es la solución? mecanismos sistemas de aseguramiento acreditación de la calidad es decir problema solución segundo problema solución insuficiente cobertura problemas de inclusión y de equidad en la educación superior muchos programas se dedicaron a eso y resulta que ahora se mantienen como problemas del sistema solución mejor planeación planeación integral y disminución del abandono de la diserción a partir de programas de becas para estudiantes problema solución tercero cómo ingresar a lo que se denomina en el propio programa sectorial de educación la política de educación a la sociedad del conocimiento o a la sociedad del conocimiento se reconoce que en México el sistema de educación superior no compite suficientemente en sus procesos de inserción a la economía y a la sociedad basada en el conocimiento solución mayor inversión en ciencia y tecnología y mayor inversión en el desarrollo del posgrado y la investigación en todo el sistema esas tres relaciones de problemas soluciones son paradójicas por decir lo mismo me parece porque si en algo se han hecho programas se han invertido recursos durante cuatro secciones anteriores es justamente en estos se creó el CONACYT se creó el sistema nacional de investigadores se creó el PROME PRODEP PRONAVE es decir conjunto de programas dirigidos y resulta que se mantienen como el centro del programa algo hemos hecho mal las políticas no a pesar de que fueron continuas estables comunes una matriz orientada estratégica con muchos programas mucho financiamiento es extraño que se diagnostique como problema estos tres que se supondría habían sido resueltas con las políticas anteriores bueno que resultados básicamente tenemos un sistema más grande de dos a cuatro millones entre dos mil dos mil quince tenemos el doble de programas entre dos mil y dos mil quince de tres mil trescientos a siete mil quinientos programas de estudio en el pregrado la tasa bruta de escolarización pasó de 21.3% en el dos mil al 33.5% hoy como ya decíamos en la mañana México junto con Colombia están en la parte baja de la cobertura de las tasas brutas no están a pesar de que es el segundo sistema más grande de América Latina tenemos uno de los lugares más bajos en tasa bruta de cobertura en educación superior tenemos más o menos siete mil instituciones de educación superior en México cuando había mil cien en el dos mil es decir tenemos una oferta institucional muy grande pública y prueba decir en términos cuantitativos hemos crecido sin duda pero en términos cualitativos que son a los que se concentran normalmente en las políticas tenemos presentes problemas que creíamos que ya habíamos resuelto entonces ahí tenemos parte de los policy paradox o sea paradojas de políticas porque las políticas no consiguen los efectos que persiguen sino que tienen efectos muy débiles o no deseados o contradictorios en esto concluyo ¿cómo analizar todos estos cuatro o cinco sexenios a pesar de que hemos tenido un conjunto de políticas más o menos estables más o menos coherentes que se comparten de administración en administración y sin embargo no hemos logrado resolver varios de los problemas desde mi punto de vista y esto es algo que tengo que estoy explorando con otros colegas es que me parece que en políticas públicas en México y en otros casos en otros casos nacionales lo que tenemos es que no alcanzar los resultados que tienen las políticas los deliberados que pretenden las políticas se deben obedecen a un déficit de causalidad es decir que se empezaron a atacar los efectos y no las causas es un déficit de causalidad es decir la política pública requiere del reconocimiento la identificación de la complejidad causal de la cual se derivan los problemas del sector la complejidad causal por supuesto es multifactorial no es monofactorial y nuestras políticas en México me parece que han apostado a que la causalidad es monocausal el problema el problema de la calidad era el efecto de la masificación por lo tanto había que mejorar y entonces y sin embargo no lo hicimos entonces ahí el problema es que se identificó más la causa cuál es no tengo la menor idea cuál sea la causa pero hay analíticamente intelectualmente es importante reconocer que hay un déficit de causalidad por lo menos en tres niveles hay un déficit cognitivo de comprensión de los problemas del sector tenemos que desarrollar mejores anteojos para mirar mejor los problemas hay un déficit temporal a pesar de que son políticas que han durado casi 30 años en realidad esas políticas siempre fueron pensados en 6 años los periodos seccionales el largo plazo se dio por evidencia por eliminación pero no por por deliberación o por intención y también hay un déficit espacial es decir territorial son políticas que se dirigen en el sector público a instituciones que se consideran básicamente homogéneas cuando en realidad los contextos institucionales de las instituciones universitarias y no universidades de carácter público son muy distintos los contextos determinan los comportamientos institucionales y determinan la manera en que se incorporan las políticas en los casos específicos pero se hace abstracción de eso es un déficit de territorialidad y termino bueno y si uno quisiera digamos alejarse más y decir bueno pero qué es lo que ocurre aparte a partir de estos déficits me parece que hay una tensión entre dos cosas las políticas públicas de educación superior de los últimos 30 años en México basadas en la calidad de evaluación financiamiento etcétera tienen en el centro una universidad imaginada es decir una universidad que no existe que es la universidad de investigación un poco la lógica es vamos a construir a pasar de una universidad profesionalizante a una universidad de investigación ese es como el imaginario de las políticas cuando uno mira calidad y evaluación financiamiento y competencia recursos están pensando en realidad en que si es posible crear universidades digamos tipo la costa este de los Estados Unidos que Harvard es posible en México MIT o universidades de investigación de clase mundial y esas cosas es una universidad imaginaria eso no existe y dudo que vaya a existir existirán algunos casos pero no va a existir como universidad modelo dominante en el sistema me parece que ahí hay una parte que está dentro de las políticas implícita en las políticas que choca mucho con las prácticas concretas del orden institucional universitario ¿cuáles son las prácticas concretas? profes que nos dedicamos fundamentalmente a dar clases donde algunos hacen investigación muchos la mayoría no hacen investigación y no tienen por qué hacerlo frente a prácticas que hay que verlas en sus contextos disciplinarios ¿por qué un contador? va a tener que hacer investigación ¿por qué un abogado que se dedica a hacer litigio va a tener un doctorado? ¿para qué le sirve el doctorado si no va a hacer investigación? a lo mejor le dará estatus pero no se va a dedicar a eso lo suyo es el litigio ¿no? ¿para qué diablos necesita un médico más allá de la especialidad? si lo que sí se dedica es a curar enfermos no hacer investigación clínica habrá algunos que hagan investigación clínica pero no tiene por qué ser una medida homogénea es decir contexto disciplinar tradición prácticas cotidianas ese es el orden institucional cotidiano que le resulta como muy desagradable a los policy makers ¿no? es que es indeseable hay que transformarlos en universidades de investigación a todos y entonces uno dice bueno esto no va a ocurrir esto va a ser frustrante desilusionante y a lo mejor sospecha uno eso explica el fracaso de las políticas la palabra es fuerte asumo pero me parece que son políticas no exitosas en el caso mexicano y que hay que revisar para de ser posible modificar muchas gracias sin más preámbulos muchas gracias gracias René por la invitación a la universidad pedagógica nacional también a sus directivos muchas gracias por hacer posible este evento que efectivamente constituye una excepcionalidad en Colombia porque espacios académicos para reflexionar sobre gobernabilidad y sobre políticas públicas en el sistema universitario público o en general en todo el sistema de educación superior son muy escasas son bastante excepcionales gracias entonces René y ojalá que podamos hacer una conexión permanente con el fin de ampliar esta reflexión estas investigaciones y poder orientar el debate no solamente desde los sindicatos sino también desde las representaciones profesorales en todas las universidades públicas de Colombia bueno yo traje unas unas pocas notas pero con el propósito fundamental de transmitir los elementos claves de esto que se intituló la reforma profunda expresión que por demás siempre ha sido señalada como retórica como un oxímoron también en la medida que bueno la reforma es en realidad un cambio cosmético es un pequeño ajuste entonces como así una reforma profunda pues bueno es en realidad es una expresión que se usó ampliamente en la universidad de Nariño en sus procesos de construcción estatutaria a través de asambleas universitarias y nosotros lo que hicimos fue incorporar esa categoría de reforma profunda en virtud de unos foros constituyentes universitarios que realizamos en compañía de los colegas de la universidad de Nariño quienes protagonizaron su reforma profunda y que nos orientaron también en este proceso de construcción de las líneas generales de la reestructuración de la universidad del Tolima efectivamente esta situación esta situación crítica financiera de la universidad es la que nos pone en el horizonte de producir cambios de fondo en la universidad yo voy a tratar de contar un poco del contexto de esta institución con el fin de situarnos mejor en el territorio bueno inicialmente esto es una universidad regional es una universidad cuyos orígenes son muy accidentados son difíciles se funda mediante una presión inusitada de los vendedores de la plaza de mercado de la ciudad de Ibagué que es la capital del departamento del Tolima porque sus clases sus a ver la mayoría de ellos eran comerciantes de ingresos medios correspondían más o menos a las capas medias bajas de la población y veían que los hijos de los hacendados de los grandes comerciantes sí tenían la oportunidad de acceder a la educación superior y en Ibagué no había una universidad entonces empezaron a presionar y en 1945 un político reconocido de origen conservador tramita en medio de una cantidad de resistencias de los propios parlamentarios departamentales aquí se llaman asambleístas o diputados y se aprobó en 1945 pero se aprobó simbólicamente porque en realidad nunca le incorporaron recursos al rubro y solamente 10 años después en 1955 bajo las grandes reformas o procesos de modernización en infraestructura y demás cosas de la dictadura de Rojas Pinilla y bajo también un gobernador que fue pues puesto directamente por Rojas Pinilla se le incorporan recursos a la ordenanza y la universidad empieza a funcionar o sea la universidad tiene un origen accidentado con muchas resistencias de los políticos tradicionales y es una dictadura prácticamente la que crea la universidad es un ejercicio dictatorial que finalmente hace posible la universidad entonces esas son de las características interesantes que yo quería mencionarles y como una profesora dice y que está haciendo una investigación al respecto fueron los alpargatudos los inclinados calzones o como le queramos llamar los que efectivamente se echaron al hombro este proyecto y lo hicieron posible la universidad ha tenido déficit de infraestructura siempre incluso la sede actual es una sede que se construyó de manera provisional con el compromiso de que en algún momento se iba a hacer una sede con una infraestructura pues mucho más digna pero en realidad nunca se construyó entonces lo que hay actualmente buena parte de lo que hay de la infraestructura provisional que en 1961 más o menos se dejó construida en un tiempo récord además bien es una población la población estudiantil es una población muy pobre muy pobre es decir la vulnerabilidad social de ellos es enorme yo fui profesor de aquí de la universidad distrital y yo recuerdo efectivamente allí la universidad distrital por ejemplo se atiende a una población tan marginal pobre en los escasos recursos muy difícil pues esta es mucho más vulnerable más o menos para que ustedes se den una idea se hagan una idea del asunto entonces hay un sistema de dotaciones públicas poderosísimo que ha tenido que construir desde sus orígenes la universidad residencias apoyos alimentarios almuerzos desayunos es decir la universidad necesita funcionar con esas dotaciones porque si no no es posible que los estudiantes puedan estar allí o permanecer claro eso implica eso implica también unas inversiones enormes en nuestro presupuesto central y que efectivamente nos limitan en otros en otros en otros frentes de inversión sobre todo en investigación bueno nuestros currículos desde un principio hasta hoy son currículos producto de la revolución verde eso es importantísimo también comentarlo es decir nosotros somos producto de esos grandes pactos de distribución del trabajo distribución mundial del trabajo y a nosotros nos tocó producir arroz bueno en general cereales en tierras mecanizadas y nos pusieron unos currículos muy claramente establecidos donde había que pues mediante unas tecnologías muy concretas sacarle el último rendimiento posible al suelo así de sencillo sin tener ningún tipo de contemplaciones ambientales al respecto también la universidad se ha concentrado hasta hoy en atacar un problema que ha persistido siempre y es el déficit de docentes en los grados de primaria y secundaria siempre el departamento ha tenido ese inconveniente ese problema las normalistas o los normalistas no han logrado dar cobertura suficiente entonces esta universidad también trata de dar respuesta a estas demandas de profesores en básica y en media entonces se está titulando permanentemente a egresados con estas condiciones también otra característica que hay que mencionar es que hay una sobredeterminación de los poderes políticos regionales sobre la vida universitaria es muy curioso eso cuando nosotros llegamos pues a ver lo voy a figurarte de esta manera yo estaba haciendo una conferencia sobre historia regional y un señor al fondo del auditorio gritó viva el doctor León Higildo Bernal y luego terminó diciendo viva el partido liberal entonces yo decía pero ¿dónde vine? ¿dónde vine? ¿a dónde vine a trabajar? pues efectivamente son poblaciones donde universitarias donde los partidos tradicionales han tenido una influencia permanente han respirado de alguna manera la vida universitaria se hace proselitismo adentro de forma abierta y descarada y eso ha afectado también la gobernabilidad la eficiencia o la transparencia en el manejo de los recursos también eso ha deteriorado mucho unos mínimos estándares de calidad entre comillas calidad más adelante vamos a ver que ese término se cuestionó durante la reforma y finalmente pues tenemos una carencia de comunidad académica eso se colige en lo anterior no hay un etos universitario como decimos también aquí en Colombia y eso pues efectivamente son elementos que le ponen muchas adversidades al proceso de reforma bien sobre otros elementos también que son importantes como antecedentes la universidad ha permitido que estas personas egresadas logren ascender socialmente de las capas bajas a las capas medias al menos incluso de capas medias a capas altas y eso lo ven como un valor importante un bien muy importante en la región y al mismo tiempo es una universidad que quieren protegen que la ven como una oportunidad de progreso o ascenso social es decir al mismo tiempo que la usan a través de las clientelas de los partidos tradicionales usan la universidad como un botín de guerra en estos procesos al mismo tiempo la población considera que es un bien público muy importante que hay que proteger y que hay que financiar etcétera etcétera pero pero efectivamente esto se debate en esa contradicción es una universidad financiada por transferencias buena parte de su presupuesto se financiaba con transferencias hasta 1995 es decir lo que era recursos propios era muy poquito y era una universidad muy chica eran solo 5 mil estudiantes la mayoría eran de presencial del 95 más o menos hasta 2012 la universidad sufre una transformación un cambio absoluto tenemos 40 mil estudiantes es el momento climático de ese crecimiento de la curva 40 mil estudiantes 30 mil son del instituto de educación a distancia que no es a distancia sino que es un programa semi presencial o programas semi presenciales y 10 mil de presencial entonces de un momento a otro tenemos 40 mil estudiantes sin que las transferencias hubiesen incrementado ni las regionales o sea la del departamento ni las del presupuesto nacional las del ministerio entonces se creó un mecanismo de expansión de la matrícula o de la cobertura sin tener en miras el problema de la financiación y de la estabilidad financiera de la institución pues bien ¿qué pasó? en el 2012 más o menos se produjo una reforma administrativa y se crearon 639 cargos de orden administrativo los cuales incrementaron de forma exponencial los ingresos de los trabajadores no hubo concurso público de méritos todos los partidos tradicionales incluso partidos alternativos tuvieron como sus cuotas allí llegaron y pusieron su gente y obviamente la carga financiera de esa nómina se disparó se disparó y en el 2016 enero de 2016 ya nosotros teníamos una nómina impagable los profesores no tenían pues no se les había honrado con sus obligaciones salariales y prestacionales o se les honraba 15 días 20 días tarde no se les pagaban las primas y con escenario prácticamente de cierre es cierto o sea el ministerio propuso la intervención el rector del momento quien fue pues en realidad llevó a la universidad a esta situación de debacle el anterior él también propuso que la universidad pues fuera intervenida por el ministerio someterla a una ley de austeridad que se llama ley 550 bueno una ley de quiebras y de austeridad con el fin de poder superar la famosa crisis financiera claro para que ustedes vean un poco la diferencia son actualmente hay 639 cargos de planta administrativa y solamente hay 323 docentes de planta o sea hay más funcionarios administrativos de planta que profesores de planta es el doble la cifra condensa muchas decisiones políticas ¿no? de años ¿no? esta cifra es muy importante mencionarla porque efectivamente lo que se demuestra es que se ha priorizado es en la inversión del sector administrativo y no se ha priorizado en 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 solventar las demandas de docentes de planta en general de academia bueno hay otro bueno hay un elemento que antes de entrar en los detalles es importante mencionar que también nos pareció muy muy curioso es que desde las desde los rectorados se 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 hacía tradicionalmente una suerte de contación tosca de las de la izquierda nos llamamos tosca porque no era para nada sutil era muy directa y era una situación casi que naturalizada ¿no? o sea tú no hagas mucho ruido que yo te doy una OPS ¿no? no me hagas ruido porque yo te voy a dar un contrato y tengo que decirlo que sucede allá no lo he visto en otras universidades pero allá particularmente sucede buena parte de las organizaciones estudiantiles ¿no? voy a depensionarlas pero advierto que sucede solo allá no lo he visto en otros lugares como la OCE la CEU la FEU el MOVIR etcétera etcétera partidos tradicionales de la región sino que también pasó con estos partidos su expresión de la izquierda claro quizás los únicos que se marginaron de esta orgía presupuestar como le hemos llamado fueron los de la UP fueron los únicos que dijeron bueno nosotros en realidad consideramos que esto es un desastre y no nos interesan puestos ni nada sino que la universidad invierta de forma eficiente y de forma transparente los recursos pues no sucedió entonces es una obviedad que esa universidad podría tener años con 640 OPS o el orden de prestación de servicio que prácticamente era más que la nómina administrativa que ya había de planta aprobada y claro y una suerte ¿no? de contratistas que pertenecían a todos estos partidos u organizaciones ¿en qué se pusieron de acuerdo? ¿no? los microconsensos se ponen de acuerdo en torno a una idea fundamental la universidad debe persistir una suerte de universidad premoderna ¿no? o tradicionalista con vetas señoriales ¿no? una cosa más o menos así es lo que hemos podido percibir en perspectiva más sociológica casi que un estado de cosas típicas de los regímenes hacendatarios ¿no? es la manera como nosotros en su momento figurábamos o explicábamos lo que estaba pasando o sea ¿en qué se han puesto de acuerdo a todos estos actores? pues en que esta universidad tenga en que la universidad tenga este estado de cosas ay perdón ¿no se estaba viendo? no ¿nunca? ¿nunca? tengo que volver a decirlo tengo que volver a aquí sí bueno entonces bueno lo que sucede en una situación de estas cuando uno pues ni siquiera trae grandes relatos de la modernización de una universidad sino cosas mínimas los mínimos que debe darle soporte a una a una universidad moderna entonces claro las reacciones son de este tipo ¿no? cuidado no hagamos reformas porque esta reforma implica que la derecha se va a tomar la universidad nadie debe doctorarse porque llevar a un profesor a un doctorado es costosísimo y eso implica que no podemos pagar nóminas administrativas los docentes son ricos incluso se creó una narrativa de conflictos interclase entre los docentes y los estudiantes que empezaron a proteger a las organizaciones y también a los partidos tradicionales que resultaron perjudicados o afectados por el problema de la crisis financiera no es posible mejorar había un fatalismo catónico fuerte también son típicas respuestas conservadoras o destructivas es mejor que la intervengan en la academia son gastos esos son gastos no hagamos inversiones en eso la reforma es hambre y es la derecha otra forma de condensar hay que sostener los gastos administrativos a toda costa una cifra rápida en el 2014 del costo total de personal de la universidad de todas las nóminas de personal el 45% era nómina administrativa en el 2016 hoy ya la llevamos en 38% y aún es alta es muy alta otras universidades regionales están en el 22 23% nosotros todavía estamos en el 38% bueno esto estaba esto estaba por esta a ver los profesores en general los profesores de planta nos organizamos ante la crisis porque efectivamente fue así ante la crisis financiera aunque llevamos un tiempo desde ASPU regional tratando de liderar una serie de reformas que voy a tratar de resumir necesitábamos intervenir en el movimiento estudiantil de alguna manera porque lo que había era una situación absolutamente pasiva acomodada de aceptación total frente a lo que estaba pasando en el propio movimiento estudiantil solamente algunos líderes estudiantiles fueron sensibles al llamado del profesorado pero en realidad fueron muy pocos empezamos a denunciar el clientelismo en la institución empezamos también a poner el ojo en un tema que había una concentración una hipertrofia de inversiones solo en algunos sectores y en algunos departamentos facultades que también obedecían a decisiones clientelistas empezamos a demandar una administración eficiente de los recursos bueno a exigir una reforma estatutaria con la participación activa del profesorado hicimos procesos asamblearios por estamentos y también asambleas multiestamentarias bueno exigimos el aumento de la planta docente empezamos a demandar pues mejores desempeños en las pruebas de calidad de nuestros propios egresados en investigación y publicaciones aquí yo quiero remarcar un asunto cuando nosotros nos evalúan todos estos indicadores de razonamiento matemático de comprensión de lectura de inglés eso que saber pro evalúa esos siete indicadores se dice nosotros estamos siempre rezagados estamos por debajo del promedio nacional de las públicas estamos por debajo por ejemplo de las universidades privadas de la universidad de Ibagué la nacional por ejemplo es una distancia enorme la universidad nacional de Bogotá o sea efectivamente esos indicadores muestran que nuestros egresados tienen enormes precariedades esos indicadores por supuesto hay que mirarlos con calma y en el tema de investigaciones y publicaciones nosotros siempre estamos en el último cuartil de las universidades públicas siempre estamos en el 26 en el 28 o a veces estuvimos al 24 pero en realidad siempre estamos rezagados en el tema de investigaciones y de publicaciones pues es muy precario eso la producción de revistas científicas es en realidad escasa se produce efectivamente pero los docentes lo que hacen es someter a consideración de otras internacionales o de otras universidades su producción de artículos pero el proceso propio es escasa y bueno empezamos también a exigir que las políticas universitarias pusieran un foco muy importante en las demandas regionales o sea nos encontramos por ejemplo con proyectos sobre coliócteros en el Mediterráneo financiados pues por varias entidades y la Universidad de Oxford es claro uno se pregunta bueno pero está bien está bien que estudiemos el Mediterráneo pero esto es una universidad regional y aquí tenemos enormes líos problemas de riesgos problemas de actividad volcánica problemas de enfermedades tropicales 1500 problemas que hay que resolver o contribuir al menos a estudiar y a definir y a definir unas líneas de política para poder intervenir eso más o menos en términos generales lo que empezamos a exigir bueno aquí rápidamente presentamos los hitos de esta reforma profunda en el año 2013 y 2014 hicimos un proceso que denominamos constituyentes universitarios los estudiantes se vincularon a estas constituyentes nosotros en ASPU tuvimos una presencia activa en las organizaciones también de la estructura pues de las constituyentes de la estructura organizativa me refiero y pues los sindicatos tanto de trabajadores administrativos como de docentes participaron las organizaciones estudiantiles también participaron hubo momentos por ejemplo de 840 personas debatiendo en torno a una agenda previamente establecida durante ese periodo ¿cuál era el objetivo de la constituyente universitaria? en realidad era reformar los estatutos hacerle unas transformaciones de fondo a los estatutos por muchas razones que no voy a dar detalle pero una de ellas era que incluso eran estatutos anteriores a la constitución de 1991 que ni siquiera se habían atemperado a la situación de una constitución que es más garantista una constitución de enfoque más social y ecológico que es la del 91 entonces había muchas razones pero se inició el debate y finalmente eso colapsó se empezaron ciertos actores universitarios cuando vieron que tras la constituyente también iba un plan de austeridad se discutía el tema de la racionalización de los recursos y demás entonces ciertos actores empezaron a ponerle cortapisas al proceso y finalmente eso colapsó pero nosotros ante esto no nos frustramos y construimos otro espacio que llamamos asamblea universitaria persistió una parte de 2015 otra parte de 2016 esto implicaba 146 sescaños con representación de todos estos sectores o sea de administrativos docentes estudiantes estas personas llegaban a estos sescaños a través de elección directa de sus distintos estamentos o facultades departamentos dependía de cada caso y finalmente esto también fue degradado lo mismo cuando la agenda se empezó a tocar el tema de la crisis financiera y la necesidad de intervenir la nómina porque había unos gastos impresentables etcétera etcétera pues de nuevo eso eso colapsó incluso enviaban representantes al proceso a defender literalmente los puestos a defender las plazas que ellos tenían o a defender las plazas que tenían sus esposas sus hijos porque eso es otra cosa que hay que decir las clientelas también eran familias ampliadas o sea la universidad se convirtió en eso también en una especie como de microempresa familiar donde los trabajadores e incluso docentes pero muy pocos no tengo que decirlo tenían literalmente a sus familias trabajando en la institución y aún hay muchos que tienen sus familiares en la institución que nunca ingresaron por mérito sino que entraron por recomendaciones políticas bien esto colapsó como les dije y empezamos otro escenario porque había que persistir los estudiantes se fueron alejando los administrativos y los sindicatos articulados a estas cosas de los administrativos se fueron retirando y finalmente nos quedamos los docentes los docentes de plan y el primer semestre de 2016 con la crisis financiera más dura que teníamos en ese momento en la situación más dura empezamos a construir el famoso documento de la reforma profunda en mesas de trabajo muchas horas muchas sesiones de trabajo en asambleas con 240 docentes de planta en la mayoría de las ocasiones tuvimos una participación superior a 180 docentes pero obviamente había comisiones había subcomisiones y finalmente se produce ese documento que en realidad son lineamientos para modernizar la universidad y darle más contenido empírico a los procesos democráticos dejar de hacer una cosa más formal hacer una cosa un poco más más de contenido es decir acabar o desgastar el representativismo y darle más peso a la participación esta reforma profunda fue un documento que se le presentó al rector del momento para que lo tomara en cuenta y el rector pues no quiso en realidad no lo consideró finalmente ese rector sale sale porque básicamente los profesores y un grupo o un sector de los administrativos inician una huelga de hambre la situación fue tan extrema que hicieron una huelga de hambre varios de mis colegas profesores de planta estuvieron en la huelga de hambre y el rector ante la presión bueno finalmente renuncia entonces cuando hay el recambio el rector que llega dice yo sí me comprometo con la reforma profunda él no había participado en ningún momento él es profesor de planta de la institución pero estaba en comisión estaba afuera en una comisión administrativa y él lee el documento lo revisa y dice oiga esto es interesantísimo es un documento muy valioso yo esto lo voy a incorporar en mi plan de trabajo entonces empieza a incorporarse los objetivos fundamentales de la reforma profunda bien después de esto el rector nos da la posibilidad o nos facilita los escenarios para iniciar la reforma estatutaria de la universidad entonces comenzamos en comisiones de trabajo con docentes a elaborar el estatuto general de la universidad y luego el estatuto docente de la universidad el estatuto docente ya lo estamos terminando hemos avanzado bastante pero faltan ajustar cosas claro estas comisiones son mucho más chicas pero pero pues tiene un diseño metodológico que en unos momentos ha funcionado en otros momentos no y es que implica consultas y debates en la base profesoral de cada departamento y eso fueron pues más o menos los hitos de la reforma de manera muy accidentada les estoy contando pero que pero que les quiero decir que fue absolutamente duro difícil complejísimo hacerlo o sea la inmovilidad la pasividad con la cual nos encontramos desde ese momento en que empezamos a pensar el tema de la reforma es indecible o sea no nos puedo transmitir ese escenario en pocas palabras en pocos días decir era muy complejo hacerlo entonces las cosas que estamos haciendo efectivamente coinciden con una renovación generacional o sea nosotros nos encontramos con con más de 30 40 colegas que pues venían de las universidades nacional sobre todo nacional egresados de la nacional y y bueno nos nos dimos a la tarea de de hacer de hacer esta esta reforma bien voy a mencionarles rápidamente porque quisiera intercambiar con ustedes algunas opiniones las líneas importantes del estatuto general pues para que ustedes se lleven una idea en la retina más más clara el estatuto general que se propone y que ahora se está discutiendo en el consejo académico y en el consejo superior crea una instancia de deliberación cada tres años que se llama congreso universitario donde todos los actores tienen asiento etcétera etcétera requiere una reglamentación pero el espíritu de un congreso universitario esa idea quedó impresa en el estatuto general para meterle un proceso de deliberación de la base de la universidad que faltaba que no existía en esa institución por eso se propone un congreso universitario se propone también un claustro de profesores que consiste en una reunión literalmente de docentes de una facultad o de una escuela o de un instituto o de un centro que por situaciones excepcionales lo ameriten y el claustro puede producir literalmente cambios propuestas de acuerdo propuestas de reglamentaciones propuestas de incluso modificaciones a los planes de desarrollo o a los planes de facultad o a los planes de las facultades se plantea la elección directa de rector por parte solo de docentes y de estudiantes en una proporción 60-40 los administrativos no tienen aquí ninguna participación lo ideal sería que la tuviesen pero los docentes en el debate finalmente dijeron que no o sea es porque esto en realidad se sometía votaciones con mayoría cualificada y efectivamente perdió esa posibilidad ¿por qué? por los antecedentes que hay por su conexión directa con el problema de la crisis financiera no es una cosa excepcional en Colombia recordemos que la Universidad de Nariño tiene elección directa de rector solamente con docentes y con estudiantes activos recordemos eso o sea eso no es raro o sea aquí ya ha pasado bien no viola la ley 30 porque la ley 30 no dice explícitamente que el consejo superior es el que elige y designa solamente dice que designa entonces ¿designa qué? pues designa el que elija la comunidad otra cosa interesante es que bueno los directores de escuela los decanos etcétera etcétera los directores de programa deben ser docentes de planta anteriormente no eran docentes de planta incluso políticos regionales terminaban dirigiendo unidades académicas allí llegaban prácticamente a dedo en muchos casos ahora tienen que ser profesores de planta es un elemento muy muy importante el grado de clientelización era tal para ponerles un ejemplo que el director de un programa académico terminaba haciendo campañas políticas al interior de la universidad no solamente por un rector por un senador por un candidato a la presidencia de la república y usaba la infraestructura los espacios de la universidad para hacer campañas lo mismo podía suceder por ejemplo con un decano aunque no era tan no era tan recuerdo se exige voto electrónico para poblaciones dispensas o difícil cobertura con urnas que es el voto electrónico o sea los egresados ahora tendría la posibilidad de acceder al voto electrónico lo mismo los estudiantes ¿por qué? porque nosotros tenemos una población en distancia muy grande en los programas semipresenciales y eso prácticamente se ha convertido en una logia o sea se eligen con muy poquitos votos son representantes estudiantiles en órganos muy importantes de gobierno pero en realidad no hay ningún debate democrático no hay contacto con los estudiantes lo mismo sucedía con los egresados o sucede se proponen fusiones de facultades aquí había facultades monoprograma o sea cualquier o sea cualquier persona quería una facultad cada vez que creaba un programa nuevo se hizo mucho más racional ese proceso de creación de facultades se suprimieron los departamentos los departamentos eran los departamentos en realidad no funcionaban no tenían una división epistémica clara y se crearon mejores escuelas para poder controlar o para poder administrar mejor tanto el currículo como los docentes y tener siempre esa relación bien articulada desde un director de escuela y en todos los niveles de formación desde el pregrado hasta el postdoctorado aquí debo anotar la universidad es pequeña pero la universidad tiene pregrados tiene especializaciones maestrías y doctorados tiene una oferta en todos los niveles eso es importante y bueno no se no se permitió que la universidad siguiera un único modelo de universidad sino que en el debate democrático el proyecto de rectorado tenía la posibilidad de proponer el modelo de universidad porque había un debate conadísimo respecto bueno cuál es la universidad que se quiere por ejemplo mis colegas del sindicato exigieron que fuera una universidad descolonial o sea una universidad alineada con todo el trabajo de Düssel todo el modelo de Düssel y de la ecología andina y demás entonces eso es imposible aquí somos revolución verde es el algodón el arroz el café el monocultivo como se le ocurre o las investigaciones en césar básicas son muy analíticas muy separadas unas de otras ustedes proponen un monstruo interdisciplinario que eso no lo entiende nadie etcétera etcétera o sea todo lo que implica hacer una universidad descolonial etcétera etcétera bueno otros pues el analítico utilitario el típico es muy del mundo de los ajón y el comportiano clásico que implica muy poquitas facultades pero una formación mucho más mucho más clásica eso fueron que no deja de ser también positivista eso es el término generales y si el proyecto de rectorado gana con la propuesta descolonial pues será la propuesta descolonial que tenga que implementarse o si gana el cosmológico pues obviamente esa apuesta será la que el rectorado desarrolle bueno esos son como los elementos claves que quería mencionar sobre el estatuto general bueno un balance o sea que desaciertos de la reforma que adversidades tenemos hay una lucha enconada por el control del rectorado y el consejo superior quienes están allí partidos tradicionales organizaciones estudiantiles partidos de izquierda todos ellos por intereses diversos pero especialmente en el control de los puestos de la universidad de la burocracia de la institución y enconada significa que van a medios sacan pasquines hacen tropeles o sea es una es una confrontación hasta física también la gobernación del Tonima ejerce una presión enorme para que las cuotas que ya tienen permanezcan las cuotas que tienen muchas de ellas se han cambiado por presión del profesorado en la medida que son personas que no cumplen con los mínimos del desempeño del cargo entonces se ha cambiado entonces la gobernación ya está muy molesta y dicen no señor usted ya no me cambia más a la gente pero además de que no quiere que se cambie hay que ampliar las cuotas entonces hay mucha presión de la gobernación y chantaje por supuesto detrás las gobernaciones también tienen posibilidad de inyectar recursos a través de convenios o sea a través de cooperación o sea con la institución las autoridades académicas del consejo superior del ministerio de educación y de la presidencia de la república se oponen a la reforma no por el contenido de la reforma sino porque los partidos sobre todo el liberalismo regional y los sindicatos de administrativos y las clientelas que resultaron afectadas les han hecho mucho lobby les han dicho no ustedes no pueden aprobar eso incluso lo expresan directamente nos gusta la reforma pero por los antecedentes que hay no la podemos no es fácil que la aprobemos o la apoyemos la mayoría de las organizaciones estudiantiles se apartaron de la reforma que es una curiosidad es una cosa muy excepcional en Colombia que el movimiento estudiantil que usualmente ha sido sensible con estos asuntos se margine se margine y aquí por movimiento estudiantil hay que entender algo con precisión son algunos líderes estudiantiles que estuvieron en estos micro consensos que permitieron constituir sus clientelas y que resultaron afectados son estos líderes estudiantiles en realidad porque la base estudiantil manifiesta al menos en redes que apoya que apoya la reforma que es interesante la reforma pero sobre todo los líderes no quieren se apartaron y el protagonismo lo tomó solo el profesorado es un tema que genera adversidades de todas maneras es una deficiencia del proceso la mayoría de los profesores y de la nueva administración pues les respaldan la reforma pero los sindicatos administrativos la quieren desmontar hoy incluso por ejemplo hay un gran debate porque los actos administrativos que aproban modificaciones de nómina no se han podido aprobar por ley de garantías y la ministra de educación y la presidencia de la república ha dicho ustedes no pueden hacer modificaciones por ley de garantías y estoy en un debate atroz con ellos porque ellos mismos han emitido conceptos jurídicos o sea las propias oficinas jurídicas diciendo que bajo la autonomía universitaria se pueden hacer modificaciones de nómina en ley de garantías o sea ellos mismos contradicen los propios conceptos de sus asesores jurídicos e incluso la gobernación del Tonima se opone también en ley de garantías a hacer modificación de nómina tal vez en un cálculo bueno tal vez no muy seguramente por un cálculo electoral porque modificar nómina en elecciones es para ellos complejísimo bueno y la crisis financiera fue el disparador efectivamente de la reforma pero el proceso de austeridad que nosotros hemos construido los recortes que hemos podido promover en el personal administrativo al final puede desembocar en un proceso de incoheribilidad total de la institución hoy mismo la mayoría de los ahorros se han hecho porque los profesores han empezado a asumir funciones académico-administrativas que antes estaban en la burocracia en la alta burocracia y eso ya los tiene molestos de por sí porque no han podido pues consagrarse sus actividades sobre todo de investigación no todos por supuesto pero si hay varios que expresan su molestia al respecto la crisis financiera no es cualquier cosa entre 2014 y 2016 la universidad gastó 46 mil millones de pesos eso en dólares para ponerlo aquí serían como 20 mil dólares ¿no? 20 mil dólares no, no, no estoy seguro 46 mil millones de pesos es mucho dinero es como la mitad de nuestro presupuesto anual esa plata se la gastaron sin tenerla literalmente la gastaron o sea nos abrieron un hueco enorme y cuando el rector nuevo recibió la institución le tocó de entrada le tocó consolidar un déficit de 24 mil millones de pesos más o menos eso perdón 2 millones de dólares nuestro presupuesto es de 112 mil millones de pesos anual ese es nuestro presupuesto o sea casi la mitad se lo gastaron y bueno se lo gastaron en en parrandas regalando lapiceros regalando camisas dilapidaron del recurso pero finalmente esto puede dar al traste con la reforma porque gobernar allí esta institución en esa región implica también enfrentar hasta situaciones como como hechos violentos entonces hace poco hicieron un tropel aquí el tropel es una expresión violenta de los estudiantes de forma organizada etcétera etcétera y y o sea y dentro de las consignas que se coliaban pues estaban pues estaba claro que había incomodidad de parte de estos estudiantes o no sabemos bien si son estudiantes todos la incomodidad por parte de los que bueno por parte de estas cosas que se están haciendo ¿no? contra contra los miembros del consejo superior que están apoyando la reforma entonces eso intimida a los miembros del consejo superior también a los docentes que están apoyando desde la base desde la base profesora le están apoyando la esta reforma bueno yo yo dejo aquí muchas gracias por la atención quiero discutir más a la inversa de lo que hablábamos ahora con Daniela y con con Adrián entonces retomo una frase que le escuché hace algún tiempo a alguien que ocupaba un cargo directivo en esta universidad pero que escuchó en algún evento académico y ese también lo escuchó pero entonces decía que a propósito de los temas de planeación que a propósito de los temas de planeación todo funciona cuando se planea que cuando se planea todo funciona perfecto hasta que los seres humanos empezamos a actuar empezamos a hacer la tensión aquella clásica entre diseño y ejecución lo aleatorio un balance del simposio en lo profesional en lo institucional en tanto la responsabilidad que tengo en la universidad referiría un inmenso agradecimiento a quienes asistieron a quienes contribuyeron a que llegara finalmente este momento después de decir terminamos hubo ocasión de de observar las digamos asimetrías en términos de investigación en América Latina a propósito del gobierno universitario de políticas de educación superior una cosa es decirle a los estudiantes en clase en México hacen esto llevan tanto tiempo en Argentina trabajan así llevan tanto tiempo y otra cosa es haber tenido la ocasión de que estudiantes de la maestría estudiantes de pregrado tuvieran la ocasión de verlos escucharlos directamente después de haber conocido parte de sus textos afortunadamente queda el registro entonces vamos a trabajar mucho con este registro audiovisual posteriormente les escribiremos para sugerir que nos si nos pueden compartir las diapositivas de ayer porque nos hicieron una sugerencia en términos de organizar un video con las exposiciones que sirva de manera didáctica para trabajar en diferentes espacios en la universidad eso también nos implica entre comillas desempolvar las intervenciones en su momento de Romualdo cuando estuvo y de Carlos Mazola cuando estuvo y poder diseñar una herramienta didáctica que contribuya a este a este trabajo de contribuir a la consolidación de este tema de estas perspectivas de investigación sobre las universidades sobre la educación superior en la universidad pedagógica nacional no nos cansaremos de el agradecimiento por por compartir esa experiencia de quienes tienen trabajo consolidado en otros países en América Latina y eso obviamente sin que haya sido porque nunca lo fue ni lo será hace que los que han tenido ocasión quienes han escuchado las intervenciones en estos dos días terminen haciendo comparaciones pero comparaciones que enriquecen en términos de formación y a la inversa ustedes también han tenido la ocasión de ver resultados de graduados resultados institucionales en términos de la formación de investigadores en educación a través de las intervenciones de los egresados de la maestría en educación de la universidad pedagógica nacional que no necesariamente implica juicios de valor como lo han señalado en las intervenciones sino son experiencias distintas son posicionamientos regionales en términos de las historias constitutivas de la manera en que se han configurado nuestros sistemas de educación superior y que Colombia frente a los dos países México y Argentina tiene otras trayectorias pero me parece que ha sido muy enriquecedor y particularmente en el balance que realizaremos dentro del grupo recogeremos lo que corresponde además como les había comentado cada vez a pesar de la oferta institucional cada vez pareciera irse agotando las posibilidades de que a esta maestría y a esta universidad ingresen nuevos profesionales interesados en investigar sobre educación superior pero pues yo a la larga como hago parte del inventario de esta universidad me quedan más o menos 15 años pues seguiré esforzándome porque haya esa posibilidad pero también tengo que hacer movimientos con miras a que se pueda consolidar ese espacio una anécdota no es la primera ocasión en que se pueden hacer contrastes en esta universidad sobre el particular en 2010 cuando hubo una discusión a propósito del plan nacional de desarrollo también hubo una discusión fuerte contra las políticas y era interesante comparar toda la agitación la movilización en términos de protestar contra un nuevo plan de desarrollo en términos de financiación masivo y en esa ocasión lo que dijimos en el departamento yo les sugeriría a quienes estaban dirigiendo el departamento en ese momento invoquemos a los especialistas a los expertos de planeación nacional que nos cuenten cómo es que está organizado el gasto público y dentro del gasto público cómo está organizado el presupuesto la financiación en últimas de la educación superior en Colombia entonces la jefa del departamento compró la idea hizo la difusión institucional convocó vinieron los especialistas de planeación nacional y asistimos cinco tres más ella y yo pero la idea es que haya esa posibilidad de ir consolidando este conjunto de procesos y además la comparación contribuye y la intervención de Alexander nos da también otros elementos a propósito de circunscribir experiencias regionales dentro de la manera en que se van configurando acciones internas de las universidades frente a acciones externas gubernamentales a propósito de cómo funcionan las universidades públicas dentro del conjunto de la educación superior en Colombia de hecho escuchando a Alexander recordé mucho la investigación de Ricardo Lucio y Mariana Serrano quienes publicaron su investigación en 1992 que a la fecha no había una investigación similar sobre el particular que pueda hacer contrastes hay trabajos que hablan sobre educación superior pero no con un enfoque en términos de acción gubernamental encaminado a la resolución de problemas públicos y una precisamente de las planteamientos de ellos en términos críticos respecto de las universidades regionales es esa la relación política regional con las universidades públicas pero hay diferencias también entre las universidades regionales dependiendo de cómo se constituye un elemento que plantea Alexander cómo se configuran las comunidades académicas y en eso coincidimos plenamente con uno de los planteamientos también que hacía Adrián se ha instalado la idea de universidades de investigación pero donde hay solamente condiciones profesionalizantes entonces eso genera una situación bien complicada y en términos de esta experiencia nos da muchos elementos para ir comparando cómo se ha configurado nuestra educación superior que es una última una de las preguntas quedan también unos elementos muy importantes cuando trabajamos los seminarios en la maestría uno de los asuntos que le decimos a los estudiantes es si el culpable de los males en las universidades públicas particularmente es el neoliberalismo el imperialismo el capitalismo bueno pues ya tenemos una respuesta que vamos a investigar si ya tenemos unas respuestas predefinidas que es lo que vamos a investigar y lo que les planteamos es que en últimas es necesario configurar una problemática teórica que circunscriba la construcción de sus objetos de investigación y aquí con las intervenciones con los elementos que se han ofrecido en términos de las conclusiones de los hallazgos pero sobre todo el esfuerzo el trabajo los acumulados en la comprensión de esa relación entre las problemáticas teóricas y los objetos de investigación nos dejan unas nos comparten unas experiencias muy importantes en términos por ejemplo de eso que trató de señalar Sandra Patricia esta mañana grosso modo y es identificar oposiciones una de ellas por ejemplo cómo se pueden hacer análisis entre la base y la cúspide en la toma de decisiones o lo que algunos hablan abajo arriba arriba abajo en el diseño de políticas institucionales es una oposición por ejemplo interesante que hay que problematizar teóricamente a propósito de los trabajos de las investigaciones que se realizan por parte de los estudiantes no solamente de los estudiantes que se adscriben a trabajar con nosotros sino de los otros estudiantes o estudiantes de otros grupos que no miran la educación superior sino miran las escuelas por ejemplo que podrían establecer ese tipo de observaciones a propósito de toma de decisiones otra oposición entre lo interno y externo la intervención de Alexander nos da mucha información sobre las lógicas internas de una institución uno les puede preguntar a algunos ah bueno después de escuchar la experiencia que nos comparte Alexander el neoliberalismo cerró casi cierra la universidad del Tolima o sea esa no es la pregunta porque ya es una respuesta sino ahí lo que habría que establecer es como las historias regionales dan cuenta de esas tensiones en la creación de la universidad pero sobre todo del 55 a la fecha que ha sucedido con quienes constituyen la universidad a propósito de la relación en la configuración de políticas etcétera también nos ofrecieron elementos muy importantes de análisis en términos de la relación entre autonomía y heteronomía intervención no intervención y sobre todo magistralmente la manera en que han configurado el gobierno universitario y los análisis que han hecho sobre las políticas en cada uno de los países que nos dejan un telón de fondo para saldar una deuda nosotros tenemos algunas publicaciones menores en donde compartimos algunos de los hallazgos en términos de las investigaciones que hemos realizado pero tenemos comprometido hacia el segundo semestre del año entrante poder entregar compartir una publicación que dé cuenta de resultados que dialoguen con investigaciones en el contexto regional no es una promesa pero sí tenemos ya un conjunto de consolidados porque a medida por ejemplo que escuchaba la por citar la última intervención de Adrián como en Colombia también hay unas especificidades que contribuyen a explicar primero cómo se configura la educación superior particularmente en Colombia y segundo cuál es el lugar ocupado por las universidades públicas dentro de la educación superior en Colombia son las dos preguntas que nos animan desde hace este es el segundo año creo que para el año entrante el proyecto de investigación que presentamos no va a ser muy exitoso pero de todas maneras vamos a seguir trabajando de otros seminarios de algunas actividades porque esas siguen siendo nuestras dos preguntas sobre todo en términos de la manera en que por ejemplo cuando uno observa en Colombia la configuración del estado porque esos análisis que ustedes nos comparten en términos de la relación estado universidades públicas no es fácil identificar en Colombia que haya estudios sobre el particular o se hacen análisis específicos y aislados de políticas o algunos hacen análisis sobre el estado pero no los vinculan y mucho menos en términos del análisis de educación superior en cuanto tal ni de la configuración de las universidades públicas algunos de los autores que han publicado textos sobre políticas de educación superior lo hacen en términos de la prescripción como asesores de príncipe en la lógica de lo que plantea Adrián y entonces nosotros hemos ido configurando un proceso en donde de manera digamos específica entre 1863 y 1953 que cuando se da el golpe militar la dictadura Rojan Pinilla como plantearon hay una alternancia de largos gobiernos conservador liberal liberal conservador liberal y conservador y después del 53 al 58 que es la dictadura militar entre 1958 y 1974 se crea lo que se denominó el frente nacional vía resolución de la violencia partidista que hubo en Colombia porque este periodo porque lo quiero dejar así anotado porque mucho de lo que fue la invención de lo que actualmente se denomina educación superior en Colombia se gestó durante ese periodo y durante ese periodo fue que se consolidó la transición en donde se instituyó el predominio privado y se subordinó la presencia de las universidades públicas específicamente las instituciones de educación superior pública en Colombia luego desde los 70 a la fecha la manera en que se fue configurando problemas de políticas públicas es resultado precisamente de esa transición de esa manera en que hubo tanto una concentración del poder político vía frente nacional como una consagración del mercado que llevó a la concentración de un capital escolar en el sector privado a nivel institucional a nivel de matrícula y a nivel de la oferta de programas académicos entonces la configuración de ese conjunto de problemas nos ha llevado a que el presente como comentábamos en estos días por un lado el estado vía la acreditación como intentó mostrar esta mañana Sandra Patricia Guzmán por un lado el estado a través de acciones gubernamentales trata de pelar por la calidad vía sistema de acreditación en donde al presente solamente el 11% de los programas de total de programas de pregada en Colombia está acreditado una política que empezó en el 98 pero por otra parte sigue funcionando el mercado de una manera fuerte entonces vimos 1992 se pasa de 1900 programas a 2015 con 11.000 programas es una asimetría bien interesante que es necesario seguir profundizando nuestro trabajo continúa y finalmente rediseñaremos estrategias porque la idea que tenemos es continuar con la invitación a especialistas regionales con quienes podamos fortalecer algún tipo de diálogo pero también a la inversa seguir asistiendo a los eventos que regionalmente convocan a propósito de estos temas dado que en nuestro país como lo reiteró a Alexander este tipo de conversaciones es casi inexistente salvo que la convoque a SCUM para directivos es otra lógica termino a propósito de eso cerrando con una anécdota que le decía alguien a propósito de cuando estuve en Argentina le dije cuando ahora que estuve en el congreso de la universidad como objeto de investigación argentina le decía a alguien en el departamento de posgrado le decía mire me di cuenta que que estaba viviendo una etapa de abstinencia fuerte o sea no hay posibilidades aquí de dialogar con alguien entonces estando en ese congreso me sentí pleno como los adictos cuando dejan la droga o sea recaí y me sentí feliz pero cuando regresé entonces el síndrome de abstinencia fue muy complicado y hoy en día voy a entrar otra vez en síndrome de abstinencia con la partida de ustedes dos muchas gracias Daniela muchas gracias Adrienne han sido geniales y a todos los participantes muchas gracias muy amables gracias